Soldado de élite en el apocalipsis este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 651 No estoy de acuerdo. Después de escuchar la llamada de los Broadguards, los comandantes devoradores que se habían estado escondiendo a un lado hace un momento porque los Broadguards querían discutir contramedidas rápidamente corrieron. Aunque no participaron directamente en la guerra, todos fueron a tres continentes para comprobar la situación, originalmente planearon ver la situación y decidir cómo atacar. Pero ahora que han llegado los diez guardias de Broad, naturalmente ya no es asunto suyo decidir. De los tres continentes, la base humana en el continente oriental es la más cercana al mar. Después de aterrizar, se puede llegar en un tiempo. En cuanto a la fuerza, debe considerarse media entre los tres continentes. Uno de los devoradores dijeron los comandantes, naturalmente se comunicaron sobre las situaciones que escucharon en cada continente, por lo que quien las narre ahora es el mismo. Los devoradores son diferentes de los humanos. Su nivel está determinado por la prole, por lo que no existen los halagos ni la competencia por el desempeño. Por lo tanto, tan pronto como este comandante devorador abre la boca, otros comandantes devoradores ya no lo interrumpirán. En cuanto al continente al norte, encontramos la resistencia más débil. La base humana también está muy lejos del punto de aterrizaje. Se tarda más de un día en llegar. En cuanto al continente al oeste, la base está muy lejos del punto de aterrizaje. El cálculo está en el punto medio entre los otros dos continentes, ni lejos ni cerca. La raza humana es la más poderosa en este continente, pero es obvio que no saben qué método solía mejorar su fuerza y luchar. No tenemos escrúpulos cuando estamos allí. Al igual que los humanos en el continente oriental, no arriesgaremos nuestras vidas en una pelea. Sin embargo, esos humanos en el continente occidental, siempre y cuando salimos de la ciudad y nos separamos de la batalla, ya no nos perseguirán. Parece que en esa ciudad que están protegiendo, y no tienen armas. Son casi iguales que nosotros. Luchan. Si se incluyen las armas, el continente norte debería ser el más fuerte, seguido por él el continente occidental y el continente oriental son los más débiles. Sin contar las armas, el continente occidental es el más fuerte, el continente oriental es el segundo y el continente norte es el más débil. Después de escuchar las palabras del comandante devorador, no. Siete asintió y luego dijo. Parece que entre estos tres continentes, el peor debería ser el continente oriental, seguido por el continente norte, y el más fuerte debería ser este continente occidental. Me temo que Ouyang Feng, Duan Lei y otros nunca podrían haber imaginado que su continente Dongzhou fuera considerado el más débil cuando Devourer evagó los tres continentes. De hecho, estos son también los datos obtenidos por el comandante devorador en base a sus propias observaciones. Aunque el continente oriental tiene una base esperanza y no causó menos bajas a los devoradores que los otros dos continentes, después de todo, habían usado 40 tanques para autodestruirse antes. En las batallas posteriores, este tipo de tanque nunca volvió a aparecer, y para ahorrar municiones, ni siquiera los misiles huracanados fueron lanzados por la base OPE, por lo que el comandante del devorador que estaba en el continente Dongzhou en ese momento se cree que el OPE base a consumido es monstruo blindado muy letal. En cuanto al continente Shizhou, debido a la oscuridad y sed de sangre que Trish dejó allí, y los sobrevivientes del continente Shizhou, después de descubrir que venía el devorador, inmediatamente adoptaron el consejo que Ouyang Feng les había dejado y los escondieron a todos. Por lo tanto, todos los devoradores que se encontraron en el continente Shizhou fueron aquellos oscuros y sedientos de sangre. Debido a la orden dejada por Trish antes, todos los oscuros sedientos de sangre se concentraron en la guarida de Trish, con un número tan denso, el ataque de los devoradores naturalmente se vio obstaculizado. Sin embargo, estas personas oscuras y sedientas de sangre también recibieron órdenes de Trish de permanecer en la ciudad y no perseguirlos, por lo que incluso si quisieran atraerlos, dispersarlos y luego matarlos, no podrían hacerlo. Además, la fuerza original de estos oscuros sedientos de sangre es la misma que la de los depredadores, la fuerza principal de la batalla de Devourer esta vez. Todos son criaturas de pseudo nivel 5, por lo que están comandados por Devourer y definidos como uno de los tres continentes el más poderoso. La situación en el continente Beizhou es otra. Porque antes del fin del mundo, el continente Beizhou era conocido como una nación luchadora, por lo que tenía bastantes armas y municiones. Especialmente después de que Ouyang Feng les advirtió que el devorador se acercaba, ellos varios se activaron los arsenales y se comenzó a fabricar armas las 24 horas del día. Por lo tanto, después de que los devoradores lanzaron un ataque a su base, fueron inmediatamente reprimidos por una gran cantidad de potencia de fuego intensiva, especialmente el método de agregar poderes especiales a las balas. Se dice que fue la gente del continente Beizhou quien lo inventó por primera vez. Entonces, naturalmente, dominaron este método. Especialmente los sobrevivientes del continente Beizhou. Gracias a la poción de Ouyang Feng, casi todas las personas mejoraron. Aunque solo alcanzaron la fuerza de los despiertos, con la cooperación de armas térmicas, no eran menos que otros. Dos continentes. Después de todo, afirman ser una nación luchadora. Antes del fin del mundo, casi siempre usaban armas de fuego, lo cual era completamente diferente del control de armas en el continente Dongzhou. Por lo tanto, en el proceso de atacar los tres continentes, Devourer sufrió las mayores pérdidas en el continente Beizhou, por lo que el comandante de Devourer enfatizó particularmente las armas de este planeta. Sin embargo, el comandante devorador también notó que aunque los humanos en el continente Beizhou eran muy poderosos, su desempeño durante la batalla no fue tan valiente como el de los humanos en los otros dos continentes. Casi todas las razas humanas de los otros dos continentes no temen a la muerte y no son tan tímidas como las del continente Beizhou. Esto, por supuesto, se debe a que la gente en el continente Beizhou no está unida. No ha pasado mucho tiempo desde la integración. Enovich y Augustine realmente no han integrado a todos, por lo que luchan de forma independiente. Por supuesto, también luchan. Él no tiene el tipo de impulso necesario en el campo de batalla. Opebase, naturalmente, no tiene tales preocupaciones. Los primeros 40 tanques hicieron comprender al comandante del devorador que esta base humana sólo puede ser destruida, no conquistada. En cuanto a las personas oscuras y sedientas de sangre en el continente Shizhou, son básicamente criaturas similares a zombies. No tienen miedo en sus corazones. Mientras los devoradores se atrevan a entrar en su ciudad, los destrozarán a toda costa. Por lo tanto, después de considerar la situación de los tres continentes, los comandantes devoradores siempre han creído que el continente Shizhou es el más poderoso. Especialmente la actuación de los devoradores oscuros les hizo adivinar que esos devoradores oscuros deberían estar protegiendo algo en la ciudad. Eh. Acertaron, esos devoradores oscuros estaban guardando las órdenes de Shizhou. Estrictamente hablando, la raza humana en el continente norte es similar a la raza humana en el continente occidental. Por lo tanto, después de que hayan llegado todas nuestras tropas, las dividiremos en tres partes. Antes de esta distribución, déjame decirte qué creo. Opiniones. Justo después de decir que todas las tropas deberían dividirse en tres partes, Broadward no. Siete pareció recordar algo, así que después de una pausa, cambió el tema. En realidad, creo que el continente occidental es los más poderosos. La fuerza de las criaturas es casi la misma que la de nuestros depredadores, y hay cientos de miles o incluso millones. La fuerza total de nuestros devoradores, calculando el límite superior, más labró o debería dejar al menos la mitad de sus tropas para protegerse. Así que creo que el número final es sólo más de cuatro millones. Si las tropas se dividen en tres grupos así que tengo una sugerencia. También podríamos concentrar todas nuestras fuerzas y ocuparnos primero de los humanos en el continente occidental. De todos modos, no usan armas. En este caso, nuestra ventaja numérica puede aprovecharse. Después de destruir su continente más fuerte, dividiremos nuestras fuerzas en dos grupos y atacaremos los otros dos continentes que usan armas. Podemos usar un pequeño número de depredadores para consúmelos primero, aunque no los hemos visto. Armas, pero cualquier arma necesita consumir energía, sin importar cuál sea. Así que sus armas definitivamente no son infinitas. Una vez que sus armas estén casi consumidas, podemos tomarlas directamente. De una vez. Bajemos a estos dos continentes y completemos las tareas que nos asignó el Broho. Después de terminar su plan, él no. Siete miró a los otros guardias del Broho y preguntó. ¿Qué opinas de este plan? N11 fue el primero en hablar. N-Grado 7. ¡Qué pérdida de tiempo! Ha pasado mucho tiempo desde que lideraste un ejército para atacar un planeta. Desde que sufriste una derrota en el planeta Kali. Tribu, incluso el príncipe se ha perdido. También se llevó nuestro artefacto Apocalipsis. Ahora tu coraje es cada vez más pequeño. Su tecnología en este planeta está muy por detrás de la tribu Kali. Sin mencionar la navegación espacial, incluso lo dudo. Incluso pueden abandonar el suelo. Ya escuchaste lo que acaban de decir. Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, esos humanos no han producido armas de guerra como aviones. Aunque pasamos por el agujero de gusano entra, y el gran las naves espaciales no pueden pasar, pero todavía hay algunos cazas pequeños. Tenemos la supremacía aérea aquí. ¿Por qué dudas tanto? Teóricamente, dijiste que primero deberías consumir a las razas humanas en los otros dos continentes. Armas, estoy de acuerdo con esto, pero este proceso también lleva tiempo. ¿Quién sabe cuántas armas tienen estos humanos almacenadas ahora? Solo toma menos de medio año llegar aquí desde Broob. Necesitamos dentro de este medio año, completar el limpieza de este planeta, así que tu plan, aunque estable, es demasiado lento, no estoy de acuerdo. Capítulo 652 Reunión. Seis millones de tropas. Después de escuchar lo que dijo el no. Once, el no. Siete frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, otro guardia de Broob dijo. Número siete. También creo que aunque su método es muy confiable, de hecho es demasiado lento. ¿Qué tal esto? Iré al continente occidental y me daré un tercio de las tropas. Definitivamente podré tomar el control allí. Estaré con el número quince. Dijo también el número once. Cuenta conmigo. Dijo también otro guardia de cría. De esta manera, incluso si los tres broadguards responsables de un continente se reúnen, el número siete no tendrá nada que decir. Está bien. Los días once, quince y dieciséis. Ustedes tres liderarán un tercio de las tropas para atacar el continente occidental. Los días doce, trece y catorce, ustedes tres, yo también lideraré un tercio de las tropas y ser responsable de limpiar el continente norte. Los días diecisiete, dieciocho y diecinueve, mantendré un tercio de las tropas restantes, y tú te llevarás el resto para ocupar el territorio final. El débil continente oriental. Y tomaré el resto y me quedaré en el continente sur como maniobra. Si encuentras alguna situación, regresa a mí en cualquier momento. Además, no uses esos pequeños cazas a la ligera. Los usamos para comunicarse entre sí, especialmente con el continente norte y el continente oriental. No sé si las armas allí causarán daño a nuestros combatientes, así que traten de no usarlas. ¿Tiene alguna objeción a esta distribución? Siete A.O. miró a las otras personas y suspiró suavemente. Ya que su idea no fue aceptada, olvídenlo. Tal vez estaba realmente preocupado. ¿Cómo podría un planeta tan arruinado detener a su ejército de devoradores? Sin embargo, él no. Siete sabía que si los humanos eran realmente tan fáciles de tratar, ¿por qué los Broads simplemente no los trajeron aquí? Sí. De todos modos, solo le tomaría medio año llegar aquí, por lo que tuvo que atravesar el agujero de gusano. ¿Primero y enviar a un grupo de personas primero capturar este planeta? Este es probablemente el primer planeta que los Broads valoran tanto, y también es la primera vez que vienen a lidiar con las criaturas de este planeta específicamente para destruirlo. En el pasado, aunque también convirtieron innumerables planetas en tierras áridas, todos fueron para saquear la energía vital, porque la energía vital es la base del devorador. Pero esta vez en este planeta, Devourer Broads obviamente no podría aprovecharse, especialmente porque estaba muy impaciente. Si espera hasta llegar a las proximidades de este planeta, lanzará un ataque inesperado, utilizando aviones de combate para volar en todas direcciones y dejar caer al ejército devorador en todos los rincones del planeta. Esta táctica es la más utilizada. La mayoría de los planetas perderán directamente sus capacidades de combate en la primera ronda de ataques que lancen y ya no podrán organizar una resistencia efectiva hasta que todos mueran y se conviertan en energía vital. A los Broads, además, dado que el planeta va a ser destruido, ¿por qué los Broads molestan tanto y primero deben matar a todos los humanos en la superficie del planeta y luego destruir el planeta desde el exterior? ¿No sería más sencillo lanzar un ataque energético directamente desde el espacio exterior, destruyendo a la raza humana en el planeta e incluso a todos los seres vivos del planeta? En resumen, el no. 7. Siempre ha sentido que la reacción de Broads esta vez es un poco anormal, pero si Broads no les dice, no están calificados para preguntar, por lo que el no. 7. Solo puede consolarse en secreto en su corazón. 7. Esperando que todo esté bien. Solo estaba pensando tonterías. De hecho, no pasó nada. Este planeta sería destruido por ellos sin problemas. Los otros guardias de Broads no sentían lo mismo por el número 7. Las acciones del devorador siempre habían sido muy fluidas. Aunque perderán algunas tropas en cada planeta, la energía vital saqueada de ese planeta definitivamente puede reponer estas tropas y superar esta pérdida en miles o incluso decenas de miles de veces. 8. Como nunca se han encontrado con oponentes fuertes, incluso la tribu Kali original solo los llevó a devorar porque su príncipe obtuvo el núcleo de la vida, ganó conciencia independiente y se deshizo del control del Nido Madre. 9. El arma divina Apocalipsis cayó en sus manos. De la tribu Kali. En sentido estricto, la derrota en el planeta Kali no fue causada por el pueblo Kali, sino por problemas dentro de sus devoradores. En sentido estricto, el devorador nunca ha sufrido una pérdida frente a ningún enemigo desde su aparición, es raro perder tanto esta vez. Quizás fue por esto que el número 7 de repente se volvió tímido. Después de todo, él fue quien siguió al príncipe y perdió al príncipe y a Tianqi. Estrictamente hablando, él también era el responsable. Aunque Broad no recicló al No. 7. Debido a este incidente, es probable que este incidente arroje una sombra sobre el corazón del No. 7. Los devoradores que han alcanzado su nivel ya son seres vivos independientes y con un alto grado de autonomía. 8. Incluso si se trata de Broadmark, su supresión definitivamente no es tan grave como la del comandante y los devoradores de nivel de élite. 9. Es por eso que Li Jingning pudo absorber el núcleo de la vida bajo las narices de Broad y deshacerse del control de Broad. 10. La cría utiliza más la marca de cría actual en sus cuerpos para detectar su ubicación y darles órdenes. 10. Por supuesto, debido a que son Broadguards y tienen un alto grado de libertad, su anhelo de libertad no es tan fuerte como el de otros devoradores. 11. Es muy probable que incluso si el núcleo de la vida se coloca frente a ellos, no necesariamente tocarán esa cosa. 11. En este sentido, son completamente diferentes de Li Jingning, porque a diferencia de ellos, Li Jingning puede ingresar a otros planetas y llevar a otros devoradores a luchar, aunque esta vez es raro, no tienen que permanecer en el nido madre todo el tiempo. 11. En cuanto a Li Jingning, como príncipe y reserva de Broad, siempre permanecería en Broad y nunca lo dejarían salir. 11. Esa vez con la tribu Cali fue la primera vez que llegó a un planeta, por lo que ese sentimiento lo hizo sentir muy fresco, como un niño que estaba encerrado en casa todo el día y no le permitían salir. 11. Mundo exterior y no quiero volver nunca más. 12. Es por eso que Li Jingning se arriesgó y devoró directamente el núcleo de vida, porque sólo así podría borrar la marca de Broad en el núcleo de su conciencia y evitar ser rastreado por Broad. 12. Después de que estos guardias de Broad hayan asignado sus objetivos, el ejército del devorador todavía está siendo transportado en un flujo constante. 13. Al ver esta situación, él no. 7. Dio un suspiro de alivio. Pase lo que pase, cuantas más tropas mejor, y ahora ha superado los 4 millones de tropas. ¿Será que al final los Broad les enviarán 6 millones de tropas? ¿Encima? La esperanza del número 7 no se hizo realidad al final, y el número de tropas enviadas desde Broad finalmente se fijó en 5 millones. De hecho, 5 millones no es una cantidad pequeña, y con las tropas de vanguardia que han dejado en otros continentes, en realidad se acerca infinitamente a los 6 millones de efectivos. Para los devoradores, 6 millones de soldados definitivamente pueden considerarse una fuerza abrumadora. Después de todo, la propia cría definitivamente dejará atrás a algunas de sus tropas para protegerse. Aunque solo lleva medio año llegar hasta aquí desde la ubicación actual del nido materno, después de todo, estamos en el universo infinito y quién sabe qué pasará. Además, un ejército de casi 6 millones de devoradores equivale a 6 millones de guerreros no muertos, lo que es más que suficiente para conquistar cualquier planeta. Debido a la estructura corporal única de los devoradores, tienen una ventaja cuando luchan contra otras criaturas. Incluso cuando conquistaron un planeta de alta tecnología como la tribu Kali, solo usaron 8 millones de tropas, a pesar de que tenía el elemento de un ataque sorpresa. Debido a que incluso las naves espaciales de los devoradores estaban hechas de energía vital, la tribu Kali, que nunca había estado en contacto con ellas, no las descubrió de antemano. Cuando el pueblo Kali mejoró sus instrumentos de detección en respuesta a la estructura especial del devorador, no pudieron cambiar la situación de la batalla. Solo pudieron detectar que tan lejos estaban los perseguidores mientras escapaban, entonces, para en el planeta actualmente están en ellos, a excepción del no. 7. Los otros Broadwars están llenos de confianza. Tan pronto como vieron que el agujero de gusano dejó de transportar tropas y luego se cerró, comenzaron a asignar tropas. Debido a que las tropas excedieron el presupuesto y escuché que la base humana en el continente oriental era la más débil, los tres Broadwars responsables de atacar la base OP tomaron la iniciativa de reducir su proporción de tropas y asignaron sus tropas al no. 11 y los demás están a cargo del continente Shizhou. Por lo tanto, la distribución final de tropas es, un millón en el continente Dongzhou, dos millones en el continente Beizhou y 2,5 millones en el continente Shizhou. Los menos de 500.000 devoradores restantes se quedarán en el sur con el continente NO. 7. Respecto a las decisiones de Broadwars no. 17, 18 y 19, el no. 7 no expresó opinión alguna. De hecho, lo que le preocupa ahora no es la base OP, porque según los comandantes de los devoradores, el continente Dongzhou es el último entre los tres continentes. Ahora está principalmente preocupado por el continente occidental, porque se pregunta cuáles son las criaturas que crearon a esos guerreros. ¿Es humano? ¿Otras criaturas que vinieron a este planeta? ¿Qué secretos hay en la ciudad custodiada por esos guerreros? O Uyanfen nunca imaginó que la orden que le había dado a Zris al sanguinario oscuro para luchar contra el devorador en realidad haría que esos tipos con poca inteligencia se convirtieran en los enemigos más poderosos a los ojos del devorador. También es por esto que el NO. 7 y el resto de los Broadwars, que no entendían realmente la distribución de fuerzas en este planeta, adoptaron este plan de batalla, que luego los sumió en una situación irreversible, CAPÍTULO 653 SOLICITANDO REFUERZOS Luego, debido a que las tropas devoradoras se dividieron en tres grupos, el planeta donde se encontraban a Uyanfen y los demás quedó completamente sumido en la guerra. No sólo en los tres continentes, sino también en los océanos, hay batallas constantes, sin embargo, es obvio que las bestias mutadas en los océanos pueden causar un daño muy limitado al devorador. Aunque la mayoría de ellos son de gran tamaño, debido a factores ambientales, la mayoría de sus atributos son a base de agua, lo que dificulta causar lesiones fatales al devorador. Incluso esas bestias marinas mutantes, como las ballenas o los calamares gigantes, pueden tragarse muchos devoradores de un solo bocado, pero esto no es una amenaza en absoluto para los devoradores que no necesitan respirar en absoluto. Y su defensa, que le da dolor de cabeza a Uyanfen y a otros humanos, es inútil frente a los devoradores que pueden absorber energía vital. Incluso si es una tortuga gigante que ha alcanzado el nivel 6 o 7, su defensa ha alcanzado un nivel escandaloso, pero el devorador sólo necesita presionar su palma sobre el caparazón de la tortuga y no necesita romper su defensa en absoluto. Toda su energía vital, en cuanto a la base OP, actualmente es relativamente estable, porque la inteligencia proporcionada por los comandantes devoradores hizo que los Broadwars hicieran un juicio equivocado y los clasificaran como los más débiles del continente. Por lo tanto, cuando la fuerza principal del ejército de devoradores llegó a este planeta y comenzó a limpiarlo, sólo había un millón de devoradores que llegaron al continente Dongzhou. Aunque este millón es mucho más poderoso que el ejército de avanzada del devorador original, la fuerza de la base OP actual ha aumentado más de 10 veces. Después de que Uyanfen absorbió la fuente de energía en su cuerpo, los sobrevivientes que alcanzaron el nivel 5 y el nivel 6 de fuerza biológica se encuentran básicamente en todas partes de la base OP. Los guerreros y miembros principales de las dos legiones casi han alcanzado el nivel de criaturas del séptimo nivel. Aunque el nivel 7 puede ser el pico que pueden alcanzar en esta vida, al menos en la batalla actual contra el devorador, es suficiente. En cuanto a cómo avanzar en el futuro, primero debemos superar la crisis actual. Entre los devoradores actuales, los únicos que pueden reprimir de manera estable a todos en la base OP son los devoradores de nivel comandante, aquellos que han alcanzado el nivel 8 de fuerza biológica. Además de los 3 broadguards que vinieron al continente Dongzhou para servir como señores de la guerra, los devoradores de nivel comandante no tienen la misma fuerza. Hay niveles 7 y 8. En cuanto a los broadguards, todos son criaturas de noveno nivel. Su fuerza puede aplastar a todos en la base OP, pero la ventaja actual de la base OP es la cantidad de persons. Incluso si todas las tropas enviadas por el ejército devorador vienen aquí esta vez, son completamente incapaces de compararse con la base OP en términos de números. Sin embargo, dado que la gran mayoría de los supervivientes no tienen ninguna experiencia de combate, no pueden usar su fuerza y tal vez uno a uno y desesperados, pueden derrotar a un devorador de alto nivel. Pero en la actual guerra de gran escala, es mejor no dejarlos participar. Una vez que se mezclen en las líneas de batalla de las dos legiones, no solo no podrán mejorar la fuerza de las dos legiones, sino que en realidad reducirán su efectividad en el combate. Entonces, por ahora, la fuerza que muestra actualmente la base de esperanza se puede considerar igualada con la del ejército del devorador. Este también es un estado que Duanlei quiere mantener deliberadamente. Aunque ahora no tienen forma de detectar los movimientos del devorador, Duanlei ya ha adivinado que el devorador está atacando tres continentes al mismo tiempo. Esto le dio a OP base la oportunidad de crecer. No solo les dio tiempo para esperar a Uiyan Feng, sino que también le dio a Duanlei la oportunidad de entrenar. Espero que la base sea ahora muy fuerte, pero es como un niño que empuña un arma. No puede usarla y no puede disparar con precisión. Si realmente se le permite disparar, puede herir a su propia gente. La fuerza principal en la batalla actual siguen siendo las dos legiones, pero Duanlei ha dividido especialmente una pequeña sección del muro defensivo, dejándola en manos de aquellos supervivientes que estén dispuestos a unirse al campo de batalla después de mejorar su fuerza. Y estos supervivientes, después de un breve entrenamiento por parte de Li Jing Ning, partieron al campo de batalla para defender la pequeña sección del muro de defensa del que eran responsables. Porque ahora Li Jing Ning no tiene el tiempo ni las condiciones para utilizar el mismo método de entrenamiento utilizado para entrenar a los guerreros guardianes con estos supervivientes. Así que solo podemos darles un entrenamiento simple, al menos hacerles saber qué deben hacer en el campo de batalla y luego empujarlos al campo de batalla. Entre ellos, las bajas son ciertamente inevitables, pero es necesario. Solo en la prueba de sangre y fuego pueden crecer rápidamente. Y Duanlei siempre estaba prestando atención a los movimientos en el campo de batalla, haciendo todo lo posible por mantener un estado ligeramente desfavorecido, pero no tan obvio. Ahora no solo están entrenando los supervivientes, sino también los soldados de las dos legiones, después de todo, muchos de ellos nunca antes habían tenido contacto directo con el devorador. Simplemente escuchar las historias de tus camaradas y luego practicar cómo luchar contra el devorador no es tan efectivo como luchar directamente contra el enemigo. Aunque hay dos devoradores en OP base, Li Jing Ning y el no. 7. No pueden servir como compañeros de entrenamiento para entrenar a estos guerreros. Debido a que les es imposible matar a estos guerreros, no tendría sentido, por el contrario, puede engañarlos y hacer que subestimen al devorador. En el campo de batalla real, un solo descuido puede provocar la muerte e incluso dañar a los compañeros de equipo. Solo en un campo de batalla real comprenderás el horror de los compañeros cerdos. Si mueres en manos de un oponente divino, como mucho no estarás dispuesto. Pero si mueres a causa de un compañero de equipo cerdo, sentirás que moriste injustamente y te sentirás extremadamente agraviado. Ahora, los guerreros de las dos legiones finalmente se encontraron con los verdaderos devoradores y comenzaron a familiarizarse con la forma de luchar contra ellos. La base OP se está familiarizando con el devorador, y los tres guardias de Bro también están juzgando la fuerza de la base OP. Después de todo, su evaluación anterior de este lado fue solo de boca del comandante del devorador, y realmente no vieron él. Aunque era imposible que el comandante devorador les mintiera, por supuesto que no estaría tranquilo si no veía tal cosa. Entonces, la batalla actual entre Devourer y Opeba se parece un poco tibia, ya que ambos lados se están poniendo a prueba entre sí. Duanlei ciertamente está jugando con esta situación. Para él, cuanto más se retrase la guerra entre humanos y devoradores, mejor. No solo le da tiempo a Uyanfen, sino que también espera que los guerreros capaces en la base también lo hagan cada vez más. Más. En cuanto al consumo de munición, no podemos controlar tanto por el momento, solo podemos ahorrar la mayor cantidad posible. Sin embargo, Duanlei cometió un error al respecto. Comenzó a pedir a los soldados de las dos legiones que redujeran el uso de armas de largo alcance y dejaran municiones a los demás supervivientes. Duanlei pensó que, dado que esos supervivientes nunca habían estado en el campo de batalla, sería mejor dejarles realizar ataques de largo alcance primero. Los devoradores no tenían medios para realizar ataques de largo alcance, por lo que no tenían tanto miedo. Si se les permitiera luchar cuerpo a cuerpo, las bajas instantáneas les harían perder su espíritu de lucha, especialmente porque el método de matar del devorador seguía siendo tan aterrador. Pero de esta manera, la fuerza de Opeba se quedó expuesta. Dado que los soldados de las dos legiones principales anteriormente usaban armas de fuego para llevar a cabo ataques de largo alcance, solo cuando el devorador cargaba hacia adelante se arremolinaban y lo mataban. Pero ahora las líneas de batalla de las dos legiones están básicamente entrelazadas con el devorador, por lo que los tres Broadwars sienten que algo anda mal. Se puede decir antes que tenían un pequeño número de hombres fuertes a la cabeza, y su cooperación fue realmente muy tácita, por lo que mataron a sus propios soldados. Pero ahora parece que no son solo esos pocos fuertes, sino que todos parecen ser seres humanos que han alcanzado el sexto o séptimo nivel de fuerza. ¿Qué diablos está pasando? ¿No significa eso que la fuerza aquí es la más débil? Entonces, ¿de dónde vienen todos estos humanos por encima del nivel 5? Los humanos transformados en el continente Shizhou están solo en el nivel 5, lo que equivale a la fuerza de los depredadores, pero los de aquí están todos en el nivel 6 o 7. ¿De verdad me dijiste que este lado es el más débil? Los tres Broadwars sintieron que algo andaba mal y rápidamente llamaron a varios comandantes de los devoradores. Dime. ¿Qué es esto? ¿Ni siquiera conocías claramente su fuerza antes? Broadwars no. 17 miró a los comandantes de los devoradores y preguntó, con expresión bastante sombría. Los comandantes de los devoradores miraron el campo de batalla y se quedaron sin palabras. Aunque estos humanos se habían lanzado al ejército de los devoradores antes y lucharon con ellos a corta distancia, una de las razones fue que los humanos usaron una gran cantidad de fuego de artillería de largo alcance en ese momento, junto con la autodestrucción de los 40 tanques. El campo de batalla en ese momento estaba lleno de humo espeso y poca visibilidad, y no se apresuraron al campo de batalla en persona, solo observaron desde atrás, entonces, ¿cómo podrían saber la verdadera fuerza de estas razas humanas? Solo lo miraron basándose en las bajas humanas que tuvieron. A pesar de que usaron tantas armas y había tantos seres humanos, desesperadamente empujaron al monstruo blindado hacia el centro de su ejército y luego perecieron con los devoradores circundantes. Se basó en este juicio que llegaron a la conclusión de que el continente Donkzow era el más débil quien iba a saber que ahora de repente descubrieron que había tantos seres humanos de alto nivel aquí. Mirando a los comandantes de los devoradores, los tres guardias de Progenie negaron con la cabeza, y luego el no. 17, que acababa de hablar, dijo. La fuerza de este continente ha sido mal estimada. Creo que deberíamos solicitar refuerzos. ¿Está bien? El número 18 negó con la cabeza. ¿Dónde están los refuerzos? Incluso si vienen, es decir, el número 7 trae el ejército de menos de 500.000 del continente Nanzhou. ¿Crees que, con más de ellos, podemos hacer que el ejército sea más poderoso? ¿Tomaremos este lugar? Capítulo 654 Sol El número 18 tiene razón. El número 19 también asintió y dijo. Si viene el número 7 y le deja ver esta situación, creo que nos hará retirarnos a todos y llevar a cabo el plan que propuso antes. Concentrar todas nuestras fuerzas y capturar un continente primero. En ese momento, todos nos oponíamos a la decisión del no. 7 Si al final elegimos este método, incluso si finalmente capturamos este planeta, entonces, jaja. ¿Finalmente ganaste este planeta? El no. 17 Sonrió amargamente y dijo. ¿Por qué siento que este es el mejor final? ¿Alguna vez lo has pensado? Ahora nuestros enemigos aquí son inexplicablemente mucho más fuertes. Esto esto demuestra que escondieron su fuerza antes. Habiendo dicho esto, el no. 17 Miró al no. 18 Y al no. 19 ¿Quién de ustedes dos puede estar seguro de que las razas humanas en los otros dos continentes no han ocultado su fuerza? ¿Tu propia fuerza? Los números 18 y 19 se miraron con expresiones serias. Después de todo, lo que dijo el número 17 era muy posible. ¿Quieres retirar las tropas? No estoy de acuerdo. El número 18 vaciló y dijo. Nuestras bajas no son muchas ahora, así que echemos otro vistazo. Afuera, todas las élites en esta base han salido. ¿Quieres? ¿Para asustarnos? Mira con cuidado. Aunque resistieron nuestro ataque, no contraatacaron a nuestro ejército locamente como estos tipos dijeron antes. Tal vez en el contraataque anterior, perdieron muchas élites, así que ahora no lo hacen. Atrévete a hacer eso más. Los humanos son diferentes a nosotros. No importa cuánto perdamos, mientras llegue la prole, podemos reponer nuestras tropas de inmediato. Los hombres fuertes de la raza humana, no es tan fácil de aparecer. Además, pueden ser ellos los que están en contacto con nuestro ejército, son sus fuertes y los que están detrás son sólo para asustarnos. Escucha 18 en cuanto al no. 17, no. 17 y no. 19 también miró nuevamente hacia el muro de defensa de la raza humana y observó con más atención. Ja. Mira hacia allá. Tenía razón. El número 18 de repente encontró evidencia de su suposición y señaló en una dirección con el dedo. Ese lugar es exactamente el muro defensivo defendido por los sobrevivientes comunes, ya que están entrenando soldados, actualmente están disparando armas de fuego, pero la tasa de acierto obviamente no es alta. Sin embargo, debido a que los devoradores en otros lugares ya se habían apresurado hacia la muralla de la ciudad y comenzaron un combate cuerpo a cuerpo con los soldados de las dos legiones, el muro defensivo que defendían no recibió mucha atención por parte de los devoradores. Da la orden inmediatamente. Que los soldados que atacan esa sección del muro defensivo ataquen con todas sus fuerzas. El no. 18 se volvió hacia el comandante devorador y le dijo. Con esta orden, la presión sobre esa sección del muro defensivo de repente aumentó mucho, debido a que otros lugares habían podido atacar la muralla de la ciudad antes, los depredadores no atacaron este lado con todas sus fuerzas, sino que transfirieron sus fuerzas a otros lugares. De todos modos, su objetivo final es abrirse paso hasta aquí. No importa por donde entren, pero ahora tienen la orden. Aunque no la entienden, los devoradores deberían ser la legión más completa del mundo en ejecutar órdenes. Por eso acuden aquí uno tras otro. A través de la pantalla de monitoreo, Duanley también descubrió los cambios en el campo de batalla, por lo que inmediatamente ordenó la remoción de estos sobrevivientes, y las dos legiones de soldados de otros lugares llenaron las vacantes aquí. Al ver la movilización del ejército humano, especialmente los miembros principales como Lufen que estaban luchando en el frente, corriendo directamente en esa dirección, el no. 18 se rió. Jaja. Que, el resto de ellos simplemente se están reconciliando, solo los estas personas son sus fuertes. Afortunadamente, no pedimos refuerzos. De lo contrario, sería vergonzoso si otros muchachos supieran que la raza humana nos asusta. El número 17 todavía estaba frunciendo el ceño, mirando al en el campo de batalla, incluso si el número 18 tiene razón, solo la raza humana en el frente son los realmente fuertes, pero este número es definitivamente mucho, ¿verdad? Además, a sus ojos, la raza humana básicamente parece la misma y no pueden notar la diferencia, no saben la diferencia entre estas personas ni si han sido reemplazadas. Incluso si no hay sustituciones, decenas de miles de personas están luchando en el campo de batalla donde ahora los dos bandos están en contacto. Definitivamente no les será fácil ganar con tantos hombres fuertes. ¿Y no tienen detrás de ellos gente tan fuerte? Sigo pensando que deberíamos informar de la situación aquí. Dijo el número 17. En grados 17, tú, justo cuando el N-18 estaba a punto de hablar, de repente miró hacia el cielo y un avión de combate que les pertenecía pasó sobre sus cabezas. Luego, el avión de combate descendió lentamente y un comandante devorador salió de él y saludó a los tres broadguards golpeándose la parte inferior del abdomen. Esta es una etiqueta única entre los devoradores, que consiste en cerrar el puño con las manos y señalar la ubicación del núcleo de su conciencia. Tres adultos. Señor no. Siete, déjeme preguntarle sobre la situación aquí. De los tres continentes, solo aquí no se ha informado. Dijo el comandante devorador después de saludar. ¿Qué pasa con los dos continentes? Preguntó inmediatamente el número 18. Se dice que todo salió bien. Los informes de batalla del continente norte muestran que los humanos han sufrido grandes pérdidas y más de 5 millones de personas han muerto. Se estima que su base será destruida en unos 20 días y la limpieza terminará. Se completará dentro de un mes. Respondió el comandante devorador. Dijo que la persona que le hizo la pregunta era el broadguard, que era igual al no. Siete en términos de estado, por lo que no se atrevió a ocultarlo. En cuanto al continente Shizou más fuerte, hemos sufrido una gran pérdida, pero aquellos que se transformaron han sufrido pérdidas aún mayores. Grande, según el maestro no. Once, aniquilará a todos esos transformadores en 15 días y encontrará los secretos que guardan. Al escuchar el informe del comandante devorador, los tres guardias de broad quedaron atónitos. Inesperadamente, el continente Shizou, que originalmente se pensaba que era el más fuerte, en realidad se convertirá en el continente conquistado más rápido. Aunque uno de los informes de batalla decía que las pérdidas fueron grandes, era obvio que a los broadguards no les importaba mucho esto. De hecho, siempre y cuando pudieran completar las tareas asignadas por los broad, incluso si destruyeran los 6 millones. Tropas, no importa si daña este planeta. Los devoradores del nivel broadward siempre han creído que son completamente diferentes de los devoradores de otros niveles. Incluso el comandante devorador es completamente consumible a sus ojos, no muy diferente de las municiones a los ojos de los humanos. Aunque a veces hay que ahorrar dinero, pero si realmente lo necesitas, definitivamente lo consumirás sin dudarlo. Los broadguards de los otros dos continentes hicieron exactamente esto. Al menos, broadward no. 11 del continente Shizhou, debido a que fue el primero en levantarse directamente para refutar el plan del no. 7, parecía el más positivo. Tan pronto como llegó al continente Shizhou, ordenó a todo el ejército que marchara hacia la ciudad ocupada por los Dark Blood Kirsti. Después de un ataque aleatorio, descubrió que estos Dark Blood Kirsti eran en realidad iguales a los comandados por el devorador. Nunca abandonaría la ciudad para perseguirlos. El número 11 estuvo inmediatamente seguro en su corazón de que debía haber algún secreto escondido en la ciudad frente a ellos. Después de todo, este continente fue evaluado como el continente más poderoso, y los hombres fuertes de este continente se reunieron en esta ciudad, solo defendiendo y no persiguiendo. HMPH. Calculo que la raza humana está preparando algo bajo tierra en esta ciudad. Por lo tanto, están ganando tiempo. Debemos atravesar esta ciudad lo antes posible para ver cuál es la conspiración de la raza humana. El no. 11 miró dijo la ciudad frente a él. Los otros dos Broadwars también asintieron y querían conquistar la ciudad lo antes posible. Por supuesto, no tenían objeciones. Después de todo, también eran partidarios del número 11 en ese momento. Si el tiempo se prolongaba demasiado, o simplemente no capturaron este lugar, entonces tampoco tienen rostro. Entonces. Comenzaremos a atacar directamente sin parar hasta que conquistemos este lugar. Esta ciudad. Él no. 11 asintió. Sin embargo, él no. 11 no permitió que los dos millones y medio de devoradores que trajo rodearan directamente la ciudad, ya que las criaturas dentro estaban a la par con sus guerreros de nivel más bajo. Y estos tipos no saben cómo expulsarlos, por lo que también podrían atacar un poco, no para destruir la ciudad, sino para consumir las tropas del oponente. Por lo tanto, él no. 11 seleccionó una sección de la muralla de la ciudad y pidió a sus devoradores que atacaran sólo esta sección con todas sus fuerzas. Ignorarían otras áreas por el momento y se concentrarían en matar. Y el número 11 no era como los tres guardias de cría en el continente Dongzhou. Sólo enviaron a los depredadores de nivel más bajo, con algunos devoradores de nivel élite mezclados. En cuanto a los de nivel comandante, no los enviaron en absoluto. Enviado al campo de batalla. El número 11 lideró directamente el equipo con el comandante devorador, la élite como fuerza principal y el depredador como auxiliar, y lanzó un ataque a la ciudad. Debido a la supresión de nivel, los devoradores oscuros sufrieron una gran pérdida al principio y sus mentes no estaban claras. Cuando los devoradores atacaron esta sección, sólo eran los devoradores oscuros en esta sección los que participaban en la defensa, e incluso los de otras secciones. Los lugares estaban involucrados en la defensa, todavía deambulando por la ciudad. Sin embargo, dado que los devoradores oscuros sólo pretenden matar al enemigo en la batalla y no se tienen en cuenta a sí mismos, aún así, siguen causando grandes pérdidas a los devoradores. Por supuesto, ninguno de los comandantes devoradores que participaron en el ataque murió, pero muchos devoradores y depredadores de nivel élite murieron. Esta situación fue especialmente obvia después de que invadieron la ciudad, porque después de entrar a la ciudad, las filas del ejército devorador no estaban tan ordenadas y los depredadores oscuros eran bastante rápidos, lo cual era muy adecuado para las propiedades de pelea callejera. Entre ellos, lo más problemático para devourer es la luz del sol. Capítulo 655. Grandes pérdidas. Luz de sol. Esta debería haber sido la mayor debilidad de Arglotirsti. Todavía hay una gran cantidad de supervivientes en el continente Shizhou porque Darkbloodirsti le tiene miedo al sol. De lo contrario, incluso si no hubieran sido atrapados por los oscuros sedientos de sangre, habrían muerto de hambre por falta de comida. Es precisamente por esta debilidad que las personas oscuras y sedientas de sangre pueden salir y cultivar alimentos cuando el sol brilla. Ouyangfen también usó esta debilidad de los oscuros sedientos de sangre para atacarlos. Pero fue inesperado que en este momento, cuando el ejército del devorador estaba atacando la ciudad, esta debilidad del Darkbloodirsti en realidad aumentaría las pérdidas del devorador. La razón es simple, cuando comenzaron a atacar la ciudad, el clima parecía cuidarlos, siempre estaba nublado, por lo que no descubrieron la debilidad de los oscuros sanguinarios. Pero después de que el asedio avanzó un poco, el cielo se aclaró repentinamente y el sol comenzó a brillar sobre la tierra nuevamente. Los devoradores no reaccionan a esto, pero los Darkbloodirsters son diferentes, porque la luz del sol puede causarles daños fatales, por lo que son muy sensibles a esto. Entonces, antes de que apareciera el sol, los devoradores se sorprendieron al descubrir que las personas oscuras y sedientas de sangre que estaban luchando con ellos desaparecieron repentinamente. No solo las personas oscuras y sedientas de sangre frente a ellos, sino también todas las personas oscuras y sedientas de sangre en toda la ciudad. Este cambio confundió a los devoradores por un momento, no sabían que se trataba solo del oscuro sanguinario que se escondía del sol, pero sintieron que ya habían invadido la ciudad, por lo tanto, el verdadero controlador de la ciudad era quien creó a estas personas transformadas. Esos humanos cambiaron sus tácticas. Los tres Broadguards también se sintieron un poco abrumados debido a esta situación inesperada, porque no sabían por qué estas personas mejoradas desaparecieron repentinamente, sin embargo, pronto descubrieron que esas personas oscuras y sedientas de sangre, no es que desapareciera, sino que se escondió en esos edificios. Debido a que Dark Blue o Tirstie solo quería evitar el sol, pero las órdenes dejadas por Chiris aún tenían que cumplirse, por lo que simplemente se escondieron en las sombras del edificio y miraron a los devoradores. Después de descubrir esto, él no. Once discutió con él no. Quince y él no. Dieciséis que vinieron con él, y la decisión final fue que, dado que estas personas se estaban escondiendo, no podían simplemente esperar afuera y seguir peleando adentro. Debido a que esperaron afuera durante varias horas, aunque intentaron atraer a los Dark Blue o Tirstie, debido a su miedo al sol, ninguno de los Dark Blue o Tirstie aparecería bajo la luz del sol. Los devoradores no sabían que esto se debía a la luz del sol. Pensaron que era porque en el ataque anterior, causaron muchas pérdidas a los Dark Blue o Tirstie, pero sus pérdidas fueron muy pequeñas. Es por eso que los humanos aquí tomaron, la forma actual de luchar. Como se necesitaba una victoria rápida, era imposible dejar que todos los devoradores esperaran afuera, por lo que él no. Once primero envió a los devoradores a esos edificios para luchar contra los oscuros y sedientos de sangre. Esta vez descubrió que después de entrar al edificio, los oscuros sedientos de sangre ya no evadían, sino que atacaban activamente a los devoradores que entraban en las sombras. Después de que esta batalla duró una hora, no. Once y los demás comenzaron a sentir que su progreso era demasiado lento, por lo que simplemente ordenaron a todos los devoradores que entrarían a la ciudad, se dispersaran en busca de enemigos y los mataran. Como resultado, fue esta orden la que provocó que el ejército de dos millones y medio de devoradores liderados por ellos el día once fuera casi aniquilado en la ciudad. Si no se hubieran retirado desesperadamente, los sanguinarios oscuros no los persiguieron. Realmente queda muy poco. Porque, luego de que el día once se ordenó al ejército ingresar a la ciudad y realizar una búsqueda exhaustiva de los oscuros sanguinarios, el ejército devorador se dispersó por toda la ciudad, aunque no se extendieron por toda la ciudad, solo estaban en una cuarta parte de la ciudad Buscaren. Pero después de todo, necesitaban entrar al edificio, por lo que la formación de ataque anterior, en la que sufrieron muy pocas pérdidas, ya no pudo mantenerse. Después de que entraron a la ciudad, hubo constantes batallas en los edificios a los que entraron, aunque las pérdidas comenzaron a intensificarse, al no. Once y a los Broadwars no les importó. Pero después de que esta situación duró menos de dos horas, ocurrió un cambio repentino, porque, el sol se puso, no había luz del sol afuera, y una vez más se convirtió en el mundo de gente oscura y sedienta de sangre. Aquellos que se escondían originalmente en el oscuro, observando las batallas que tenían lugar en otros edificios, pero debido a la obstrucción de la luz del sol en el camino, el oscuro sediento de sangre solo pudo elegir ver la batalla. Después de que la luz del sol evacuó la ciudad, inmediatamente salió corriendo de su escondite y comenzó a lanzar un ataque-ataque. Porque la orden de Xris era matar a todas las criaturas que entrarían a la ciudad, y ahora los devoradores han entrado a su ciudad, cumpliendo a cabalidad con la orden que Xris dejó. Casi en un instante, todos los devoradores salieron corriendo, rodearon a los devoradores que invadieron su ciudad y comenzaron un ataque loco. Incluso el comandante devorador comenzó a morir bajo los ataques desesperados del gran grupo de oscuros sedientos de sangre, y mucho menos de los depredadores y devoradores de élite. Ups. Solo quieren atraernos, dispersarnos y luego matarnos a todos en esta ciudad. Aléjate. Reaccionó de repente el número 11. Aunque su idea no era del todo correcta, pero, por supuesto, nadie corregiría su suposición. En este momento. Los otros dos broadguards también dieron la orden de retirarse sin dudarlo, y los tres fueron los primeros devoradores en abandonar la ciudad. Debido a que estos tres tipos realmente no han entrado a la ciudad, solo están mirando desde las afueras de la ciudad, ahora cuando ven un ataque repentino, su primera reacción es huir primero. Esto también lo permiten los broad, porque para los broad, solo ellos son los más preciados. En cuanto a los devoradores de otros niveles, incluso el comandante, siempre que la energía vital sea suficiente, no hay escasez. Después de recibir la orden, los devoradores inmediatamente comenzaron a evacuar, sin embargo, el número de devoradores que finalmente se retiraron de la ciudad fue menos de 1,5 millones. Solo porque entraron a la ciudad, perdieron casi la mitad de sus tropas, lo que hizo que los tres broadguards se sintieran deprimidos. ¿Qué debemos hacer? No tenemos suficientes tropas. Él no. Quince miró a los otros dos compañeros y preguntó, de hecho quería pedir refuerzos, pero su grupo ya había dejado de hablar de grandes palabras antes. Ahora, apenas unos días después de llegar, pidieron refuerzos, esto es un poco, difícil de decir. ¿No esperaba que estos tipos fueran tan despiadados? ¿Cuatro de ellos, incluso los de nivel comandante, murieron? El número 16 se chasqueó la lengua. En su opinión, estos tipos que acaban de alcanzar el nivel 5 ni siquiera son grandes. ¿En números quizás matar al comandante devorador? Aunque los comandantes de los devoradores muertos eran todos comandantes de séptimo nivel en la parte inferior del nivel de comandante, todavía estaban dos niveles por encima de estos tipos. Estos oscuros sedientos de sangre creados por Trish tienen estructuras corporales similares a las de Xiao Wu, no tienen límite de fuerza y también pueden fortalecer su propia fuerza absorbiendo la energía vital de otras criaturas. Sin embargo, el Trish anterior no tenía tanta energía vital para absorber. Incluso si atrapaba a un humano, aún necesitaba enviarlo de regreso para transformarlo. Es por eso que estos tipos siempre han sido criaturas de nivel 5, pero ahora que Devorer está llegando a su puerta, en realidad se convierte en una forma de mejorar su fuerza. Ahora, entre estos oscuros sedientos de sangre, han aparecido muchas criaturas de sexto nivel, pero, por alguna razón desconocida, no han recuperado la conciencia. Y debido a las restricciones de la Orden de Trish, no fueron más allá de la ciudad para cazar a los devoradores que escapaban, de lo contrario, sin mencionar 1,5 millones, al ejército de devoradores ni siquiera le quedarían 150 mil. Espera. Todo el ejército está en espera. El número 11 de repente descubrió un problema. Aunque ya estaba oscuro, ya habían arrojado muchas bolas luminosas y, debido a la evacuación, no tuvieron tiempo de recuperarlas. Bolas de iluminación bola. Entonces el no. 11 vio claramente la reacción de esas personas oscuras y sedientas de sangre. Todavía no los han echado. ¿Lo has visto? Gritó el no. 11, señalando a las personas oscuras y sedientas de sangre que se encontraban en las afueras de la ciudad y arañándolos. ¿Qué pasa? ¿No son siempre así? El número 15 no reaccionó, solo miró a la gente oscura y sedienta de sangre y respondió casualmente. No. Esta vez es diferente a antes. Piénselo. Antes, nuestro ejército estaba afuera y tenían razones para no salir a perseguirnos. Pero justo ahora estábamos huyendo. El no. 11 sacudió la cabeza y dijo. Piensa detenidamente en lo que acabaste de decir. Situación, si los expulsaran hace un momento, ¿cuánta pérdida sufriríamos? Los otros dos Broadwars lo pensaron seriamente y de repente sus expresiones cambiaron drásticamente. Si la situación mencionada por no 11 realmente sucedieron, habrían sufrido grandes pérdidas, o incluso una de cada 10. En ese caso, quizás no tengan otra opción que pedir refuerzos. Creo. Puede que haya algo que aún no hemos descubierto. No debería haber nadie que dirija a estos tipos. En cuanto a la situación de que no abandonen la ciudad, aunque no lo entiendo del todo, al menos bajo la situación en este momento, si no los expulsan, entonces todavía tenemos la oportunidad de matarlos con nuestras tropas existentes. El no. 11 miró al oscuro sanguinario en la distancia y dijo pensativamente. ¿Qué hacemos? Preguntó 16. Ahora, reúne tus tropas y continúa atacando de la misma manera que antes para ver su reacción. El no. 11 agitó la mano y dijo. Aunque estas criaturas no tienen poca fuerza, su inteligencia es muy baja. Si nadie los está ordenando, matenlos. No debería ser muy difícil. Los otros dos Broadwars se miraron y no dijeron nada, pero agitaron las manos y pidieron a varios comandantes devoradores que dieran órdenes. La batalla continuó a la luz de la bola de iluminación. Al ver a esas personas oscuras y sedientas de sangre, era exactamente como lo había adivinado. El ritmo de la batalla volvió a su lado nuevamente. El enemigo sólo se defendía pasivamente. El no. 11 no pudo evitarlo. Relajarse tono. Capítulo 656. Descubriendo la debilidad. A medida que continuaba la batalla, el tiempo pasaba poco a poco, cuando el sol de la mañana apareció nuevamente en el cielo, volvió a aparecer la situación anterior. Independientemente de la disuasión de los dos compañeros que lo rodeaban, el no. 11 corrió sol o al peligro y entró en la ciudad. Volvió a mirar la ciudad vacía, luego miró el sol que colgaba en lo alto del cielo y pareció tener una idea. Su mente. Mira. La desaparición de esas personas mejoradas no se debe a que tuvieran algún plan o cambiaran la forma de luchar, sino a causa de esto. El no. 11 señaló el sol en el cielo y dijo. ¿Recuerdas? Parte 1 fue además, después de que apareció esta cosa, esos talentos mejorados desaparecieron. Parecía que no podían aparecer bajo la irradiación de esta cosa. ¿Estás, seguro? No. 15 frunció el ceño, ahora han perdido la mitad de ellos. Podemos ya no corramos riesgos con nuestra fuerza militar. Si esto es sólo una suposición del no. 11, y si la situación anterior vuelve a suceder, entonces realmente estarán en un gran problema. Después de mirar la expresión del N15, y luego la del N16, que tenía una expresión similar a la suya, el N31 dejó de hablar y, en cambio, saltó hacia abajo en un instante. Después de descender al suelo, el no. 11 convocó directamente a varios comandantes devoradores y les dijo. Chicos, vayan juntos y agarren a una persona mejorada. Recuerden, quiero vivir. Debido a que los devoradores de almas oscuras fueron tragados y asesinados por los devoradores, al igual que los humanos, quedaron sin energía y se convirtieron en momias. Por supuesto, esos cadáveres ya no le temen al sol, por lo que los devoradores no han descubierto al sanguinario oscuro hasta ahora. La debilidad de la persona. Después de recibir la orden, varios comandantes devoradores se apresuraron directamente a un edificio sin dudarlo. Cuando los oscuros y sedientos de sangre se acercaron para atacarlos, agarraron directamente a uno de ellos e inmediatamente se retiraron de ese edificio. Acaban de salir corriendo del edificio, y la luz del sol naturalmente brillaba sobre el hombre oscuro y sediento de sangre sin ninguna obstrucción. En ese momento, el hombre oscuro y sediento de sangre dejó escapar un rugido estridente, y luego ráfagas de humo azul se elevaron de su cuerpo, creo, estoy seguro. Mirando al hombre oscuro y sediento de sangre que pronto murió bajo la luz del sol, él no. Once respiró hondo y respondió la pregunta que él no. Quince acababa de hacerle. Parece que la luz emitida por esta cosa puede matar a estas personas mejoradas, entonces, ¿no podemos demoler estos edificios? Gritó repentinamente feliz el no. Dieciséis, pero luego miró los edificios circundantes y no pudo evitar sacudió su cabeza de nuevo, y sin necesidad de que nadie más respondiera, ya había rechazado su idea. Definitivamente no es posible demoler el edificio, pero ahora que conocemos sus debilidades, ¿no podemos eliminarlos a todos antes de que esto caiga o quede cubierto por algo? El número quince vio que el número uno de Sixteen se avergonzó y rápidamente abrió la boca para ayudar. Bueno. Así es, pero, tal vez tenga una mejor manera. El número once miró el sol en el cielo, y de repente sus ojos se iluminaron. Que venga el pequeño avión de combate que tenemos aquí. Siguiendo la orden del día once, un comandante de los devoradores inmediatamente corrió hacia la distancia, cada uno de sus equipos fue seguido por un pequeño avión de combate, que no participó en la batalla, sino que solo se usó para entregar mensajes. En menos de dos minutos, un pequeño avión de combate sobrevoló. Aunque se llamaba avión de combate pequeño, en realidad no era tan pequeño. Aunque no se podía comparar con la nave espacial que destruyó Ouyang Feng, al menos podía acomodarlo. Hay cientos o incluso miles de devoradores. Yo haré la operación y ustedes cooperarán conmigo a continuación. Dijo el no. Once, y saltó al avión de combate. Este avión de combate, como la nave espacial que Ouyang Feng destruyó antes, es en realidad una especie de criatura, pero su inteligencia también es muy baja, tal vez no tan buena como esas oscuras sedientas de sangre. Por lo tanto, si quieres que haga algunos movimientos o cambios complejos, aún necesitas un devorador para operarlo. Para verificar si su idea funciona, el no. Once decidió operar el luchador el mismo. Pero después de que el no. Once saltó en el avión de combate, la forma del avión de combate comenzó a cambiar lentamente. Dado que el avión de combate también está hecho de energía vital, básicamente, como el devorador, puede cambiar a cualquier día. Y ahora, número once continuó estirando su cuerpo. Y aplanarlo para aumentar su área. Mirando la sombra proyectada por el avión de combate en el suelo, número quince y número dieciséis de repente se miraron. ¿Ya sabían qué número diez que quiere hacer el número uno? Sí, no. Once quiere crear una sombra por sí mismo, cubrir un edificio y luego atraer a esas personas oscuras y sedientas de sangre para atacar. Porque ya sabían antes que, mientras estén en la ciudad en el medio, estos tipos saldrán a atacar. Ellos mismos. Ahora no salen, por supuesto debido a la luz. Si bloqueas la luz, déjalos salir corriendo a pelear contigo, y luego alejar el avión de combate y exponerlos al sol. Tal vez la velocidad de matar a estos tipos será mucho más rápido y el propio lado estará más seguro. Pronto. Apareció una sombra que cubría un rabio de cuarenta o cincuenta metros. Si no fuera por el miedo a volar demasiado bajo, quedaría atrapada por esos oscuros. Gente amorosa. Después del ataque sangriento, tal vez esta sombra pueda continuar expandiéndose. Ahora el área del avión de combate se ha estirado hasta el límite por el no. Once, y ya no puede expandirse, y el no. Once principalmente quiere probar este método primero. No, si el Dark Blocker Sti se niega a aparecer bajo la sombra que ha bloqueado, entonces todo será en vano. El avión de combate voló hacia la puerta de un edificio, bloqueando la luz del sol en esta área, no. Once parecía muy cuidadoso, ajustando la velocidad del avión de combate muy lentamente, tratando de imitar la ilusión de que el sol estaba cubierto por nubes. Luego de que apareció la sombra, bajo las instrucciones de los no. Dieciséis y no. Quince, varios comandantes de los devoradores entraron a la sombra. Actuando como un cebo para atraer a los oscuros sedientos de sangre. Debido a que ahora están en las profundidades de la ciudad, y como no habían determinado sus pensamientos antes, no dejaron que el ejército devorador volviera a entrar a la ciudad, por temor a que lo que pasó antes volverá a suceder. Así que ahora solo tienen unos pocos comandantes devoradores a su alrededor para usar, pero como están haciendo experimentos, no importa. Después de que varios comandantes devoradores aparecieron en las sombras, un grupo de personas oscuras y sedientas de sangre se apresuraron. Porque en este momento, la sombra bloqueada por los aviones de combate ha envuelto el edificio y a los comandantes devoradores. Sin la amenaza de la luz del sol, los oscuros sedientos de sangre, por supuesto, vendrán a ejecutar la orden de Chiris y matar a estos intrusos. Al salir corriendo, él no. Once no ahuyentó inmediatamente el avión de combate, sino que esperó unos segundos hasta que sintió que había suficientes sedientos de sangre oscuro saliendo corriendo, y luego de repente abrió el avión de combate. Las personas oscuras y sedientas de sangre que estuvieron momentáneamente expuestas al sol de repente aullaron de agonía. A excepción de las dos o tres personas oscuras y sedientas de sangre que se apresuraron a entrar al edificio en el momento en que cayó el sol, había más de cien personas oscuras y sedientas de sangre. Cayeron bajo el sol, y después de un momento, se convirtieron en un montón de esqueletos, jaja. Funciona. Los números 15 y 16 se miraron y se rieron al mismo tiempo. Posteriormente, no. Once experimentó dos veces más y descubrió que cada vez era igual que antes, finalmente confirmó que se le había ocurrido una buena manera de matar rápidamente a estas personas mejoradas. Volando el avión de combate a las afueras de la ciudad, él no. Once estabilizó el avión de combate, luego saltó y dijo, Regresaré al continente sur inmediatamente, iré al no. Siete y preguntaré por todos los cazas restantes. Don no estés inactivo. Ya lo sé. Estos tipos le tienen miedo al sol, así que no hay ningún peligro para nosotros en esta ciudad ahora. Así que nuestro ejército continúa entrando a la ciudad, entrando a los edificios para matar a esas personas mejoradas como antes, siempre y cuando evacuemos antes del anochecer. Sí. Los números 15 y 16 se miraron y asintieron con la cabeza. A pesar de que han descubierto un nuevo método, no tienen tantos combatientes, así que si simplemente utilice este método, todavía es demasiado lento. En cuanto a permitir que el ejército entre a la ciudad y ataque esos edificios, definitivamente habrá pérdidas, pero esto obviamente no está dentro del alcance de la preocupación de Broadward. Si pueden conquistar este continente y completar la limpieza, incluso si solo quedan tres de sus Broadwards, no habrá problema. Es una lástima que no tengan el tipo de nave espacial grande que utiliza el equipo de avanzada, de lo contrario, si la nave espacial se extiende, es posible que pueda cubrir al menos la mitad de la ciudad. En ese caso, tal vez en solo un momento, puedan matar a todas las personas oscuras y sedientas de sangre en esta ciudad y completar su misión. Entonces, el no. 11 voló personalmente el avión de combate de regreso al continente Nanzhou y se hizo cargo de todos los aviones de combate de repuesto restantes, dejando solo uno para el no. 7. Hay un total de 10 combatientes de este tipo, lo que ahora significa que, a excepción de los tres del continente Nanzhou, un continente Beizhou y un continente Donkzhou, los siete restantes han sido transferidos temporalmente al continente Shizhou. Pero esta es la razón por la que el número 11 le prometió directamente al número 7 después de regresar, diciendo que limpiaría la ciudad en unos 15 días y encontraría los secretos guardados por esos tipos. De hecho, el número 11 ahora también tiene una vaga sensación de que estos tipos pueden no tener ningún secreto en absoluto, porque hasta ahora, no han descubierto ninguna criatura aparte de esas personas mejoradas. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya humanos bajo tierra que realmente estén investigando algo y no tengan tiempo para prestar atención a lo anterior. Además, aparte de esta ciudad, no. 11 y los demás aún no han visitado otros lugares en el continente Shizhou. Es por eso que él no. 11 no dijo nada directamente, sino que dejó algo de espacio para sí mismo, solo dijo que la ciudad debería ser vaciada, pero no se fijó un tiempo para limpiar el continente Shizhou. Capítulo 657. El turno del devorador. Y mucho antes que ellos, se habían enviado noticias desde el continente Beizhou, que era el continente más lejano del continente Nanzhou y habían experimentado la mayor cantidad de batallas en el mar. Por lo tanto, el ejército devorador en el continente Beizhou fue el último en llegar al continente y entrar al campo de batalla, sin embargo, debido a que los enemigos que enfrentaron eran sobrevivientes puros, y estos sobrevivientes no estaban tan unidos, su progreso, por el contrario, es mucho más rápido. Al menos, los devoradores del continente Beizhou lograron resultados mucho mejores que los de los devoradores del continente Dongzhou. Aunque el fuego de artillería del continente Beizhou fue feroz, los tres guardias de cría que llegaron al continente Beizhou para comandar el ejército adoptaron un método de ataque disperso. A diferencia del ataque del continente Shizhou en un solo punto, dejaron que su ejército rodeara toda la ciudad cuando llegaron y luego usaron un pequeño equipo para atacar la ciudad frente a ellos. Originalmente planearon usar este método para desperdiciar el fuego de artillería en el interior, sin embargo, al ver la situación del ataque, Agustín y Enobich ordenaron a sus hombres que no usaran armas pesadas, sino armas ligeras para resistir el ataque a altos devoradores. Dado que todas las balas estaban equipadas con poderes de fuego, aunque no se sabía dónde estaba el núcleo de conciencia de estos devoradores, muchos devoradores todavía cayeron sobre las bocas de sus armas en medio de los disparos aleatorios de innumerables balas. Si se hubiera seguido esta situación, el progreso del continente Beizhou podría haber sido el mismo que el del continente Dongzhou, o al menos no mucho más rápido que el progreso allí. Lo que preocupa particularmente a Devourer es que los supervivientes del continente Beizhou no se esconden todos en una ciudad, sino que están dispersos en seis ciudades muy cercanas. Además, estas seis ciudades están conectadas entre sí y hay un flujo fluido entre cada ciudad sin ninguna obstrucción. No importa qué ciudad ataquen, las otras dos ciudades vendrán al rescate y los atacarán por detrás. Si se dan vuelta y los persiguen, esas personas se dan la vuelta y huyen, y luego la gente de la ciudad los perseguirá y les disparará por la espalda. Ya sabes, estas seis ciudades fueron cuidadosamente seleccionadas por Ouyanfeng y recomendadas a Agustín y Enobich. Después de que Ouyanfeng se fue, Agustín y Enobich abrieron la comunicación entre las seis ciudades. Cada lado ocupó tres ciudades, y también activó el arsenal en una ciudad y comenzó a fabricar una gran cantidad de bienes, armas y municiones para prepararse para la guerra que se avecinaba. Aunque hasta ahora todavía existe una cierta brecha entre estos dos grupos de personas. Después de todo, mientras haya personas, habrá lucha por los derechos. Incluso si Agustín y Enobich no quieren luchar por esto, sentados en su posición, las personas debajo de ellos no les permitirán ceder sus derechos a la otra parte. Incluso internamente habían luchado entre sí por los derechos de gestión de las tres ciudades de su lado. Afortunadamente para Agustín, después de todo, ya tienen una agencia gubernamental relativamente completa, por lo que los conflictos internos no son demasiado grandes. En cuanto a Enobich, es bastante problemático, porque todos ellos son supervivientes que vivieron antes en las afueras de la ciudad. Cuando estaban en las afueras de la ciudad, ya las habían dividido en sureste y noroeste, y ahora estaban discutiendo sobre los derechos de gestión de estas tres ciudades. Al final, fue Enobich quien propuso que él, el comandante en jefe de las tres ciudades, fuera responsable de la comunicación entre las ciudades y de la coordinación con Agustín. En cuanto a estas tres ciudades, serán administradas por los jefes de las otras tres direcciones que originalmente administraban la ciudad exterior, lo que puede considerarse como una restauración del sistema de gestión original de la ciudad exterior en ese momento. Cuando los otros tres líderes escucharon esto, naturalmente se sintieron felices de aceptarlo, porque esto equivaldría a que el propio Enobich se rindiera. El comandante en jefe suena bien, pero para decirlo sin rodeos, no es más que un líder cuyo poder ha sido evadido. Porque a alta manera los tres podrán mantener firmemente en sus manos la ciudad que administran. En cuanto a la orden de Enobich, depende de la situación. Si escuchan o no, siempre y cuando le den a la gente en la que pueden confiar, si todos son ascendidos, no depende de ti decidir. En cuanto a la comunicación con Agustín, era equivalente a una diplomática y originalmente no les interesaba. Es precisamente por esto que cuando el comandante devorador lideró la primera ola de devoradores para descubrirlo, en realidad atacaron sólo una ciudad que pertenecía al lado de Enobich. Es sólo que cuando los devoradores vieron esta ciudad, atacaron con todas sus fuerzas, pero otras ciudades no acudieron al rescate, por lo que el comandante de los devoradores no sabía que había otras cinco ciudades en este continente, que también tenían nada menos de cien personas a fuerza de esta ciudad. Debido a que esta ciudad está ubicada en el medio de sus tres ciudades, las otras dos ciudades del lado de Enobich deberían haber enviado tropas para rescatarlas. Sin embargo, debido a que la competencia anterior fue demasiado feroz, los administradores de las otras dos ciudades en ese momento y los administradores de la ciudad que fue atacada eran competidores. Por lo tanto, las otras dos ciudades se retrasaron deliberadamente hasta que el devorador se retiró y no envió tropas para rescatarlas. Este incidente no sólo enfureció a Enobich, sino que también hizo que el lado de Agustín sintiera una crisis. Como esta vez no envían tropas a rescatar, ¿qué pasará con otras ciudades la próxima vez? Aunque esta vez la ciudad no fue capturada, sufrió grandes pérdidas. Lo más importante es que su enfoque hizo que las seis ciudades que podrían haberse ayudado entre sí y actuar como cuernos perdieran repentinamente su mayor papel. Si ese es el caso, ¿entonces por qué siguen ocupando seis ciudades? ¿No sería mejor seguir adelante y conseguir uno? Por lo tanto, bajo la cruzada unánime de la ciudad atacada, las tres ciudades de Agustín y Enobich y sus partidarios, los dos inicialmente resistieron de todas las formas posibles y se negaron a enviar tropas. Los líderes de la ciudad, junto con su personal, fueron ejecutados juntos para resolver el asunto. Aunque los dos hombres se negaron a admitir sus crímenes antes, también utilizaron el truco de no enviar tropas para proteger a la gente a estas dos ciudades para incitar a la gente a estas dos ciudades a apoyarlos. Al principio, la gente de estas dos ciudades fue realmente incitada por ellos y se mantuvo firme de su lado, negándose a entregar a los líderes de sus ciudades y a su personal. Sin embargo, Agustín y Enobich emitieron una declaración conjunta, afirmando que si el asunto no se resolvía satisfactoriamente, el lado de Agustín, junto con Enobich y sus partidarios, incluido el anterior. La gente de la ciudad que fue atacada se retirará de la ofensiva y defensiva. Acuerdo firmado antes en el continente de Beizhou. Estas personas se trasladarán colectivamente a la ciudad más alejada de sus dos ciudades, concentrarán sus fuerzas para defender esa ciudad y les permitirán administrar las dos ciudades. Por supuesto, si alguna de sus ciudades es atacada, no recibirán ningún rescate, e incluso si su ciudad es atacada, los supervivientes de la ciudad nunca serán aceptados por ellos. ¿No apoyas a esos dos tipos y a la gente que los rodea? De acuerdo. Continúa. No jugaremos más, diviértete tú solo. En ese momento, los sobrevivientes en las dos ciudades entraron en pánico, porque a alta manera se las consideraba dos ciudades aisladas, y su número era mucho menor, porque todavía había mucha gente de Enobich en la ciudad, partidarios y personas que tienen una buena impresión de Ouyancen. Por supuesto, estas personas no estarían aquí si las declaraciones de Enobich y Augustín se hicieran realidad. Entonces, después de un feroz debate, al final los líderes de las dos ciudades y su personal no lograron convencer a los sobrevivientes que ya estaban en pánico y que la catástrofe era inminente, y todos fueron enviados a la guillotina. Después de este incidente, Enobich recuperó su mando y reasignó a los administradores de las tres ciudades, esta vez, incluso el administrador de la ciudad que fue atacada antes no pudo mantener su puesto. Sin embargo, después de experimentar el asedio, este tipo finalmente entendió que antes de derrotar al devorador, no importaba cuánto luchara, era inútil. Una vez que la ciudad fuera destruida y la gente muriera, no quedaría nada más que un pájaro en el cielo. No menos. No, murió en manos del devorador, no quedó ni un pájaro, después de esta redistribución, llegaron a un nuevo acuerdo. Si una ciudad vecina es atacada sin rescate nuevamente, no importa que ciudad sea, la superior, todos los subs serán ejecutados y todos los supervivientes en esa ciudad también serán abandonados. Con este acuerdo, más el destino de los dos directivos que acababan de ser decapitados y su personal, se estima que no volverá a suceder en el futuro, aunque alguien se atreva a plantearlo sin miedo a la muerte, nadie responderá. Por lo tanto, cuando la guardia de Brod llegó nuevamente al continente Beizhou y lanzó un ataque, se sorprendieron al descubrir que este continente, que parecía no tener más ventajas que armas avanzadas y municiones suficientes, resultó ser un lugar muy difícil. Sin embargo, al tercer día después del aterrizaje de los devoradores, cuando la situación de la batalla llegó a un punto muerto, apareció un punto de inflexión a favor de los devoradores, justo cuando los devoradores estaban luchando contra las naciones combatientes del continente Beizhou, los tres cuando la prole el guardia estaba preocupado por cómo lidiar con estas seis ciudades, de repente aparecieron varios humanos frente a ellos. Había diez en total, y algunas élites devoradoras los llevaron al frente de los tres guardias de prole, porque estas diez personas acudieron a ellos por iniciativa propia, diciendo que querían ayudarlos. Encontraron directamente a los devoradores que patrullaban y dijeron que querían ver a su líder, discutir asuntos importantes y ayudarlos a irrumpir en la ciudad que estaban atacando. Para tales humanos, el devorador ciertamente no se atrevió a tratarlos como comida, así que los llevó a la guardia de Brehor. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfí novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 658. Estrategia incomparable. Estas personas eran las tribus Tianzao y Juan que fueron expulsadas por Ouyangfen y los demás. Después de ser expulsadas, simplemente se escondieron porque tenían miedo de sufrir represalias. Estas dos naciones en realidad tienen la ambición de dominar el mundo y ya comenzaron su diseño hace muchos años. Aunque las personas de estos dos grupos étnicos son algo arrogantes, a veces también son bastante tolerantes, sin embargo, esta es una combinación muy contradictoria. Después de haber alardeado de lo excelente y poderosa que es su raza, inmediatamente pueden humillarse y halagar a otra raza que quizás hayan despreciado, solo porque esta raza puede traerles beneficios. Incluso si esta nación actúa sin sentido en su país y oprime a su pueblo, lo explicarán como una señal de amistad entre los dos países. Pero pase lo que pase, la gente de estos dos grupos étnicos es realmente muy pragmática y apenas está unida internamente. Y también tienen la ventaja de que, para lograr sus propios objetivos, pueden utilizar cualquier medio para confundir el bien y el mal. Pueden negar todo lo que han hecho, por más pruebas concluyentes que haya, siempre y cuando sea algo que desacredite a su nación, morirán sin admitir que lo han hecho. Incluso educan a sus hijos. En realidad, esto no lo hacen nuestros antepasados, sino otros que piensan que somos demasiado buenos y nos están tirando agua sucia. Hay un dicho que dice que si quieres que una mentira se convierta en verdad debes engañarte a ti mismo, aunque ellos no pueden engañarse a sí mismos, pero pueden engañar a sus propios descendientes, entonces es la mitad de la batalla, ¿verdad? También son muy buenos poniéndose oro en la cara, siempre y cuando pueda hacer aparecer su raza, no importa que invento se considere una tecnología o una obra, o incluso algunas fiestas tradicionales, siempre y cuando la raza y el color de piel de la persona que los inventa no son iguales. Son tan diferentes entre sí, por lo que se puede decir que todos son suyos. Porque sólo así se podrá demostrar que su linaje racial es lo suficientemente excelente. Incluso los dioses en los que creen tienen ocho cabezas. Tararear. Los dioses de tus otras razas sólo tienen una cabeza, por lo que esta vez pueden abrumarte, ¿verdad? Te cortarán la cabeza una vez y morirás. Nuestro dios tiene ocho cabezas. Más tarde descubrieron que los gatos todavía tienen nueve vidas, y sus dioses parecían un poco peores que este animal, por lo que inventaron otro dios con nueve colas, aunque cuando formaron el linaje de este dios, fue un poco problemático, pero al al menos su imaginación era lo suficientemente rica y finalmente le dieron al dios que inventaron una identidad seria. Más tarde, parecieron entender lo que era el acoplamiento, y así comenzó a florecer otra industria en su país, por supuesto, estos no fueron los propósitos principales para que vinieran al devorador, porque no importaba que fueran ocho cabezas o nueve colas no deberían resultar atractivas para el devorador. Después de todo, también saben que el devorador trata a las personas como comida, porque la comida, si es bella o fea, no parece ser la clave para saber si es deliciosa o no. De lo contrario, ¿por qué los cangrejos son más caros que los pollos, me refiero a pollos que son realmente comestibles y se pueden comer con métodos de cocción normales? Después de todo, dos patas siempre son más fáciles de aceptar que ocho, ¿verdad? La gente de estas dos tribus vino aquí para confiar en los arreglos que sus antepasados habían hecho hace muchas generaciones para que sus razas dominaran el mundo. Solo unas pocas personas entre las dos tribus sabían sobre este asunto, pero después de ser expulsadas, para evitar a otros, no tuvieron más remedio que exponer el mayor secreto entre las dos tribus. Porque su sueño es dominar el mundo, es decir, el planeta en el que se encuentran no es solo el continente Beizhou. Pero si quieren dominar el mundo, primero deben conquistar el continente Beizhou donde se encuentran. Sin embargo, hay muy pocas personas de ambas tribus, por lo que un ataque frontal puede ser un poco reacio, especialmente cuando los antepasados de sus dos tribus recién comenzaron a diseñar este plan, el planeta todavía estaba en la era de las armas frías. En aquella época, el número de personas era la clave para determinar el resultado de una guerra y, aunque había muchos ejemplos de derrotar a más con menos, eso requería el uso de la estrategia. Por lo tanto, sus antepasados anduvieron pidiendo estrategias útiles y finalmente escucharon una frase. Construye un camino de tablones al aire libre y úsalo en secreto. Solo se dieron cuenta después de cinco o seis años de investigación sobre la idea de construir un camino de tablones mañana, sin embargo, todavía no podían entender que era un camino de tablones, por lo que simplemente lo reemplazaron con un túnel. En cuanto a la segunda oración sobre decirle en secreto a Chen Kang, no pudieron entenderla hasta la muerte. Si se cambiaba a algo ambiguo, eran bastante buenos en eso, especialmente porque no podían encontrar a la persona llamada Chen Kang, así que bien podrían olvidarlo. De todos modos, dado que es una estrategia, y es algo en lo que han trabajado tan duro para descubrir, debe ser una estrategia muy poderosa y única, por lo que incluso si solo entienden la mitad de la oración, debería ser suficiente para que la ocupen. Este mero continente Beizhou. Entonces, a partir de esa época, la gente de estas dos tribus comenzó a cavar túneles en secreto, y todos comenzaron a cavar en una montaña deshabitada dentro de sus propias fronteras. Después de tantos años, nunca han abandonado este proyecto, incluso con el cambio de dinastías y los cambios en el mundo, este túnel ha sido cavado hasta el fin del mundo. Por supuesto, mientras excavaban, también estaban fingiendo, porque con el desarrollo de los tiempos, varios instrumentos de reconocimiento se han vuelto bastante avanzados. Por lo tanto, su actual avance de excavación se detuvo hace mucho tiempo, y su trabajo principal en los tiempos modernos ha sido durante mucho tiempo disfrazar este túnel. Lo más desconcertante es que cuando se cavó este túnel por primera vez, la idea era permitir que tus tropas ingresaran directamente a la ciudad enemiga en medio de la noche, como un asedio de caballos de Troya, y luego ocuparla desde adentro. Sin embargo, debido a que el proyecto era tan grande, la primera generación de personas involucradas en el proyecto murió a los pocos años de la construcción del túnel. Debido a que el asunto era tan importante, no les dijeron a sus descendientes por qué querían cavar este túnel, sólo les dijeron la dirección de la excavación y que este proyecto era la clave para saber si su raza podría dominar el mundo, por lo que en cualquier momento, todos tienen que continuar. Entonces, hasta ahora, ninguno de ellos sabe cómo este túnel les ayudó a dominar el mundo. Al menos, si cavaran túneles hacia las capitales de otras personas, ¿por qué no solicitan una visa y vuelan allí? La gente actual de estas dos tribus simplemente recuerda que la regla transmitida por sus antepasados es que este proyecto no se puede detener pase lo que pase, por lo que utilizaron la desviación de agua para riego y otros medios para hacer creer erróneamente a esos países que este túnel fue descubierto cuando lo inspeccionaron, es agua subterránea y no se descubrió que fue la excavado manualmente. No fue hasta hace un tiempo que fueron expulsados y no tenían otra salida, entonces recordaron el túnel de antes y finalmente entendieron por qué sus antepasados decían que este túnel estaba relacionado con si su raza podría dominar el mundo. Obviamente, sin este túnel, serían encontrados y asesinados. Por supuesto, si mueren, no podrán dominar el mundo. Por lo tanto, sus antepasados son bastante previsores. Dado que todos trajeron algo de comida cuando se fueron, y había agua subterránea fluyendo en esos túneles, si se refugiaban adentro, definitivamente no sería un problema en poco tiempo. Pero definitivamente no funcionará después de mucho tiempo. Es por eso que eligieron buscar refugio con Agustín y los demás en primer lugar. Preferirían ser insultados antes que pensar en este túnel, porque morirían de hambre sin comida. No hay forma de cultivar nada bajo tierra. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo, se han estado escondiendo bajo tierra. Es por eso que los sobrevivientes del continente Beizhou estaban buscando zombies y bestias mutantes por todo el continente porque querían intercambiar pociones con Ouyang Feng. No fueron encontrados. Sin embargo, descubrieron esta situación a través del agujero de monitoreo del túnel, se asustaron tanto que pensaron que estas personas los estaban buscando y por supuesto no se atrevieron a mostrar la cara. Sin embargo, después de tanto tiempo, se les había acabado la comida y, para no morir de hambre, se escabulleron y probaron suerte. Sintieron que si no funcionaba, podrían enviar a algunos hombres altos haciéndose pasar por el país de Ouyang Feng para pedir comida a Agustín y los demás. Porque además de ser más bajos de estatura, su apariencia es bastante similar a la raza de Ouyang Feng. Sin embargo, cuando fueron a buscar a Agustín y los demás, inesperadamente descubrieron que estaban luchando contra el devorador. En esta situación, naturalmente no se atrevieron a ir más lejos, por lo que rápidamente se retiraron al túnel y convocaron a altos funcionarios para discutir. Su discusión no duró mucho, por lo general, discutían un asunto tan importante durante al menos una semana o un mes. Pero ahora han estado hambrientos durante unos días. Si hacen esto, es posible que todos mueran de hambre antes de que se alcance el resultado de la negociación. Así que esta vez, su eficiencia ha alcanzado la velocidad más rápida de la historia. Solo tomó la mitad del tiempo horas. Solo les tomó media hora decidir unirse al devorador porque no sabían que el devorador vendría a destruir su planeta esta vez. Pensaron que solo querían ocupar este lugar, y luego encarcelar a las personas y usarlas. Como pasto. El resultado de su discusión fue que si se rendían a estos devoradores, y su número no era grande, no serían tratados como alimento, pero podrían convertirse en administradores de este pasto. Después de todo, un lugar que pueda producir alimentos continuamente también debería ser útil para los devoradores, al igual que las personas que crían ganado vacuno y ovino. Y su moneda de cambio es, naturalmente, el túnel en el que se encuentran ahora. Capítulo 659. Sentir hambre. Sus túneles eran solo uno para cada carrera, pero conducían al metro de varias ciudades importantes. Tres de las seis ciudades ocupadas por Agustín y Enovich tenían sus túneles. La salida, pero afortunadamente, una de las salidas resultó estar dentro. El área de construcción de la fortaleza subterránea, por lo que ya no podían usar este pasaje. Porque aunque esté disfrazada de fuente de agua subterránea, el primer indicador importante para construir una fortaleza subterránea es la seguridad. Después de ver este río subterráneo, lo primero que hizo la ciudad que construyó la fortaleza fue rastrear inmediatamente el origen de este río subterráneo. Afortunadamente, estas dos razas habían estado monitoreando la situación en el túnel, por lo que inmediatamente sellaron el túnel de su lado y crearon artificialmente un terremoto, haciendo que el otro lado pensara que este terremoto destruyó esta fuente de agua subterránea. Así que simplemente llenaron el río subterráneo, que ya se estaba secando, hasta la muerte. Para evitar accidentes, también dejaron muchos osciladores. Si solo se activara uno de ellos, lo sabrían. Aunque han pasado casi 100 años desde aquel incidente, nadie puede estar seguro de si los osciladores que quedaron siguen funcionando, por lo que este túnel debe ser abandonado. Pero todavía tienen dos túneles que pueden ingresar directamente a dos de las ciudades, y resultan ser los dos más cercanos a donde aterrizó el devorador. Debido a que los países anteriores de estas dos tribus estaban originalmente cerca del mar, el lugar donde desembarcaron los devoradores era el territorio de sus dos países, por supuesto, sus túneles conducían a las dos ciudades más cercanas. De hecho, solo dos ciudades tienen túneles cavados por ellos, lo cual ya es una gran suerte, porque los túneles de estas dos tribus han conectado directamente más de una docena de ciudades en el continente Beizhou. Es solo que Ouyangfen eligió muy bien en ese momento, por lo que ahora solo hay dos y pueden ser atacados directamente por el devorador. Además, ni Agustín ni Enovich conocían la existencia de este túnel, que era lo más fatal para ellos. Porque incluso si dependen de túneles, de Bauer solo puede atravesar dos ciudades, pero no olvides que estas seis ciudades están conectadas de un extremo a otro. El patrón formado por estas seis ciudades es como una estrella de seis puntas, y mucho menos dos ciudades que son atacadas directamente, incluso si una es atacada, representará una amenaza para todas las demás ciudades. Porque eso al menos significa que cuando su ciudad más exterior sea atacada, solo podrán tener una ciudad a la que apoyar. De esta manera, no solo la ciudad atacada se sentirá insegura, sino que la ciudad que va a rescatar también se asustará. De esta manera, uno puede imaginar cuánto poder de combate pueden ejercer cuando su moral cae en picado, para estos humanos que tomaron la iniciativa de rendirse, la guardia de Brod no los usó de inmediato para desahogar sus sentimientos de ira. Después de todo, cuando sus hombres vinieron a informar antes, dijeron que estos humanos tenían una manera de atacar rápidamente la ciudad frente a ellos. Aunque no sé si funcionará, no hay nada de malo en escucharlo primero. Sin embargo, en el fondo, naturalmente son bastante escépticos sobre este asunto. Después de todo, cuando estuvieron en otros planetas, nunca había habido ningún planeta donde los indígenas locales se rindieran directamente para ayudarlos a luchar contra su propia gente. Pero lo que de Bauer no sabe es que una es que no existen personas tan desvergonzadas en otros planetas, y la otra, lo más importante, es que las criaturas en otros planetas son muy avanzadas tecnológicamente, al igual que la tribu Cali. Cuando invadieron la tribu Cali, la tribu Cali ya tenía la capacidad de navegar en el espacio antes, por lo que sabían más o menos sobre los rumores sobre sus devoradores. Aunque mataron a todas las criaturas del planeta que invadieron cada vez, los rumores sobre ellos aún se extendieron a otros planetas de alta tecnología. Principalmente en el planeta que invadieron, hay algunos equipos de expedición en el universo, aunque ya es demasiado tarde para rescatarlos, al menos pueden obtener la información que les transmite su planeta de origen. Aunque no pueden defenderse y vengar a su planeta y a su gente de origen, al menos pueden difundir la noticia de la destrucción de su planeta de origen, así como la imagen de los invasores y la forma de matar. En particular, no pueden regresar a casa y sólo pueden ir a otros planetas con civilizaciones avanzadas. Mientras buscan asilo, por supuesto, difundirán desesperadamente la noticia del devorador. De esta manera, la reputación del devorador se extendió rápidamente por todo el universo y, como resultado, mientras fuera invadido por el devorador, las criaturas inteligentes de ese planeta serían inmediatamente destruidas. Comprende qué tipo de enemigo estás atacando. Como todos saben que Devourer está aquí para destruir su propio planeta, y no han oído hablar de él en los planetas que Devourer ha barrido, dejarán ir a cualquier criatura que se quede en ese planeta. Por lo tanto, por supuesto, no hay ninguna criatura inteligente en ese planeta que de repente se sienta abrumada y ayude a los devoradores a conquistar su propio planeta. Sin embargo, el planeta en el que se encontraban Ouyangfen y los demás había perdido su habilidad más importante, por lo que no tenían contacto con ninguna criatura de otros planetas. Por supuesto, no conocían los rumores sobre el devorador. Aunque Ouyangfen ha pasado la información del devorador a todas las personas a las que puede contactar. Sin embargo, es obvio que la gente del clan Juan y el clan Tianzao no creen del todo en este tipo que se ha vuelto arrogante y arrogante una vez que tiene un poco de fuerza, y ni siquiera reconoce su propio linaje ni sus antepasados. Aunque si Ouyangfen apareciera frente a ellos ahora y admitiera que era miembro del clan Juan y estaba dispuesto a llevarlos a recuperar su debida gloria, reconsiderarían si aceptarían a Ouyangfen y continuarían ayudando al devorador. Pero en la actualidad, parece que la posibilidad de esta esperanza es infinitamente cercana a cero, por lo que a Juan y la tribu Tianzao, naturalmente, solo les queda una opción. Refugiarse en estos devoradores. No sabrían que Devourer estaba tratando de ayudarlos destruyendo su propio planeta, y tal vez sus dos razas aún serían exterminadas al final, incluso si Devourer les perdonara la vida debido a sus méritos. Pero aún así perecerán juntos en la destrucción final del planeta, esto no se debe a que sean estúpidos, sino a que ha habido demasiadas guerras en su planeta, y estas guerras no son más que por los recursos y la tierra. Para decirlo sin rodeos, incluso si es con fines de lucro, no hay justicia en la guerra, porque la justicia se basa en la verdad, pero la guerra solo implica matar, dime. ¿Qué beneficios puedes traernos? Diez humanos frente a él, preguntó fríamente un Broadward. Debido a que el ataque fue frustrado y sintió que había perdido la cara, por supuesto que este Broadward no les quedaría bien. Aunque no le importaba mucho la pérdida del ejército devorador, no parecía claro si podría completar la misión, sin mencionar quedarse atrás en el progreso. Una vez que fallaron, incluso podía imaginar cómo los de su propia especie se reirían de los tres guardias de Broad. Querido devorador. Hola. Estamos aquí para ayudarte. Nosotros, como tú, pertenecemos a una raza noble. Soy el actual ministro de Relaciones Exteriores de la tribu Juan. Esto es, un miembro gigante de la tribu Juan asintió y presentó. Se presentó ante los tres Broadwards. Luego, cuando estaba a punto de presentar al ministro de Asuntos Exteriores de la tribu Esquizade junto a él, fue interrumpido por un impaciente Broadward. La forma en que el Broadward lo interrumpió fue muy simple. Dio un paso adelante, le dio una palmada en la cabeza y luego lentamente succionó toda la fuerza vital y la energía vital de su cuerpo. Al ver a este ser humano morir lentamente frente a él, Broadward mostró una sonrisa cruel y luego se volvió para mirar a los otros nueve humanos. Es demasiado problemático para esta persona hablar. No me gusta. Y cuando no estoy contento, tendré hambre y quiero comer, así que, será mejor que la próxima vez seas más rápido. Y no me interesan sus nombres e identidades. Díganos directamente, además de llenarnos el estómago. ¿Qué otro papel tienes? De lo contrario, me temo que ustedes no son suficientes para nosotros. Estamos, aquí para decirte que tenemos una manera de permitirte atacar la ciudad que estás atacando ahora. Pero a cambio, debes garantizar la seguridad de nosotros y de nuestra gente. Después de que Broadward terminó de hablar, el diplomático de la tribu Esquizade que no había sido presentado, se puso de pie directamente y le dijo a Broadward. Sin embargo, originalmente quería decir de qué raza provenían estas personas, pero afortunadamente, la monia en la mano del guardia de cría con la que no parecía muy familiarizado se lo recordó, por lo que rápidamente cambió de opinión y habló directamente. Solicitud. Esta es nuestra única condición. Por supuesto, también podemos asegurarnos de que el método que proporcionamos sea absolutamente efectivo. Al menos, podemos permitirte atacar dos de las ciudades. Deberías poder sentir eso, aunque estas ciudades han bloqueado tus pasos, esto es sólo porque las ubicaciones de esas seis ciudades son bastante buenas. Mientras puedas atacar una o dos de ellas, el resto será fácil, ¿verdad? ¿Por qué tengo miedo? Inexplicablemente, especialmente de una manera tan aterradora, el diplomático de la tribu Esquizade dijo mucho de una vez, y luego miró ansiosamente a los tres Broadwars frente a él. Acuerdo del capítulo 660. Probablemente porque esta vez, el ministro de Relaciones Exteriores de la tribu Tianzhao, aunque sus palabras fueron relativamente largas, todavía no hubo tonterías, al menos su presentación anterior se cambió temporalmente para explicar el propósito de su visita. Por lo tanto, sus palabras no fueron interrumpidas por los tres Broadwars, sin embargo, después de que terminó de hablar y miró a los tres Broadwars con entusiasmo, uno de los Broadwars movió. Cuando la mano de la guardia de Broad descansó sobre el hombro del ministro de Relaciones Exteriores del clan Tianzhao, los gritos estridentes volvieron a sonar. Aunque el ministro de Relaciones Exteriores de la tribu Tianzhao gritó y rezó a sus compañeros con los ojos mientras su fuerza vital era succionada, esperando que lo rescataran, ninguna de las otras ocho personas se atrevió a acercarse e intentó detenerlo. Pero él solo estaba temblando a un lado. Evidentemente no saben por qué este canciller tuvo el mismo final que el anterior, además, desde el punto de vista actual, es obvio que su experiencia duró más. En otras palabras, el dolor que soportó fue incluso mayor que el del anterior ministro de Asuntos Exteriores de la tribu Juan, después de cinco minutos de tortura indescriptible, el ministro de Asuntos Exteriores de la tribu Tianzhao finalmente dejó de gritar y fue a ver a su gran dios de cubierta del cielo. En realidad se atreve a negociar los términos con nosotros. No me gusta mucho esto. Después de tirar casualmente la monia que tenía en la mano, Broadwars miró a los ocho humanos restantes y dijo a la ligera. Ahora, lo que dijiste, él lo único que me interesa es el método que acaban de mencionar que puede permitirnos romper la ciudad, así que la persona que hable a continuación será mejor que diga esto, de lo contrario, el último entre nosotros no habrá comido. Muy feliz. Los ocho supervivientes de las dos tribus se miraron. No esperaban que estos devoradores pudieran ser tan crueles, y también era bastante difícil hablar con ellos. Pero les resultó imposible contarle directamente a Devorador sobre la auténtica existencia entre sus dos clanes. Toda su gente está ahora en el túnel. Si no cumplen esa promesa, su final será miserable. ¿Salga? Atrapados por el devorador y utilizados como alimento, murieron miserablemente como las dos personas anteriores. ¿No sales? Quedarse en el túnel y morir de hambre, parece que ninguno de estos dos métodos es muy hermoso, e incluso el nivel de dolor debería ser aproximadamente el mismo. Por lo tanto, después de pensarlo, estos devoradores frente a ellos resultaron ser la única salida para sus dos tribus, solo cumpliendo su promesa, incluso si les permitieran comer a la mayor parte de su propia tribu, siempre y cuando puedan evitarlo. La herencia de sus dos tribus se extinga, puede ser suficiente para continuar. Aunque lo que querían antes era que el devorador no dañara a los dos miembros de su clan, mirando la situación actual, parece que esto es poco probable. Incluso el tipo que hizo la solicitud fue devorado directamente, por lo que no esperaban que toda su gente sobreviviera. Tres adultos, pase lo que pase, si no obtenemos la promesa que queremos, no les diremos el método. Incluso si nos comen a todos aquí, será lo mismo. Un miembro de Skikover Clan el superviviente se puso de pie y miró al último guardia de Brock que aún no había comido y dijo. Aunque su cuerpo temblaba incontrolablemente, e incluso sus pantalones estaban mojados, ya emanaban oleadas de odor. Sin embargo, había una mirada decidida en sus ojos. Debería haber sabido que viviría o moriría, pero aún así se puso de pie. No importa cuán despreciable sea la raza, hay guerreros, no importa cuán poderoso sea el país, también hay cobardes, es más, estas diez personas eran originalmente diez personas cuidadosamente seleccionadas de las dos razas. Debido a que ya habían considerado esta situación antes de enviar a la gente, naturalmente elegirían a alguien que pensaran que tenía más confianza y no entregarían sus fichas sin lograr sus objetivos debido a la amenaza del devorador. Estas diez personas no le temen a la muerte, antes de salir ya habían pensado que estaban todos muertos, por eso, aunque ahora sienten miedo, ninguno de ellos dirá la verdad antes de recibir la promesa que desean. Cuando salieron, ya conocían el resultado final de sus dos tribus, es decir, sus dos tribus no pueden ser exterminadas y deben dejar suficiente gente para transmitir sus razas. Nuestras condiciones anteriores no cuentan, pero debes asegurarte de que nuestra tribu pueda sobrevivir en un fin. Cierto número, al menos no menos de doscientos mil. Si no estás de acuerdo con esto, puedes matarnos a todos ahora. Entonces simplemente continúa. Ataca tu ciudad. El tipo que se puso de pie tenía miedo de ser comido por la guardia de Brod antes de que terminara de hablar, así que dijo mucho de una vez. Sin embargo, para su sorpresa, esta vez, los restantes Brodward que aún no habían comido no lo mataron, sino que miraron a las otras siete personas. Las otras siete personas, aunque adivinaron que Brodward podría querer comerse a alguien más que se adaptaba a sus gustos, no lo esquivaron. Porque tenían una premonición de que todos parecían estar muriendo aquí. Como iban a morir tarde o temprano, sería mejor hacerlo antes. Uno por uno, vieron a los miembros de su clan envejecer y morir tan rápido frente a ellos. Ellos. Para las personas vivas, dijo que sólo aumentaría el miedo en sus corazones, al ver las expresiones de estas personas, el Brodward frunció el ceño. Podía ver el miedo en los ojos de estas personas, pero también vio el miedo en sus corazones decisión. Sabía que si no aceptaba su promesa, sería como lo que dijeron antes. Incluso si los mataba a todos, no podría obtener los secretos de sus corazones. Este guardia de cría es el número 12 entre los números 13 y 14 que vinieron esta vez. Miró a los otros dos guardias de Brodward, y después de comunicarse con ellos conscientemente por un tiempo, se acercó directamente a esas personas, los miró y dijo, Está bien. Acepto su solicitud y les dejo al menos 200.000 miembros de la tribu. Estamos aquí para ayudarte a continuar tu carrera. Sin embargo, esto requiere que el método que proporcionas sea verdaderamente efectivo. Antes de eso, todos los miembros de tu tribu deben estar bajo nuestro control. Cuando verifiquemos que el método que proporcionaste es realmente efectivo, liberaremos a 200.000 de tu gente y les daremos una ciudad para que vivan. Mientras todavía estemos en este continente, no pueden abandonar esa ciudad. Pero después de que nos vayamos, serán libres. No sólo este continente, sino además, este planeta te pertenece completamente. Pero hay que recordar una cosa. Los compromisos que hemos hecho sólo se limitan a las personas de nuestro nivel. Los devoradores, es decir, todos los devoradores que han descendido a este planeta. Pero entre nuestros devoradores, también está la criatura más poderosa, su voluntad, no podemos decidirlo, le tomará alrededor de medio año llegar aquí. Si para entonces eso es todo. Es una promesa que podemos hacer. Si la aceptas, regresarás inmediatamente y traerás después de matarte, seguiremos usando nuestros métodos para atacar esas seis ciudades, y también encontraremos a tu gente, y después de descubrirlas, los exterminaremos a todos. Está bien. Ahora les daré cinco minutos para discutirlo entre ustedes y luego darnos una respuesta. Después de pasar después de la discusión, los tres Broadwars finalmente decidieron comprometerse. Su tarea más importante actualmente ocupará las seis ciudades. Recientemente, exploraron completamente el continente norte y confirmaron que todas las criaturas del continente están concentradas en esas seis ciudades. En este caso, en realidad hay supervivientes que no han sido descubiertos por ellos, lo que demuestra que el escondite de estos supervivientes es muy secreto y debe ser subterráneo. Y su escondite subterráneo debe estar tan lejos del suelo que no pueden sentir las fluctuaciones de energía de estos humanos. Dado que ese es el caso, es mejor aceptarlos y dejar que se presenten por iniciativa propia. Después de todo, todavía son unos pocos millones de humanos. Aunque al final todavía tendrán que dejar 200.000, no es demasiado. Es más, todos conocen el destino de este planeta, que eventualmente será destruido, por lo que estas 200.000 personas eventualmente perecerán con la destrucción de este planeta. Sin embargo, debido a que no conocían los pensamientos de los Brood, por eso tenían el siguiente párrafo, porque los devoradores nunca habían llegado a ningún acuerdo con las criaturas del planeta que estaban atacando. Esta es la primera vez para ellos, por lo que naturalmente no entienden, de hecho, para los humanos, este tipo de acuerdo puede violarse en cualquier momento y no es obligatorio. Por lo tanto, estas personas del clan Juan y del clan Skikober tienen mucha suerte de haber conocido una raza que cumple sus promesas. Los ocho supervivientes de las dos razas que originalmente pensaron que morirían estaban a punto de ir a ver a su gran dios cuando de repente escucharon las palabras de Broodward. 12. No pudieron evitar sentirse muy felices y luego se reunieron para discutir. Después de discutir durante cinco minutos completos y gastar todo el tiempo que les dio Broodward, finalmente llegaron a una conclusión. Después de tomar la decisión, un sobreviviente de la tribu Esquisade se acercó a los tres ya impacientes Broodwards, respirando y les hizo una pregunta. Capítulo 661 La caída de la ciudad. Disculpen, tres adultos, cuando su líder de los devoradores venga aquí, si no está de acuerdo con el acuerdo entre nosotros, ¿podrían ayudarnos? El superviviente del clan Esquisade miró a los tres Broodwards y preguntó. Durante sus discusiones anteriores, alguien había cuestionado el acuerdo. Porque ni siquiera los devoradores tenían la intención de aceptarlos primero, y luego, después de conocer sus secretos, mientras todos los miembros de su clan estuvieran aquí, directamente romperían el acuerdo y matarían a todo su clan aquí. Si el líder supremo que mencionaron al final no está de acuerdo con su acuerdo, al final serán exterminados. En otras palabras, si siguen este acuerdo, la posibilidad de que puedan continuar su carrera aún es escasa. Pero al observar las expresiones de los tres Broodwards, supieron que, al igual que ellos, estos tres devoradores Broodwards ahora habían llegado al final. Si no están de acuerdo, definitivamente morirán aquí, aunque están listos para morir, sería mejor si no pudieran morir. El peor de los casos es que él esté de acuerdo primero, y cuando regrese a su tribu, hablará sobre el acuerdo y luego todos lo estudiarán juntos. Si no están de acuerdo, no regresarán de todos modos. Es por eso que este sobreviviente del clan Esquisabe preguntó qué acaba de decir. He dicho esto antes. No podemos desviar la voluntad de nuestro líder. Lo que podemos hacer es transmitirle el acuerdo entre nosotros. En cuanto al resto, sólo él puede decidir y no tenemos derecho a interferir. La respuesta fue 10. No. Tres, estuvo un poco impaciente durante mucho tiempo, así que frunció el ceño y dijo, ha llegado tu momento. Cuéntanos qué decidiste hacer inmediatamente. Está bien. Estamos de acuerdo. Al ver el número 13, parecía que iba a hacerlo de inmediato. A punto de actuar, el sobreviviente de la tribu Tianzao se sorprendió y dijo rápidamente, pero, cuando todos los miembros de nuestra tribu vengan aquí, tendrás que proporcionarnos comida. Es su mayor dilema en la actualidad. La comida, casi se mueren de hambre, de lo contrario no se aviesgarían a cooperar con el devorador. ¿Comida? Incluso el número 12 frunció el ceño esta vez. Nuestra comida eres tú. ¿Qué tipo de comida quieres que te proporcionemos? No, no, no. Quiero decir, esos seis asientos. Hay comida que necesitamos en la ciudad, siempre y cuando puedas darnos su comida después de conquistar su ciudad, dijeron rápidamente los sobrevivientes de Tianzao. Está bien. Estuve de acuerdo. Dinos rápido. ¿Cuál es la forma en que puedes dejarnos romper la ciudad? Ah. Dilo ahora. Los sobrevivientes de la tribu Tianzao quedaron atónitos y discutieron que deberían regresar a su propia tribu. Primero devuelve algo, y luego todos deciden juntos si completar este acuerdo con los devoradores. Tonterías. Tenemos que conquistar estas ciudades lo antes posible. Entonces, ¿cuándo tengas tiempo de regresar y traer gente? El número 13 estaba furioso, los miró fríamente y dijo, ahora dime tu método de inmediato. Y luego regresa y trae a tu gente. Cuando la tribu venga, cumpliremos nuestra promesa. De lo contrario, nuestra promesa ya no será válida. Los sobrevivientes de la tribu Tianzao miraron a las otras siete personas, quienes miraron el uno al otro y asintieron con impotencia. De todos modos, no había manera, incluso si se escondieran, morirían de hambre, incluso si mataran a algunos miembros de la tribu viejos y débiles y los usaran como alimento, no podrían sobrevivir por mucho tiempo. Aunque el acuerdo actual no es el más ideal, después de todo sigue estando dentro de sus resultados y sigue siendo aceptable. Como quieren saber ahora, simplemente deberían decírselo. De todos modos, entre esas doscientos mil personas, definitivamente habrá algunas. Está bien. Nuestro método es donde nos escondemos ahora. Hay un túnel complicado. Con el consentimiento de los demás, el superviviente de Skikover finalmente reveló su secreto. Ahí es donde estamos los dos. Los miembros del clan de la tribu trabajó junta durante incontables años para excavar el pasaje subterráneo, que es intrincado por dentro. Al escuchar esto, él no. Trece volvió a fruncir el ceño. No estaba interesado en escuchar el proceso de excavación de ese pasaje subterráneo. Solo quería saber cómo este túnel les ayudaría a conquistar esas seis ciudades. Al ver la expresión del día trece, el superviviente de la tribu Tianzhao rápidamente fue al grano. Nuestros túneles pueden conducir directamente a las dos ciudades más cercanas a aquí. Ahora dependen principalmente de la potencia de fuego de largo alcance para luchar contra ti. Luchando. Puedes atacar en tierra para atraer su atención y, al mismo tiempo, ingresar a las dos ciudades a través de los túneles. Bajo ataque de ambos lados, definitivamente no podrán resistir. Los tres guardias de Brod se protegieron entre sí. Después mirándolo y luego comunicándose a través de la conciencia, todos sintieron que este método parecía factible. A través de batallas anteriores, descubrieron que ninguno de los supervivientes de este continente ha alcanzado el nivel de una criatura de quinto nivel. Todos son criaturas de nivel 4, por lo que la pérdida actual de sus tropas se debe a su poderosa potencia de fuego de largo alcance. Junto con el apoyo mutuo entre sus seis ciudades, esta es la razón principal por la que la situación de guerra actual ha llegado a un punto muerto. Si el túnel del que hablaron realmente existiera y pudiera ingresar a dos de las ciudades a través del metro, entonces realmente sería posible atacar directamente esas dos ciudades. Una vez que dos de las seis ciudades sean traspasadas, su defensa conjunta ya no será tan perfecta como antes y será relativamente sencillo traspasar las otras cuatro ciudades. En particular, después de conquistar dos ciudades, la moral de los supervivientes de las otras cuatro ciudades sin duda será enorme. Pensando en esto, él no. Doce asintió sin dudarlo y dijo, está bien. Enviaremos gente para que te siga para ver el túnel que mencionaste. Si realmente existe y se puede llegar como dijiste, entre las otras dos ciudades, entonces nuestro se ha llegado a un acuerdo. Las ocho personas de las dos tribus se miraron y vieron la impotencia en los ojos del otro. Sin embargo, ya estaban montando un tigre y no se atrevieron a cambiar sus palabras. Solo podemos dar un paso a la vez. Está bien, entonces. Regresaremos con tu gente de inmediato. Espero que cumplas tu promesa. Dijo el sobreviviente de la tribu Tianzao que había contado el secreto del túnel antes y luego salió primero, por supuesto. El túnel es cierto y de hecho puede conducir a las dos ciudades que mencionaron, por lo que al final, el acuerdo entre los devoradores, el clan Skikover y el clan Juan realmente se ha alcanzado. Después de llevar a todos los supervivientes de las dos razas que se esconden bajo tierra al devorador y transferir a 200.000 de ellos a una ciudad previamente prometida por el devorador. Tanto la tribu Tianzao como la tribu Juan enviaron a sus propios miembros de la tribu, liderando el ejército devorador bajo tierra y comenzaron a marchar hacia las dos ciudades. En tierra, los devoradores también lanzaron un ataque a una de las ciudades para llamar su atención. Es sólo que los devoradores lanzarán ataques en dos canales al mismo tiempo porque también saben que estas seis ciudades tienen conexiones de comunicación entre sí. Por lo tanto, si concentran sus fuerzas primero y se concentran en atacar una ciudad, podrían descubrir el túnel en otra ciudad. En ese momento, el túnel sería inútil e incluso los supervivientes de la ciudad no tendrían que bloquearlo deliberadamente. Mientras dejen tropas pesadas en el túnel, no podrán volver a utilizarlo. En un túnel estrecho, el poder de las armas aumentará exponencialmente, lo que ciertamente no es lo que el devorador quiere ver. Cuando el devorador apareció detrás de los supervivientes que luchaban ferozmente con los enemigos frente a ellos, la caída de estas dos ciudades se había convertido en una conclusión inevitable, cuando recibió la noticia de la caída de estas dos ciudades, Augustus Tinienovich también se enteró del motivo de la caída de la ciudad. Cuando supieron que fueron los sobrevivientes del clan Skikover y el clan Hyankol quienes guiaron a los devoradores a través de los túneles y llegaron a la ciudad, contribuyendo a la ciudad desde adentro, no pudieron evitar enojarse. Mientras maldecían a los sobrevivientes del clan Juan y del clan Skikover por ser estúpidos e ignorantes por ayudar a los devoradores a atacar ciudades humanas, también lamentaron haberlos matado a todos en primer lugar en lugar de mantenerlos con vida. Pudieron saber que existían los supervivientes de estas dos razas y, naturalmente, los supervivientes de las dos ciudades caídas les pasaron la información antes de morir. Los supervivientes de las dos razas de los devoradores, en lugar de ocultar deliberadamente su paradero, se pararon frente a ellos y se rieron salvajemente. Ja 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 ja. Un montón de basura, ya que se atreven a ahuyentarnos, deben estar preparados para enfrentar nuestra venganza. ¿Cómo puede una nación tan excelente como la nuestra ser incriminada por payasos como tú? Ahora, bienvenido al gran dios enójate. Cuando la voz arrogante y arrogante de un sobreviviente del clan Skikover llegó a los oídos de Agustín y a través del comunicador por cable, Agustín y dejó caer directamente el comunicador en su mano. Rosa. Hijo de puta. Debería haber hecho pedazos a todas estas perras. El rostro de Agustín estaba lívido y maldijo ferozmente. Luego miró a los oficiales que estaban detrás de él y dijo, comuníquese con G de inmediato. Norwich, diga de que dos las ciudades han caído, nuestra defensa conjunta ha sido destruida y ahora debemos concentrarnos en una ciudad de inmediato. Recuerda. Dile a Enovich. Tenemos que actuar rápidamente, mientras ellos todavía están allí, antes de que esas dos ciudades sean completamente capturadas y no haya ningún enemigo. Es hora de cuidarnos, todos deben completar la transferencia. Si es tarde, será demasiado tarde. Capítulo 662. Maldición y profecía. Por supuesto, la decisión de Enovich fue correcta, porque ahora que dos de las seis ciudades han sido traspasadas, la anterior defensa de la estrella de seis puntas no tiene ningún efecto. En lugar de quedar atrapado en esas ciudades y ser derrotado por el ejército devorador uno por uno, sería mejor concentrar a toda la gente en una ciudad. Además, previamente habían considerado la posibilidad de que la ciudad fuera violada, por lo que habían establecido de antemano posiciones defensivas más fuertes alrededor de las dos ciudades. Después de que las dos ciudades fueron capturadas, la ciudad que fue atacada tanto por dentro como por fuera fue básicamente aniquilada y casi ningún superviviente pudo escapar. En cuanto a la otra ciudad, debido a que vieron a los devoradores salir de la ciudad y supieron que la ciudad no podía salvarse, comenzaron a evacuar poco después de que comenzara la batalla. La orden de retirada también la dio el propio Agustín. De estas dos ciudades, el lado de Agustín y el lado de Enovich tenían una cada uno. Originalmente, Enovich también ordenó a los supervivientes de la ciudad capturada que evacuaran, pero también había un gran ejército de devoradores fuera de ellos, por lo que retirarse básicamente se convirtió en una ilusión para ellos. En cuanto a las tropas que vinieron a apoyar desde las ciudades de ambos lados, los sobrevivientes de la ciudad que también fue atacada por el devorador que emergió del túnel no tuvieron forma de retirarse porque fueron aislados y básicamente fueron aniquilados. En cuanto a los refuerzos de otra ciudad, la mayoría fueron retirados. Al final, todos los supervivientes del continente Beizhou, excepto la tribu Tianzhao y la tribu Juan, fueron evacuados a una ciudad que había sido fortificada antes. En esta batalla perdieron un total de más de 5 millones de supervivientes, esto se debió a la retirada oportuna de esos supervivientes y la respuesta de Agustín a la situación fue bastante precisa. De lo contrario, si estuvieran atrapados en sus propias ciudades, probablemente serían derrotados uno por uno en poco tiempo. Incluso ahora, la situación en el continente Beizhou no es optimista, porque todos están concentrados en una ciudad, aislados e indefensos. Rodeados por el ejército de los devoradores, no tenían ninguna posibilidad de escapar, y su desaparición era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, aunque sabía que si todos se retiraban a una ciudad sin ayuda extranjera, eventualmente serían capturados, Agustín decidió hacerlo. Yenovich también estuvo de acuerdo con su enfoque, porque no es que no tengan ayuda exterior, mientras esa persona siga viva, todavía tendrán esperanza, la persona que les trae esperanza es, por supuesto, Ouyán Fenn y Ouyán Of. Por supuesto, Fenn no está muerto, pero Ouyán Fenn parece casi muerto ahora. Se sentó en silencio con las piernas cruzadas en el suelo, sosteniendo el ladrillo en su mano. Después de tanto tiempo, el ladrillo en su mano todavía no desapareció. Solo parecía unos círculos más pequeños. Debería haberse encogido. A mitad de camino. Aunque este ladrillo no parece grande, es mucho más pequeño que el bloque de energía creado cuando Devourer construyó el agujero de gusano. Sin embargo, la energía contenida en él es realmente extraordinaria. Fuxi probablemente dijo en ese momento que si Ouyán Fenn pudiera absorber toda la energía en este ladrillo, podría permitirle a Ouyán Fenn alcanzar directamente el nivel 9, lo que debería ser una estimación muy conservadora. Porque ahora, aunque Ouyán Fenn estaba inmóvil, con los ojos bien cerrados y parecía no tener conciencia, las fluctuaciones de vida que surgían en su cuerpo eran aún mucho más fuertes que antes de su llegada. Fuxi miró algo similar a un termómetro en el costado. Este se usa para detectar las fluctuaciones de la energía vital de una persona. En base a estas fluctuaciones, es fácil conocer la fuerza de esa persona. Ahora, bajo el impacto de las fluctuaciones de energía que emanan del cuerpo de Ouyán Fenn, la línea roja utilizada para determinar el nivel de fluctuación de energía primero permaneció entre 9 y 10. Esto significa que el nivel biológico de Ouyán Fenn ahora ha excedido el octavo nivel, alcanzó el noveno nivel medio y se está moviendo hacia el décimo nivel. A juzgar por el hecho de que ahora se ha consumido menos de la mitad del ladrillo, la energía restante debería ser suficiente para que Ouyán Fenn alcance el nivel de una criatura de décimo nivel. Sin embargo, Fuxi no parecía particularmente feliz cuando vio esto, su rostro todavía parecía un poco preocupado. Además, después de echar un vistazo a lo que se utiliza para medir las fluctuaciones de la vida y confirmar el progreso de la mejora de la fuerza de Ouyán Fenn, Fuxi una vez más puso su mirada en la espalda de Ouyán Fenn, sí, así es, la espalda. Lo que más preocupa a Fuxi lo de ahora no es la fuerza personal de Ouyán Fenn, no entiende al devorador en absoluto y no quiere entenderlo. Ese no es el mayor enemigo de la humanidad, es sólo una máquina de guerra cultivada por el fantasma del universo. Incluso si Ouyán Fenn y los demás matan a todos estos devoradores, no serán de mucha ayuda para la humanidad. A los ojos de Fuxi, los únicos enemigos de la humanidad son los fantasmas cósmicos, y es imposible que una cantidad tan grande de criaturas dependa de la fuerza de una persona para resistirlos. Lo han confirmado antes. Además, incluso si Ouyán Fenn puede alcanzar el décimo nivel, no será mucho más fuerte que los anteriores entre los humanos. Incluso todos perecieron en la invasión de fantasmas cósmicos que papel puede desempeñar sólo Ouyán Fenn. La única preocupación de Fuxi ahora es el cabello de Ouyán Fenn. Así es. El cabello de Ouyán Fenn ahora ha alcanzado casi un metro de largo, que era la longitud promedio del cabello de los humanos contemporáneos del emperador humano Fuxi. En aquella época, su pelo no había perdido su función y seguía siendo la base para que el ser humano ocupara las ocho galaxias principales. Pero ahora, debido a la ruptura de los grilletes del cuerpo y la afluencia de una gran cantidad de energía vital humana, el cabello de Ouyán Fenn ha vuelto a su longitud adecuada en tan pocos días, esto sin duda trajo una gran esperanza a Fuxi, aunque era obvio de un vistazo que el cabello de Ouyán Fenn sólo había recuperado su longitud, pero no sus funciones originales. Pero al menos esta era una buena señal. Fuxi miró a las personas condensadas por las imágenes que todavía estaban ocupadas, y luego miró el cabello detrás de él y no pudo evitar suspirar impotente. Debido a que renunció a su cuerpo, a pesar de que todavía tiene el cabello tan largo, este es sólo su nuevo cuerpo diseñado de acuerdo a su imagen original. La estructura fundamental de su cabello es diferente a la que crece la propia raza humana, por lo que nunca será posible restaurar su función. Al mirar el cabello de Ouyán Fenn, Fuxi lo esperaba con ansias, porque sabía que si Ouyán Fenn realmente podía restaurar la función de su cabello, entonces la gloria de la raza humana definitivamente reaparecería en un futuro cercano, mirando a Fuxi estimó que Ouyán Fenn necesitaría al menos 20 o 30 días para completar la absorción de energía. Debido a que la energía dentro de este ladrillo se vuelve más pura cuanto más cerca está del interior, por lo que aunque parece que ahora se ha reducido casi a la mitad, se necesitarán al menos 2 o 3 días para absorber toda la energía restante. Por supuesto, no es imposible despertar a Ouyán Fenn con anticipación, Fuxi puede interrumpir directamente su absorción y despertarlo, o también puede usar algunos medios auxiliares para acelerar la absorción de Ouyán Fenn. Pero Fuxi obviamente no estaba preparado para hacer esto, a pesar de que sabía que todavía había muchos humanos afuera que se enfrentaban a enemigos poderosos. Estrictamente hablando, todos son descendientes de Fuxi y la esperanza para la continuación de otras razas. Y es posible que los devoradores estén matando a estas personas ahora, o tal vez cuando pasen más de 20 días, cuando Ouyán Fenn despierte de su letargo, la raza humana de afuera, haya sido completamente aniquilada. Pero ahora a los ojos de Fuxi, Ouyán Fenn es suficiente para derrotar a todas las razas humanas de afuera, esta es la esperanza para el resurgimiento de la raza humana. Incluso si esas personas de afuera pueden sobrevivir a esta guerra con Devouring, su planeta ha quedado expuesto. El fantasma cósmico nunca abandonará ningún planeta con seres humanos. Esa raza vengativa ha considerado ahora a la raza humana como su mayor enemigo y no estarán dispuestos a hacerlo a menos que todos los humanos sean erradicados de la reina de los peces. Por lo tanto, dado que esos seres humanos afuera morirían tarde o temprano, Fuxi ciertamente no estaba dispuesto a despertar a Ouyán Fenn y salvarlos a riesgo de que Ouyán Fenn perdiera su capacidad de despertarles el cabello. Por lo tanto, cuando Ouyán Fenn se estaba preparando para absorber el ladrillo, Fuxi deliberadamente no le dijo el tiempo real que tomaría. Ahora Fuxi incluso se niega a utilizar el método que puede acelerar la absorción de Ouyán Fenn, porque ahora es obvio que Ouyán Fenn debería tener una cierta posibilidad de despertar la función de su cabello. Aunque la posibilidad es muy pequeña, al menos tiene esperanza. Incluso si solo hay una probabilidad del 0,0001%, después de todo, sigue siendo una probabilidad. Si se utiliza algún método para aumentar la velocidad a la que Ouyán Fenn absorbe la energía vital humana, completará su proceso de absorción con anticipación. En ese caso, tal vez pueda salir temprano y salvar a más humanos. Pero esto reducirá la posibilidad de que Ouyán Fenn active la función de su cabello. Si Ouyán Fenn puede activar su cabello con éxito, no solo su fuerza se disparará en un instante, sino que también tendrá la oportunidad de superar el nivel 10 y alcanzar ese nivel. Según la leyenda, solo hay una persona en la raza humana que haya alcanzado este estado. Y en ese momento, la maldición que ha aprisionado a la humanidad durante incontables años también se hará añicos, Fuchi miró la espalda de Ouyán Fenn y murmuró, vamos. Quizás eres el viejo que lo predijo hace mucho tiempo. Esa persona, capítulo 663, ¿ya no puedes fingir? La gente en el continente Beizhou no conoce la situación actual de Ouyán Fenn, y nadie en la base OP en el continente Dongzhou conoce la situación específica de Ouyán Fenn. Solo sabían que después de que Ouyán Fenn regresara, se decía que podía entrar por la puerta que Li Jingning mencionó. En cuanto a lo que podían verbo obtener, no lo sabían. Simplemente saben que su tarea actual es perseverar lo más duro posible hasta que regrese Ouyán Fenn. Sin embargo, claramente sintieron que hoy, parecía como si el devorador frente a ellos de repente se volviera loco y lanzara un ataque a gran escala a partir del amanecer de hoy. Además, también expandieron directamente la línea del frente, expandiendo directamente el campo de batalla que originalmente solo fue tocado por decenas de miles de personas al mismo tiempo varias veces. ¿Están planeando lanzar un ataque a gran escala contra la base OP después de varios días de ataques tentativos? Dwan Lei frunció el ceño y miró la pantalla grande. En los últimos días habían eliminado más de 100.000 devoradores. Aunque esperaban que la base sufriera grandes pérdidas, al menos todavía estaban dentro de un rango aceptable. Originalmente, la situación de la batalla era relativamente estable, pero ahora que Dwan Lei está en problemas. La base OP no es mejor que el continente Beizhoui tiene municiones limitadas. Incluso en los últimos días, si no hubiera sido por los sobrevivientes de la ciudad de Tiandú que entregaron todas las armas y municiones de la ciudad de Tiandú a la base OP como regalo de saludo cuando vinieron, tal vez su munición se agotó hace mucho tiempo. En la situación actual, si quieres evitar una gran cantidad de bajas, debes consumir una gran cantidad de municiones para consumir la cantidad de devoradores. Pero de esta manera, si hay algún cambio más adelante, OP base no tendrá carta de triunfo. Ahora los soldados de las dos legiones, así como los supervivientes que estaban dispuestos a unirse a la batalla, estaban en primera línea, e incluso Li Jingning y Sanxiao habían subido. Aunque Li Jingning y Sanxiao no han tomado medidas hasta ahora porque no quieren exponer su fuerza, pero con ellos aquí, al menos Dwan Lei tiene confianza en su corazón. Porque Li Jingning pudo ver por los ataques de los devoradores en los últimos días que estos devoradores no estaban comandados por devoradores de nivel comandante, sino por guardias de Brod. Después de todo, para devourer, nadie en toda la base OP, incluido Ouyang Feng, lo sabe mejor que Li Jingning. Fue precisamente por esto que Li Jingning llevó a los tres niños al frente, en caso de que Brodward tomara medidas. Además, Li Jingning sabía que la Brodward estaba relacionada con el límite superior de la fuerza del devorador. Una vez que uno de ellos muriera, significaba que la Brodward perdería el límite superior de la fuerza de sus tropas aportada por esa Brodward. Por lo tanto, cada Brodward es extremadamente importante para Brod, incluso más importante que él, el príncipe. Ahora que se ha enviado a Brodward, significa que seguramente ganará a Brod en este planeta. Li Jingning les ha contado a los tres niños sobre la fuerza de los Brodwards y sus métodos de ataque, y también les dijo que una vez que aparezcan los Brodwards, todos deben obedecer las órdenes de Li Jingning. Porque pase lo que pase, el nivel de Li Jingning es más alto que el de Brodward, por lo que aunque no tiene el Skyeye, Li Jingning, como Ouyang Feng, también puede ver la ubicación del núcleo de la conciencia de Brodward. Por supuesto, Li Jingning también podría saber sobre los otros devoradores, sin embargo, en los últimos días de la batalla contra los devoradores, Li Jingning no ayudó a los soldados en la base OP y les advirtió que el núcleo de la conciencia de los devoradores invasores. Aunque eso les permitiría matar a los devoradores invasores de manera más eficiente y reducir la pérdida de la base OP, también haría que los devoradores estuvieran alerta e incluso conscientes de su presencia. Como Li Jingning sabía que había Brodward en el campamento devorador de enfrente, ciertamente no expondría este secreto tan pronto. Para quedar expuesta, la otra parte sólo necesita pagar el precio de proteger a la prole. Li Jingning confiaba en que si Brodward se atrevía a atacar sin que los devoradores supieran de su existencia, estaría 100% seguro de matar a este tipo con la cooperación de los tres menores. Por supuesto, Li Jingning no sabía que en realidad había tres Brodward en el lado opuesto. Porque en su impresión, parecía que al atacar cierto planeta, Brod no había enviado más de tres guardias Brod. Es más, esta vez tenemos que llegar aquí a través de un agujero de gusano, en lugar de ingresar directamente al planeta a través de la atmósfera desde el universo. Li Jingning ciertamente era consciente de los peligros de viajar a través del agujero de gusano, por lo que, en su especulación, fue bastante audaz por parte de Brod enviar un guardia Brod para llegar aquí a través del agujero de gusano para dirigir la batalla. Si Li Jingning supiera que había un total de diez guardias de Brod en este planeta en este momento, podría tener una comprensión más clara del peso de este planeta en el corazón de Brod. Li Jingning no sabía que había tantos Brodguards y, por supuesto, los Brodguards no conocían la existencia de Li Jingning. En ese momento, el no. Dieciocho y los otros dos Brodguards estaban mirando el campo de batalla frente a ellos. No hace falta decir que el ejército devorador de repente lanzó hoy un ataque a gran escala, que naturalmente fue idea del no. Dieciocho Después de enterarse de que los Brodguards en los otros dos continentes habían hecho grandes progresos y todavía confiaban en capturar a sus enemigos y completar su misión en diez o veinte días, el no. Dieciocho se vio inmediatamente afectado. En su opinión, aunque su equipo tiene el menor número de tropas, también tiene que lidiar con el continente más débil. Los otros dos equipos no tuvieron accidentes, pero nuestro lado avanzó poco. Sin mencionar pedirle que diga cuántos días puede derribar la base humana frente a él. Ahora, para ellos, si podrán derribar la base humana frente a ellos es una pregunta. Si también se produjeron errores de juicio en los otros dos continentes, entonces olvídelo, pero el problema ahora es que parece que solo su lado siente que la fuerza de la otra parte es inconsistente con la evaluación anterior. Si dicen esto ahora, está bien si es verdad, pero si ellos mismos cometen el error, entonces los tres no podrán mantener la cabeza en alto entre los broadguards en el futuro. Debes saber que la vida útil de los devoradores es básicamente ilimitada, a menos que pierdan la reposición de energía vital o sean asesinados por el enemigo, son eternos. Pensando en tener que soportar el ridículo de otros broadguards en los largos años venideros, no solo el no. 18, sino también el no. 17 y el no. 19 se sintieron bastante reacios. Por lo tanto, cuando el no. 18 envió primero el pequeño avión de combate y le dijo que se reportara al no. 7, todo va bien aquí y se espera que lo tomen en unos 10 días. Después de que el pequeño avión de combate se alejara, el número 18 les contó su plan. Después de escuchar el plan del no. 18, aunque sintieron que era un poco arriesgado, el no. 17 y el no. 19 finalmente aceptaron. Porque no quieren ser menospreciados por los de su propia especie, y si siguen el plan del día 18, la fuerza de la base de esperanza no excederá el alcance de su evaluación. Entonces, incluso si pierdes mucho al hacer esto, definitivamente podrás ganar esta base con suficientes puntos. Aunque no han explorado otras partes de este continente, no creen que pueda haber ningún lugar en este continente que pueda rivalizar con la fuerza de OPE base. De hecho, el plan del día 18 era muy simple. Ya no preocuparse por la pérdida de tropas y enviar directamente a los 800.000 devoradores restantes allí. Incluso los comandantes devoradores, solo mantuvieron a dos con ellos, y todos los demás fueron enviados al frente. Además, ante la insistencia del N-18, también ampliaron mucho la línea del frente. La razón del número 18 es muy simple. No hay tantos hombres fuertes en el lado opuesto, por lo que una vez que la línea de batalla se estire, no podrán hacerse cargo de ellos. Al atacar así, puedes ver directamente si hay alguna fuerza oculta en OPE base. Sin embargo, poco después del ataque del devorador, número 18 comenzó a burlarse. Porque de repente descubrió que la potencia de fuego en el lado opuesto había aumentado repentinamente. Incluso una línea defensiva que antes rara vez usaba armas de ataque de largo alcance ahora comenzó a usar una gran cantidad de municiones para evitar que sus tropas se acercaran. Por supuesto, esta fue la orden de Duanlei, porque al final Duanlei todavía no estaba dispuesto a usar las vidas de los soldados en la base OPE para luchar contra esta ola de devoradores invasores con el fin de ahorrar municiones para hacer frente a emergencias posteriores. Pase lo que pase, las personas siempre son lo más importante. Si para ahorrar municiones esta vez, la base de esperanza sufre demasiadas pérdidas, incluso si resulta que la elección de Duanlei es correcta, se sentirá culpable. Lu Feng tenía razón, personas como él y Ouyang Feng realmente no eran adecuadas para el apocalipsis. Pero pase lo que pase, Duanlei aún dio la orden de no ahorrar municiones, sino atacar con todas sus fuerzas y no dejar que el devorador se acercara. La orden de Duanlei acaba de hacer que él no. 18 crea erróneamente que la base OPE era realmente pretenciosa antes. Ahora que una vez que ataquen con todas sus fuerzas, el otro lado ya no se atreverá a poner a su gente junto a la muralla de la ciudad y luchar contra ellos de cerca. Combate. Por supuesto, esto se debe a que no hay muchos hombres fuertes en la base humana frente a ellos. Con la longitud actual del frente, sus hombres fuertes no pueden defenderlo en absoluto. Es por eso que de repente estallaron con poderosas armas de fuego, tratando de evitar que su propio ejército se acercara a las murallas de su ciudad. Ja 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 ja. ¿Viste eso? Ya no pueden fingir, ¿verdad? Afortunadamente, no informamos directamente que la evaluación fue incorrecta. De lo contrario, ¿cómo podremos levantar la cabeza en el futuro? Señaló el no. 18. Campo de batalla frente a él y se rió. ¿Por qué siento que algo anda mal? El número 17 señaló la situación en el campo de batalla, volvió a mirar al número 18 y dijo, Capítulo 664. ¿Pelea? Las palabras del no. 17. Casi ahogan al risueño no. 18. Dejó de reír y miró en la dirección señalada por el no. 17. Después de un rato, el no. 18. Miró confundido al no. 17. ¿No hay problema? ¿No estás peleando? No. El no. 19. En el costado también descubrió el problema en ese momento. Hemos perdido demasiado grande y la velocidad del avance es demasiado lenta. Si esto continúa, cuando atravesemos la muralla de la ciudad, perderemos al menos la mitad de nuestras tropas. La pérdida es demasiado grande. ¿Deberíamos retirarnos rápidamente? No. 18. Rápidamente miró con atención y finalmente descubrió que, aunque el devorador hoy realizamos un ataque a gran escala, porque todos los oponentes usaron armas de fuego para llevar a cabo ataques de largo alcance. Y ya no usaban con moderación como lo hacían hace unos días, sino que relajaban su consumo. Las balas eran como gotas de lluvia, disparando locamente al ejército devorador que corría hacia ellos. En particular, una de las razones más importantes de las numerosas bajas de su ejército devorador fue que descubrieron que la tasa de acierto de los humanos en el lado opuesto parecía haber aumentado repentinamente. Pero considerando que su potencia de fuego era mucho más fuerte, no era inesperado que ocurriera esta situación. De hecho, esto fue realmente un accidente, porque durante esta carga, los devoradores también descubrieron que la potencia de fuego del oponente era demasiado fuerte y deberían haber disparado a sus propios cuerpos a voluntad. Por lo tanto, estos ejércitos de devoradores no movieron la posición central de su conciencia a todas partes, de todos modos, no podían ver claramente a qué parte de sus cuerpos se disparaban las balas, por lo que simplemente probaron suerte. Pero esta vez, debido a que descubrió que Devourer parecía haber lanzado un ataque general, Li Jingning ya no permaneció en silencio. Aunque no era un ser humano, después de todo, la mayoría de estos humanos tenían contacto con él y fueron entrenados por él, no quería que estas personas perdieran demasiado. Es más, la cría aún no ha llegado. Cuando llega, Li Jingning todavía necesita el poder de la base de esperanza para ayudarla a matar a la cría. Entonces Li Jingning se escondió en la oscuridad y observó cuidadosamente a los devoradores que se apresuraron y descubrió que la mayoría de ellos ocultaban el núcleo de su conciencia en la parte superior de su brazo izquierdo, más cerca del hombro. Entonces, Li Jingning le dijo a Duan Lei a través del intercomunicador que dejara que los soldados atacaran el hombro izquierdo del devorador como su punto fatal. De esta manera, los soldados de las dos legiones y los supervivientes inmediatamente tuvieron objetivos, sin embargo, para evitar que el devorador los descubriera tan rápido, primero dispararon a varias partes del devorador a voluntad y luego les adhirieron las llamas. La bala sobrenatural se disparó hacia el hombro izquierdo del devorador. De esta manera, no sólo la gente de Opeba se puede ahorrar mucha energía, porque no tienen que asignar poderes especiales a cada bala como antes. Y ahora la tasa de bajas de los devoradores también ha aumentado significativamente, sin embargo, uno espera que la base sea muy secreta y el otro es que el número del ejército de los devoradores es demasiado. Por lo tanto, ninguno de los tres Broadwars descubrió que Opebase realmente había dominado las debilidades de los devoradores. El núcleo de conciencia de estos devoradores se concentra principalmente en tres lugares, el más común es el hombro izquierdo, seguido del lado derecho de la cintura y finalmente en el cuello. Li Jingning le contó a Duanlei sobre estas tres debilidades, y Duanlei también les contó a los soldados. Sin embargo, era imposible para Li Jingning marcar las debilidades específicas de cada devorador. Por lo tanto, esos guerreros sólo podían atacar primero el hombro izquierdo. Si no estaban muertos, entonces disparaban al lado derecho de la cintura. Si no estaban muertos, luego simplemente disparale el cuello directamente y definitivamente matarás a este devorador. Por tanto, es imposible que el devorador evite muchas bajas esta vez. Después de que el XIX pidió retirar las tropas, el XVII también asintió con la cabeza. Después de todo, al ejército original de más de 900.000 personas ahora sólo le quedan más de 600.000 y las pérdidas en batalla fueron cercanas a un tercio. Aunque ahora casi corrían hacia la muralla de la ciudad, las bajas también ocurrían más rápido al mismo tiempo. Si esto continúa, me temo que lo que acaba de decir el no. XIX que perderán la mitad de sus tropas cuando se apresuren hacia la muralla de la ciudad, no sólo no es una exageración, sino también un poco subestimado. Sin embargo, cuando escuchó a los dos hombres decir que querían retirar a sus tropas, él no. XVIII sacudió la cabeza, luego señaló el campo de batalla que tenía delante y dijo, aquellos que no pueden retirarse, verán, casi estamos llegando a la ciudad. Corre hacia la muralla de la ciudad. Los números XVII y XIX se miraron y ambos vieron la preocupación en los ojos del otro. Pero, si nos retiramos ahora, mientras seamos rápidos, quedará al menos la mitad. Si nos apresuramos hacia la muralla de la ciudad, si fallamos, es posible que no podamos regresar en absoluto, dijo el no. XIX con el ceño fruncido. Sí. Es mejor tener más confianza. Ahora incluso las personas de nivel comandante están empezando a perder dinero. También creo que es mejor retirarlo ahora. Al menos todavía hay una posibilidad. Dijo también el no. XVII. No. No podemos retirarnos. Dijo el no. XVIII con una expresión feroz en su rostro. Tenemos que apresurarnos hasta el final esta vez. Un. Simplemente dependen de esas armas de largo alcance. Una vez que se acercan, no tienen tantos amos para resistirlos. Nuestro ejército. Al ver que los números 17 y 19 todavía dudaban, el número 18 volvió a señalar el campo de batalla asesino. HMM. Para ser precisos, es el campo de batalla donde están matando a los devoradores, que debido a que no existe un método de ataque de largo alcance, aún no pueden causar ningún daño a los sobrevivientes de la base OP. Mira. Si nos retiramos, nos quedarán menos de 500.000 soldados como máximo. Si lanzamos tal ataque nuevamente, ¿crees que todavía podemos correr hacia la muralla de la ciudad? El principal método de ataque de la raza humana es el con sus poderosas armas de largo alcance, ¿nos importa la pérdida de soldados? Todo lo que tenemos que hacer es completar la misión. Si no podemos romper esta base, ¿de qué sirve que queden más soldados? Si si realmente nos retiramos y queremos atacar de nuevo, solo podemos pedir refuerzos. ¿Quién de ustedes decirá? Mientras rompamos esta base, no creo que haya bases humanas como la de ellos en este continente. Entonces, haremos esto esta vez. Tenemos que luchar. Incluso si matamos a todos estos soldados, todavía tenemos que tomar esta base. Porque hay tres guardias de cría aquí, así que si los números 17 y 19 realmente insisten en retirar sus tropas, él no. 18 lo hará. No había forma de detener a A.O., por lo que solo pudo hacer todo lo posible para persuadirlos. Después de escuchar las palabras del no. 18, el no. 17 y el no. 19 se miraron nuevamente, luego volvieron a mirar al ejército atacante y sacudieron la cabeza con impotencia. Después de esta conversación, el ejército devorador se acercó a la muralla de la ciudad y, por supuesto, las pérdidas fueron mayores, si se retiraran ahora, es posible que ni siquiera les quedarán 300.000. Después de experimentar tantos planetas, esta fue la primera vez que se encontraron con un enemigo tan poderoso. ¿Estás seguro de que mientras corramos hacia la muralla de la ciudad, podremos atravesar esta base? Preguntó en voz baja el no. 17. De hecho, no tiene sentido hacer esta pregunta ahora. Si nos retiramos ahora, es mejor. Para que todos se apresuren y peleen con todas sus fuerzas. Toma un puñado. Lo que el número 17 quiere es solo una explicación del número 18. De esta manera, incluso si el ataque finalmente falla, la responsabilidad recae principalmente en el número 18. Después de todo, fue su perseverancia la que llevó a su fracaso. Sin embargo, de las palabras del 17 también se desprende que no parece ser optimista ante este ataque. Por supuesto. Estoy absolutamente seguro de que no tienen suficientes hombres fuertes para resistir a nuestro ejército. Una vez que se acerquen, serán corderos para ser sacrificados. Aunque entendía lo que significaba el número 17, el número 18 todavía respondió con orgullo. Cree en tu propio juicio. Y mucho menos quedan 500.000 personas, incluso si quedan 400.000 o incluso 300.000 soldados, mientras corran hacia la muralla de la ciudad, solo serán aniquilados. Nuestro ejército antes del ataque, solo tenían decenas de miles de personas en contacto con nosotros. Ahora, nuestro frente es muy largo. Una vez que sus armas de largo alcance pierdan su efecto, me pregunto qué harán para resistirnos. No pueden retirarse ahora de todos modos. Apostemos, no creo que tengan la capacidad de luchar contra nosotros a corta distancia, dijo también el número 19. No te preocupes. Tomaré medidas yo mismo. Eh. Dejaré que los maestros de la raza humana miren más de cerca. Frente a mí, solo pueden ser comida. Como son comida, deben tener la conciencia de la comida. Visto el día 18. Mirando en dirección a Ope Base, dijo con saña. ¿Qué? ¿Vas a tomar medidas tú mismo? Se sorprendieron al mismo tiempo los números 17 y 19. Debes saber que Broadward juega un papel muy importante en Broad. Incluso si todos los ejércitos de devoradores frente a ellos son aniquilados, no es tan importante como un Broadward. Sin este ejército de un millón de personas, los Broad no los castigarían, pero si el número 18 muriera aquí, los dos tendrían que asumir una gran responsabilidad. No te preocupes. No iré ahora. Esperaré hasta que nuestro ejército corra hacia la muralla de la ciudad y empune el cuchillo de carnicero contra la raza humana. Luego iré y masacraré a algunas personas fuertes de la raza humana. 18. Había una mirada loca en sus ojos. HMPH. Esta es la primera vez en mucho tiempo que me encuentro con una criatura que puede hacernos sufrir. Si no matamos a algunas adecuadamente, me temo que se irá. Una sombra en mi corazón. Entonces. Para que no me preocupe este fracaso en el futuro, tengo que actuar personalmente sin importar qué. Quiero que sepan las terribles consecuencias que tendrá enojar a un Broad. Guardia. Entonces, 18 no. 17 miró al no. 19 y dijo, Ustedes dos no tienen que detenerme. No se preocupen. No moriré aquí. También han visto que incluso los más fuertes entre ellos no puedo. Es sólo una criatura de séptimo nivel. Incluso si estoy rodeado por ellos, estoy seguro de escapar. No me pasará nada. No desperdiciaré mi larga vida en este planeta. Al ver los ojos del no. 18, el no. 17 y el no. 19 suspiraron por dentro ante la pura desolación y locura, pero no abrieron la boca para persuadir. Sin embargo, sienten que mientras el no. 18 no busque la muerte por su cuenta, es poco probable que muera por dentro. Por supuesto, en su estado actual, es realmente difícil decir si buscará la muerte por sí mismo. Su propia. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 665 Ataque de Guardias de Cría El tiempo siguió retrocediendo y el ejército de Borrador finalmente se acercó a la muralla de la ciudad. Pronto, el ejército de Borrador en el frente ya había saltado a la muralla de la ciudad y mató a los humanos en la muralla de la ciudad. En el momento en que saltaron a la muralla de la ciudad, los disparos ensordecedores finalmente comenzaron a cesar, después de todo, el enemigo ya estaba frente a ellos y los disparos no tuvieron ningún efecto. Ja 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 ja. Raza humana. Prepárate para soportar la ira del ejército de Borrador. El número 18 saltó con una risa salvaje y luego corrió directamente hacia la base humana sin siquiera saludar, cuando se desataron las armas de largo alcance. En este momento, él no. 18 no. Uno no se atrevió a correr hacia adelante. Weiji tuvo mala suerte. Si alguien le prende fuego, también podría caer. Pero ahora, las armas de largo alcance han dejado de disparar y ahora han entrado en la etapa de combate cuerpo a cuerpo. Con la fuerza máxima del noveno nivel del NO. 18, no tendría miedo de los humanos frente a él que solo estaban en el nivel 7. Como dijo antes, incluso si está rodeado, es absolutamente seguro que escapará, a menos que luche hasta la muerte y se mantenga enredado con ellos, existe la posibilidad de que muera. al ver al NO. 18 correr directamente hacia la base humana, el NO. 17 y el NO. 19 se miraron y sacudieron la cabeza, luego el NO. 19 fue el primero en hablar. Quédate aquí, te seguiré para echar un vistazo. De lo contrario, este tipo se volverá loco. Lucha hasta la muerte. El número 17 asintió y dijo, bueno, adelante. Si ves algo malo, vuelve corriendo con él y traeré el avión de combate. Si hay un accidente, solo podemos regresar primero al NO. 7. Está bien. Y de entonces. Estuvo de acuerdo el NO. 19, y luego voló hacia la base OP. Mirándose la espalda, el NO. 17 suspiró y luego corrió hacia el avión de combate. Se puede decir que este ataque a la base OP es la primera vez que Devourer sufre un golpe de otras criaturas, y también es la primera vez que el NO. 17 tiene la sensación de si puede completar la misión. Incluso tenía el sentimiento en su corazón de que, tal vez no poder ganar la base OP esta vez no sería el peor final para ellos. Cuando llegaron al lugar donde estaban estacionados los pequeños aviones de combate, el NO. 17 no pudo evitar mirar nuevamente en dirección a la base OP, como resultado, esta vista lo sorprendió de repente. Después de correr hacia la muralla de la ciudad, todavía quedaban casi medio millón de devoradores, pero en ese momento, solo quedaban más de 100 mil. ¿Son esos seres humanos tan poderosos? ¿Matar a su ejército de más de 300 mil en tan poco tiempo? Ya sabes, entre esos devoradores, no solo están los devoradores de nivel más bajo como los depredadores, sino que también hay decenas de miles de devoradores de élite. Incluso había miles de devoradores a nivel de comandante, tan poderosos que incluso corrieron hacia la muralla de la ciudad del oponente. ¿No dijo el número 18 que solo estaban mintiendo y que en realidad no había tantos humanos poderosos? ¿No significa eso que mientras corras hacia la muralla de la ciudad, esos humanos serán los corderos esperando a que los maten? ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué el partido que estaba siendo masacrado en realidad me convertí en mí, que originalmente iba a masacrar gente? No están mintiendo, pero están ocultando su fuerza. Todos son hombres fuertes en el nivel 6 o 7. Un pensamiento aterrador surgió en el centro de la conciencia del no. 17. Ups. Vuelve. El número 17 de repente pensó en el número 18, que se apresuró a matar, y en el número 19, que fue allí con él, listo para rescatar al número 18 en cualquier momento. Desesperado, gritó rápidamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde en ese momento, porque no hubo interferencia de armas de largo alcance, en ese momento el no. 18. Ya estaba cerca de la muralla de la ciudad. Y como estaba lleno de ira, solo estaba mirando a los fuertes seres humanos que estaban matando a los devoradores, sin darse cuenta de que era un combate cuerpo a cuerpo, y el que estaba siendo masacrado seguía siendo sus devoradores, siguiéndolo el no. 19. Obviamente. Descubrió esto, pero después de dudar por un momento, todavía lo persiguió y gritó en voz alta, tratando de que el no. 18. Se retirara de inmediato. Porque sabe lo importantes que son estos broadguards para bro. Si el no. 18 cae frente a él, entonces él también podría ser castigado. Como guardianes de los bro, son los miembros de mayor estatus entre los devoradores, además de los bro y el príncipe. Incluso a los ojos de los bro, su peso excede al del príncipe. Por lo tanto, para proteger su propia seguridad, tienen el privilegio de abandonar el ejército que dirigen en cualquier momento y escapar solos. Pero eso solo se refiere al comandante y a los devoradores debajo del comandante. En cuanto a la guardia de bro, necesitan ser rescatados. Por supuesto, este rescate también debe realizarse bajo la premisa de que puedan garantizar su propia seguridad, aunque suene contradictorio, se considera que la cría no quiere que la cría cuide, porque salva a otra, se involucra a sí misma. Solo que no guarda ese, sino que agrega a uno más. Sin embargo, en los largos años desde que apareció el devorador, nunca ha habido una situación de crisis entre el devorador, por lo que la situación mencionada antes nunca ocurrió. Ahora, la situación que enfrenta él no. 19 puede considerarse como la primera vez. Sin embargo, incluso si de repente descubriera que la mayoría de las personas en la base OP eran expertos en el nivel 6 o 7, no pensó que estaría en peligro de caer. Después de todo, él y el número 18 han alcanzado el nivel de fuerza 9. No importa cuántos humanos haya en el nivel 6 o 7, es poco probable que puedan ser retenidos mientras se concentren en escapar. Pero la premisa es que están decididos a escapar. Las acciones del número 18 ahora no muestran ninguna intención de escapar. Así que el N-19 no tuvo más remedio que seguir persiguiendo al N-18, intentando recuperarlo. Debido a que no cree que su vida esté en peligro ahora, de acuerdo con las regulaciones que les dio Brahor, no puede simplemente dejar el número 18 y escapar para salvar su vida ahora. En cuanto a los otros devoradores, siempre que puedan enredar a estas razas humanas y evitar que los ataquen con armas de largo alcance por detrás mientras toman el número 18 para escapar, entonces será considerado como su mejor esfuerzo. Hablando de colocar esta base, él no. 19 Ahora no se atreve a pensar en eso nuevamente. Después de confirmar que la base OPE no exageró deliberadamente su fuerza en un intento de ahuyentarlos, él no. 19 No tenía esperanzas de que pusieran la base OPE. Base otra vez. No hay esperanza, pero ni él no. 19 Ni él no. 18 Sabían que Yi Jingjing había sido atacado por cuatro personas desde que corrieron hacia la base OPE. Son Li Jingning quienes se han estado escondiendo y sin tomar ninguna medida. Cuando vio al No. 18 Corriendo hacia la base OPE, Li Jingning lo vio de inmediato porque había estado prestando atención a la guardia de Brood. Debido a que el campo de batalla había sido caótico antes, y Li Jingning no se atrevió a difundir su conciencia para buscar a los Brood Guards, él no. 18 Y los demás nunca fueron encontrados. Porque aunque esos devoradores de bajo nivel no pudieron sentir la presencia de Li Jingning, los guardias de Brood sí pudieron. Para evitar ser descubierto, Li Jingning tuvo que permanecer al acecho. Y debido a la orden de Li Jingning, el tercer niño ha estado escondido en el campo de batalla y no ha tomado ninguna medida para exponerse. Entonces, el día 18, nunca supieron de la existencia de Li Jingning. Ahora que se descubrió el número 18, Li Jingning de repente se volvió enérgico. Mientras pudiera matar a este guardia Brood, definitivamente sería un gran golpe para los Brood. Aunque hay 12 Brood Guards en total, cada uno es bastante importante para Brood. Ahora falta menos de medio año para la llegada del Brood Nest. Matar a este Brood Guard debilitará la fuerza de los Brood. En tan poco tiempo, los Brood nunca podrán dar a luz a un nuevo Brood Guard para reemplazar el perdido. Se necesitan más de mil años para dar a luz a un Brood Guard. Sin embargo, justo cuando Li Jingning estaba a punto de ordenar a los tres chicos que acecharan en dirección al número 18, preparándose para dispararle y matarlo, descubrió que el número 19 lo seguía. 2. Li Jingning se sorprendió. ¿Cómo podrían ser dos? ¿Podría ser que Brood Nest no valore tanto a Brood Guard ahora? ¿Cómo te atreves a arriesgarte a perder a Brood Guard y te le transportar a dos de ellos a través del agujero de gusano? Sin embargo, para Li Jingning, sería mejor tener un Brood Guard más ahora, porque esto le permitiría debilitar aún más la fuerza de los Brood y obtener más ventajas en guerras futuras. Entonces, Li Jingning inmediatamente le pidió al tercer niño que cambiara de dirección y cambiara la dirección para interceptar el número 19. En cuanto al número 18, Li Jingning estaba bastante seguro de que al tomarlo por sorpresa, al menos podría detenerlo y evitar que se fuera. Como el número 19 estaba atrás, tuvo suerte de que lo cuidaran tranquilamente. Porque Li Jingning sabía que una vez que actuara, definitivamente quedaría expuesto. Si mataba a no. 18 primero, el no. 19 definitivamente huiría si lo descubriera. Aunque Brood no está aquí ahora, él no. 19 no puede escapar de este planeta incluso si escapa. Sin embargo, la situación actual es desconocida. Dado que hay dos guardias Brood, ¿quién sabe si habrá un tercero? ¿El cuarto? ¿O incluso más? Entonces Li Jingning decidió que se quedaría con estos dos Brood Guards y no dejaría ir a ninguno de ellos. En ese momento, Li Jingning descubrió de repente que había otro pequeño avión de combate volando rápidamente desde atrás. ¿Realmente hay un tercero? Aunque el número 17 estaba en un pequeño avión de combate y Li Jingning no podía verlo directamente, Li Jingning era el príncipe de Devourer y sabía todo sobre Devourer bastante bien. Con solo mirar la velocidad de vuelo del avión de combate y sus movimientos en el aire, Li Jingning estaba seguro de que el piloto que estaba adentro también era un Brood War. Eh. 3. Parece que este planeta realmente no es tan simple para los Brood, ¿verdad? Se burló Li Jingning en su corazón y luego tomó el walkie tal que en su mano. Capítulo 666 Llama brillante. Li Jingning miró el pequeño avión de combate que volaba hacia ellos a gran velocidad y dijo por el intercomunicador, Lufen. ¿Has visto ese avión de combate? Divide 10,000 de las superpotencias de tipo fuego más fuertes y cuando entre cuando el ataque está dentro del alcance, concéntrate en ello. Lufen escuchó la voz proveniente del intercomunicador y no se atrevió a descuidarla. Estiró su mano derecha hacia adelante y de repente la apretó. Una espada gigante que volaba frente a él la golpeó directamente. El hombro izquierdo de un Devourer Elite fue cortado. Luego, la espada de repente se dispersó en innumerables hojas pequeñas, triturando el hombro cortado directamente hasta convertirlo en polvo y el núcleo de conciencia escondido en él también fue destruido. Sin prestar más atención al devorador que caía lentamente, Lufen rápidamente se retiró a la formación y gritó en voz alta. La primera brigada de la Legión Guardiana se reúne. Aunque era un campo de batalla caótico y ruidoso, los soldados que escucharon la Orden de Lufen todos repitieron la Orden de Lufen en voz alta. En menos de 10 segundos, todos los soldados en el campo de batalla conocieron la Orden de Lufen. Los soldados de la primera brigada de la Legión Guardiana ya habían comenzado a reunirse hacia Lufen cuando la Orden se extendió por todo el campo de batalla. Aunque Li Jingling solo mencionó 10.000 guerreros, Lufen no tuvo tiempo de contarlos ahora. Y entre la Legión Guardiana, aunque la mayoría de ellos tienen habilidades de tipo fuego, después de todo, todavía hay algunas habilidades de tipo defensa. Entonces Lufen simplemente llamó a todos los miembros de la primera brigada para que vinieran y se reunieran. Desde el comienzo de la guerra, Li Jingling ha hablado dos veces en total, una cuando acaba de revelar la ubicación del núcleo de la conciencia de Devourer, y otra vez esta vez. La primera vez que habló, Li Jingling causó grandes pérdidas al devorador, esta segunda vez, aunque Li Jingling no dijo que había en el avión de combate. Pero Lufen inmediatamente sintió que este avión de combate debía ser muy importante para el enemigo, si este es el caso, debe tener cuidado. ¿Qué significa si más gente ataca? De todos modos, la situación ahora está bajo control, si el ejército devorador no llega con refuerzos, el ejército devorador que lance el ataque esta vez no podrá aguantar ni 10 minutos y será completamente aniquilado. Anteriormente, debido a Li Jingling, los devoradores perdieron la mayor parte de su poder antes de acercarse a la muralla de la ciudad, especialmente en la última distancia cerca de la muralla de la ciudad. Como sabemos que es imposible que el devorador se retire en este momento, esperamos que la base ya no se cubra y ataque directamente los tres lugares donde se esconde el núcleo consciente. De hecho, si pudieran observar atentamente el día 18 en ese momento, definitivamente podrían ver que algo andaba mal. Pero en ese momento, aunque él no. 18 estaba mirando el campo de batalla, solo estaba prestando atención a la distancia entre el ejército devorador y la muralla de la ciudad, y cuando esas armas de largo alcance dejaron de disparar, para poder correr hacia adelante y enseñar. Estos humanos que habían sufrido una pérdida, en cuanto a los números 17 y 19, en este momento se preguntaban si el número 18 caería aquí debido a un impulso, por lo que ninguno de los tres Broadwars notó que las pérdidas de sus soldados aumentaron repentinamente. Incluso ahora, el número 18 todavía no se dio cuenta de que algo andaba mal, porque de inmediato pudo saltar al grupo de humanos odiosos. Incluso lo había pensado. Después de un tiempo, correría hacia adelante y agarraría a un ser humano fuerte, luego lo sujetaría con su mano izquierda y lentamente absorbería la fuerza vital de su cuerpo. De ahora en adelante, lo mantendrá así, utilizando los gritos miserables de este fuerte raza humana como banda sonora de su camino de masacre. Dejará que los humanos que lo enojan experimenten los miserables lamentos que él está tocando para ellos. Al ver que él no 18 estaba a punto de precipitarse hacia la raza humana, él no. 19 detrás de él no pudo evitar ponerse ansioso, pero ahora él no. 18 lo ignoró por completo. No importa si fueron sus gritos o su comunicación consciente, no hubo respuesta del número 18. En ese momento, sintió la llamada del número 17 hacia él y rápidamente miró hacia atrás, solo para ver sus aviones de combate volando rápidamente hacia él. Aparentemente él no. 17 también se dio cuenta de que algo andaba mal y simplemente voló un avión de combate para encontrarse con él y él no. 18. Sin embargo, él no. 19 siente que todavía está un poco lejos del campo de batalla y que su ejército todavía está enredado con la raza humana, por lo que la raza humana no puede usar armas de largo alcance. Entonces mi propia seguridad no debería ser un problema por el momento. Es mejor dejar que él no. 17 recoja al no. 18 primero, no sea que este tipo impulsivo muera aquí. Después de recibir el mensaje de la conciencia del no. 19, el no. 17 también sintió que esto era lo mejor. Al menos el no. 19 no se volvería loco como el no. 18. Si veía algo malo, incluso si se escapaba solo, allí definitivamente no sería un gran problema, es más, el no. 19 aún no ha entrado en la muralla de la ciudad, debido a su llegada, el no. 19 se ha detenido. Mientras se lleve el no. 18, el no. 19 nunca se detendrá aquí. Pensando en esto, el no. 17 pilotó el avión de combate, bajó su altitud y se lanzó en picado hacia la ubicación del no. 18. Aunque la raza humana tiene armas poderosas y puede ser atacada en el aire, el no. 17 tiene suficiente confianza en el fuselaje del pequeño avión de combate. Aunque los pequeños aviones de combate son mucho más pequeños que las naves espaciales destruidas anteriormente por Ouyangfen, después de todo siguen siendo aviones. Aunque al igual que los devoradores, sus cuerpos también están hechos de energía vital, en comparación con los devoradores, la defensa del luchador es mucho más fuerte. Creo que en aquel entonces, cuando Ouyangfen quería romper el casco de la nave espacial y desenterrar su núcleo de conciencia, necesitaba usar Apocalipsis. Por lo tanto, el no. 17 no necesitaba tener en absoluto la potencia de fuego de largo alcance de los Terran. Por supuesto, ese tipo de misil debería poder destruir este avión de combate, pero en un lugar tan cercano, el no. 17 sí lo hizo. No creo que los Terran lanzaran un arma a tan gran escala. Sin embargo, lo que el no. 17 no sabía era que en este momento, en el caótico campo de batalla en el suelo, había innumerables pares de ojos mirándolo, esperando la orden de alguien. Li Jing Ning, en este momento, se movió lentamente detrás del número 18 y luego miró al número 19, que estaba mirando a lo lejos. Justo cuando el avión de combate volaba sobre la multitud, el no. 17 se comunicaba con el no. 18 con su conciencia, pidiéndole que se levantara y saltara al avión de combate. Una espada de tres metros de largo apareció repentinamente desde el aire y golpeó. Con fuerza y golpeó el fuselaje del avión de combate. Kian, el sonido del oro y el hierro chocaron. El cuerpo de Lufen se balanceó ligeramente, su rostro estaba un poco pálido y miró al avión de combate con sorpresa. El metal que llevaba en ese momento se convirtió en polvo y flotó frente a la trayectoria de vuelo del avión de combate. Después de que se acercó, Lufen condensó todo el metal en una espada y luego cortó con fuerza el fuselaje del avión de combate. Esta vez, se podría considerar que Lufen atacó con todas sus fuerzas, sin ninguna reserva, sin embargo, su espada solo cortó un agujero de menos de medio pie de profundidad en el fuselaje del avión de combate y luego lo incrustó en el fuselaje. Este fue el golpe total de Lufen, pero solo pudo causar muy poco daño. ¿Qué tan rígido es su cuerpo? Afortunadamente, el ataque de Lufen solo envió una señal a los soldados de la legión guardiana bajo tierra. Cuando apareció la espada y no había luchadores de escisión, innumerables poderes sobrenaturales de tipo fuego aparecieron en el suelo. Esos guerreros de tipo defensivo, sin importar si eran útiles o no, simplemente dispararon desesperadamente las balas de sus rifles hacia los aviones de combate. Se derramó una gran cantidad de hermosas llamas se tragaron los aviones de combate en un instante, como fuegos artificiales en el cielo. Incluso al mediodía, cuando el sol brillaba, todavía se veían deslumbrantes, en un instante, la temperatura alrededor de los aviones de combate aumentaron repentinamente, e incluso el cabello de los supervivientes en el suelo estaba doblado y quemado, desprendiendo un olor a quemado. Afortunadamente, estas personas han alcanzado al menos el nivel de criaturas de cinco niveles o superior. Una persona común probablemente se desmayaría por el impacto de esta ola de calor. En ese momento, Li Jing Ning le dio la orden a Zhang Xiao de actuar y, al mismo tiempo, atacó al No. Dieciocho, la atención del No. Dieciocho en ese momento fue atraída por la extraña escena en el cielo. Se siente mal. El No. Dieciocho sabía que la persona dentro del avión de combate era el No. Diecisiete, ¿por qué el No? Diecisiete se estaba conectando a través de la conciencia en este momento, pidiéndole que saltara al avión de combate. Originalmente, no tenía intención de prestarle atención, pero ya se había apresurado. Al menos quería matar a una gran cantidad de seres humanos y luego soltar el espíritu maligno en su corazón. No puedes simplemente correr hasta aquí enojado y luego regresar desesperado sin matar a nadie, ¿verdad? Eso es demasiado descarado. Hasta que vio el avión de combate siendo atacado hace un momento, no pensó que los humanos frente a él, que no eran diferentes de las hormigas a sus ojos, podrían causarle ningún daño. Pero después de ver la escena en el cielo, el número 18 se asustó. Afortunadamente, este tipo de ataque se lanzó contra el avión de combate y, si el objetivo fueran ellos mismos, incluso las lesiones graves se considerarían un lujo. Una cantidad tan grande de energía vital del fuego definitivamente puede convertir su cuerpo, junto con el núcleo de su conciencia, en cenizas, entonces, en este momento, el número 18 estaba asustado. Una sensación incontrolable de miedo surgió del núcleo de su conciencia al rápido e imparable ascenso. Al mirar los aviones de combate en el cielo, él no. 18 supo que él no. 17 estaba en peligro. Al menos, el avión de combate no podía salvarse. Incluso si él no. 17 estaba protegido por los aviones de combate, todavía estaba bien. Pero cuando cayó en este grupo de humanos, definitivamente no pudo escapar, aunque él no. 17 vino a salvarlo, él no. 18 no tenía intención de quedarse aquí para luchar junto a él. Ahora siente que su vida ha sido amenazada, por lo que cumple con las normas de escape indicadas por los Brod. Pero justo cuando el número 18 estaba a punto de abandonar el número 17 y darse la vuelta para escapar de este lugar aterrador, una figura repentinamente rebotó frente a él y se estrelló contra él rápidamente. El número 18 ni siquiera tuvo la oportunidad de esquivarlo y fue derribado directamente por la figura, sin embargo, la figura también voló con él y, al mismo tiempo, la mano derecha de la figura rápidamente agarró las cejas del número 18. Esta ubicación resulta ser el núcleo de conciencia de Brodward no. 18 y también es su única debilidad. Capítulo 667 Guardia de Cría Caída Príncipe Con el movimiento de Li Jingning, las fluctuaciones de energía en su cuerpo no se pudieron ocultar y él no. 18 Las sintió de inmediato. Inmediatamente se sorprendió y, al mismo tiempo, se arrepintió en secreto en su corazón. Si hubiera sabido que el Príncipe desaparecido estaba aquí, no habría podido atacar aquí con un número tan pequeño de personas. Ojalá hubiera escuchado al no. 7 Este era el único pensamiento en la conciencia del no. 18 En ese momento. Cuando Li Jingning lo agarró entre las cejas, el no. 18 Lo evitó y cambió el centro de su conciencia, lo que fue completamente una acción subconsciente del devorador. Es como si de repente abofeteas a una persona en la cara con la mano, mientras esa persona todavía esté despierta, definitivamente lo evitará inconscientemente y la cubrirá con la mano, sin importar si es demasiado tarde o no. Pero al transferir el núcleo de su conciencia hacia abajo, el no. 18 De repente descubrió que este truco era efectivo cuando se trataba de otras criaturas, pero frente al príncipe, la otra parte podía sentir claramente la posición del núcleo de su conciencia. No importa dónde te escondas, no tendrá ningún efecto, al contrario, ralentizará la reacción de tu cuerpo debido a la movilización del núcleo de la conciencia. Esto no tiene la culpa del no. 18 Después de todo, esta serie de cosas sucedieron tan repentinamente que no pudo reaccionar en absoluto. Justo cuando el núcleo de la conciencia del no. 18 Estaba a punto de atravesar su cuello y entrar en su pecho, la otra mano de Li Jingming pasó sobre el cuello del no. 18 Como un rayo, PFFT. La conciencia del no. 18 El núcleo, junto con su la cabeza con la mitad del cuello, quedaron atrapados en las manos de Li Jingming. Luego, sin detenerse, Li Jingming arrojó la cabeza del no. 18 Hacia la persona Zengi Wan. Esa persona es naturalmente el número 7. Su nivel no es lo suficientemente alto. Incluso si controla las fluctuaciones de la vida de su cuerpo, otros devoradores aún pueden encontrarlo fácilmente. Por lo tanto, el no. 7 No se atrevió a acercarse al campo de batalla durante esta guerra, y mucho menos a actuar. Ahora que incluso Li Jingming estaba expuesto, naturalmente ya no tenía que esconderse, por lo que corrió hacia el campo de batalla. Li Jingming capturó el núcleo de conciencia del no. 18 Cuando vio que el no. 7 se acercaba, arrojó el núcleo. De conciencia al no. 7 Número 7 Se llenó de alegría de inmediato, aunque no pudo convertirse en un Broadward devorando el núcleo de la conciencia de Broadward. Porque la Broadward sólo puede ser gestada por la propia Broad después de miles de años, y no puede alcanzar este nivel devorando. Pero absorber el núcleo de la conciencia de este Broadward puede mejorar enormemente su fuerza. El número 18, que fue arrojado al número 7, naturalmente aún no estaba muerto. Cuando descubrió que la persona que lo atrapó era en realidad un devorador, no pudo evitar sentirse muy feliz. Pensó que Li Jing Ning había visto el persona equivocada y arrojó su cabeza hacia sus propios soldados. Sin embargo, no. 18 Pronto descubrió que no podía sentir la presencia de Broadward en el cuerpo de No. 7 Sólo entonces se dio cuenta de que este tipo era un devorador, pero no uno de los suyos. El número 18, que era muy consciente del núcleo de su conciencia y los beneficios que podía traer a los de su especie, ni siquiera pidió misericordia, simplemente cerró los ojos y esperó la muerte. Ahora sólo le queda una cabeza y la mayor parte de la energía de su cuerpo se ha perdido. No tiene capacidad para resistir en absoluto, sólo puede esperar a que el número 7 absorba el núcleo de su conciencia. Sin embargo, justo cuando cerró los ojos, inmediatamente los volvió a abrir, porque en su conexión consciente, sintió claramente que el nodo de vida del número 19 desapareció repentinamente. Esto sólo puede explicar una situación, y es que el no. 19, un poderoso Broadward con la misma fuerza que él, ha caído por completo en este momento, e incluso el núcleo de su conciencia ha sido completamente destruido. ¿Cómo puede ser esto? El número 19 debería ser el que tiene más probabilidades de sobrevivir entre los tres, ¿verdad? ¿No está en el lado más exterior? ¿Cómo se convirtió en el primero en morir? Broadward y Broad tienen nodos de vida entre sí. Una vez que este nodo de vida desaparece, significa que la otra parte ha caído por completo. En otras palabras, no importa que tan lejos estén, siempre que alguien entre ellos muera, todos los Broadwars y Broad los sabrán de inmediato. El no. 19 no fue asesinado por Li Jingning. Aunque tampoco dejó de luchar, luego de tirar la cabeza del no. 18, Li Jingning se dirigió directamente hacia el pequeño avión que ya no podía mantener el vuelo y cayó al suelo. El avión se fue volando. La persona que mató al no. 19 fue, por supuesto, Xiao Zhang Xiao, y griega. Cuando el avión de combate del no. 17 fue atacado repentinamente, el no. 19 se sorprendió naturalmente. Como estaba en el borde más externo, cuando vio cuando el humano frente a él en realidad había un método de ataque tan poderoso que inmediatamente dio un paso atrás sin dudarlo. Sin embargo, Li Jingning, que había estado acechando a su lado durante mucho tiempo, estalló repentinamente en este momento y tres dagas le perforaron el cuello casi al mismo tiempo. Debido al superpoder latente de Zhang Xiao, el no. 19 ni siquiera se dio cuenta de que había tres personas a su alrededor, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. El tercer niño sabía que el núcleo de la conciencia del número 19 también estaba entre las cejas, pero no atacaron allí porque no estaba muy seguro. Después de que las tres dagas penetraron, giraron en una dirección al mismo tiempo, cortando directamente la cabeza del no. 19. Luego, Ouyang Mie saltó alto y pateó la cabeza del no. 19 muy lejos. En la dirección donde volaba la cabeza, una figura que portaba una espada larga se levantó directamente y se enfrentó a la cabeza del número 19. Luego, sacó la espada larga en su espalda y, con un sonido como el rugido de un dragón, desenvainó la espada. Apuñalando al número 19 en la cabeza. Por supuesto, esta persona era Kyuhi-an. En el momento en que apuñaló la espada en la cabeza del no. 19, activó directamente sus poderes destructivos y devoradores. Como resultado, la cabeza que fue atravesada por la espada larga se convirtió en la nada en menos de dos respiraciones, sin dejar ningún rastro. Debido a que el núcleo de la conciencia del número 19 está ahora en esta cabeza, el número 19 ha caído completamente aquí con la desaparición de la cabeza. Entonces, Kyuhi-an volvió a mirar a Shang-Xiao. Ese era el cuerpo de Bloodward. Contenía una enorme y pura energía vital. Por supuesto, Kyuhi-an no le dejaría ir. En este momento, la bola de fuego ardiente en el cielo también había caído al suelo, y una figura muy avergonzada salió disparada de ella, volando hacia la distancia. Este es el número 17. También sabe que el número 19 ha muerto y el destino del número 18, aunque no lo vio porque su visión fue bloqueada por el poder del fuego. Sin embargo, ahora que incluso el número 19 más externo ha caído, por supuesto se puede imaginar el final del número 18. ¿Cómo pudo Lee Jing-Ning dejarlo ir? La figura aceleró repentinamente y bloqueó directamente al no. 17. En ese momento, el tercer niño se acercó a Lee Jing-Ning rodeó al no. 17. Kyu-Hian también caminó hacia este lado con su espada larga. El cuerpo del no. 19 colgaba de su espada larga y se encogía. Príncipe. ¿Cuánto tiempo sin verte? El número 17 miró a su alrededor y supo que no tenía salida, así que le dijo a Lee Jing-Ning con una sonrisa irónica. Sí. No. 17, mucho tiempo sin verte. Lee Jing-Ning asintió, con un destello de emoción en sus ojos. La aparición del no. 17 y los Broadwars le recordaron a Lee Jing-Ning sus días en Broad. Por supuesto, esos días definitivamente no fueron buenos para Lee Jing-Ning, por lo que Lee Jing-Ning no tenía una buena impresión de estos Broadwars. El número 17 obviamente lo sabía, miró a su alrededor y descubrió que el ejército devorador estaba completamente exhausto. ¿Estos, fueron todos cultivados por ti en este planeta? Parece que viniste aquí después de tu desaparición, ¿verdad? El número 17 miró a Lee Jing-Ning y preguntó. Lee Jing-Ning asintió primero, luego sacudió la cabeza y dijo. Vine aquí directamente, pero estas personas no fueron entrenadas por mí. Su líder, la persona que entrenó a estos humanos, no está aquí. Tiene algo que hacer. Fuera. Después de escuchar las palabras de Lee Jing-Ning, el número 17 no pudo evitar abrir mucho los ojos. Todo su ejército fue aniquilado y ni siquiera los tres Broadwars pudieron escapar. ¿La base frente a ellos realmente lo hizo sin su líder? En ese momento, Lufen y los demás también se reunieron a su alrededor y, naturalmente, otras personas se encargarían de limpiar el campo de batalla. Al ver la expresión en el número 17, Lufen y otros no pudieron evitar quedarse paralizados en el acto. Sí. En esta guerra, derrotaron directamente a sus enemigos sin Ouyang-Fen, e incluso aniquilaron a todo su ejército. Esta parecía ser la primera vez en la mente de todos en Ope Base que Ouyang-Fen no estuvo presente durante una batalla que podría cambiar el destino de Ope Base. Ja 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 ja. Parece. Somos bastante poderosos ahora, ¿no? Tanahotianao se rió. Vamos. No hay ningún loco. Todavía eres una persona despierta. ¿Puedes vencer a estos tipos pervertidos? Gumi-Wu-Gu no escatimó esfuerzos para atacar a Tanahotian. Eso no es lo que quise decir. Lo que quise decir es que en el pasado, teníamos que tener un loco aquí antes de que pudiéramos desatar nuestra mayor efectividad de combate. Tanahotian sacudió la cabeza y dijo, Pero ahora, incluso si el loco está aquí no, todavía podemos explotar. Eso es porque el loco cambió nuestros pensamientos y convirtió sus ideales en los nuestros. Lufen miró hacia el cielo y suspiró suavemente. Ejen. Déjame decirte. Todavía tenemos invitados aquí, ¿verdad? Recordó Luru-Kaijin suavemente desde un lado. Uh. Estos chicos acaban de recordar que ahora parecía no ser el momento de suspirar, y no pudieron evitar sentir un poco de vergüenza en sus rostros, por lo que todos cerraron la boca y miraron al No. Diecisiete, que estaba rodeado de el campo. En ese momento, el No. Siete también se acercó con la cabeza del No. Dieciocho. Cuando vio al No. Dieciocho, el No. Diecisiete volvió a sonreír amargamente. Jaja. Perdimos tres Broadwars a la vez. Esta es la primera vez desde la nacimiento de Devorador. Esta es una pérdida que nunca antes había sucedido. Entonces el No. Diecisiete levantó su cabeza hacia el cielo, como si quisiera ver dónde estaba el nido de la madre. Y tengo el presentimiento de que tal vez esta vez, en la pérdida será más que eso, capítulo 668. Marte desesperado. Después de escuchar las palabras del No. Diecisiete, Li Jingning se dio vuelta y miró a todos en la base O.P. También sintió que de hecho era un poco mágico. Con estos tipos que sólo estaban en el nivel siete, en realidad mataron a millones de depredadores y decenas de miles de élites y un ejército de devoradores con miles de comandantes. Especialmente este ejército también incluye tres Broadwars. Aunque el No. Diecisiete tenía razón, esta era la primera vez desde que nació Devourer que había perdido tantos Broadwars. En el pasado, la cantidad de soldados perdidos por el devorador puede haber alcanzado el millón, pero en la memoria de Li Jingning, la guardia de Broad nunca había perdido más de dos soldados al mismo tiempo en la misma guerra. Aunque ahora sólo el No. Diecinueve está realmente muerto, es obvio que es básicamente imposible escapar del No. Dieciocho y del No. Diecisiete. ¿Cuántos guardias de cría hay aquí esta vez? Li Jingning miró al No. Diecisiete y preguntó. Diez. Número siete y once a diecinueve. Dijo con calma el número diecisiete. No había nada que ocultar, así que simplemente lo dijo directamente. Diez. ¿Todos pasaron por el agujero de gusano? Se sorprendió Li Jingning. Así es. El número diecisiete asintió y de repente se echó a reír. Príncipe, ahora no lo sé. Debería decir si tienes suerte o eres malo. ¿Se dice que tienes mala suerte? Acabas de obtener el núcleo de vida consecutivo. Que los Broad están tan ansiosos por escapar del control de los Broad. Tienes suerte. ¿A dónde crees que escapaste? Resultó que escapaste al planeta donde los Broad seguramente serán destruidos. Creo que sólo porque a diez de nosotros se nos permitió pasar a través del agujero de gusano para llegar aquí desde los Broad. Deberías saber la importancia de este planeta a los ojos de los Broad. Entonces aún no puedes escapar de la persecución de los Broad. Cría. Al final el número diecisiete miró a Li Jingling y sacudió la cabeza con cierta lástima. Sin embargo Li Jingling no se inmutó. Después de vivir con humanos durante tanto tiempo la mente de Li Jingling ya se había vuelto extremadamente dura. Tratar de usar palabras para atacarlo era sólo un sueño. Cuando tengas tiempo para simpatizar conmigo deberías pensar qué hacer primero. ¿Crees que todavía tienes la oportunidad de escapar de aquí hoy? Mirando el número diecisiete Li Jingling dijo con calma Lo sé. Tú pero no tienes ninguna posibilidad. He estado en el continente Nanzou. Ya que dijiste que había diez guardias de Broad en total entonces puedo imaginarme aproximadamente tu distribución. Este planeta tiene cuatro continentes entre los cuales no hay criaturas vivientes en el continente sur así que lo usarás como tu campamento base. Luego ve a otros continentes cada continente tres y el restante se queda en Nanzou continente. ¿Verdad? Es sólo que soy un poco extraño. ¿Tantas tropas tuyas? Un millón de personas murieron aquí solo. Y madre es imposible que el nido te transfiera todas sus tropas. Él se irá. Todos estos devoradores están aquí ahora. Bueno para los otros dos continentes pueden confiar en el comandante y la guardia de Broad. No podría ser en este punto Li Jingling miró al número diecisiete. No tienes que mentirme. Puedo decírtelo directamente el número diecisiete de repente se rió. En realidad esta vez somos un total de seis millones de nosotros los que vinimos a este planeta a través del agujero de gusano pero es sólo porque esos idiotas te trajeron aquí. Se evaluó como lo peor por lo que sólo trajimos un millón aquí. Si no lanzáramos un ataque a este tipo hoy sino que lo retrasáramos lentamente tomaría otros diez días más o menos para el humano. Las razas en esos dos continentes están a punto de extinguirse. Jaja. Seis millones. Diez guardias de Brood parece que son buenas noticias. Lo que él no. Diecisiete no esperaba fue que después de escuchar sus palabras Li Jingling en realidad se rió. No estás preocupado. Preguntó el número diecisiete con cierta confusión. Seis millones de soldados y diez guardias de Brood ¿Crees que podrás sobrevivir? Me preocupa que no vengas. Li Jingling todavía está allí riendo. Es más ahora sólo hay cinco millones de tropas y siete guardias de Brood. Además destruirte ahora debilitará a los Brood. Entonces es mejor que hacerlo todos juntos ¿Verdad? Escucha escuchar a Li las palabras de Jingling el número diecisiete no pudieron evitar pensar en su propia situación y ahora también sabía que retrasar el tiempo probablemente no lo salvaría. Por lo tanto él no. Diecisiete miró a Li Jingling sonrió amargamente y dijo Príncipe Vamos no me dejarás ir de todos modos así que terminemos con esto lo antes posible. Bien está bien entonces adiós entendido. Li Jingling asintió y luego mostró su bastón en la batalla anterior Li Jingling no usó su bastón porque estaba entre la multitud en ese momento y era difícil usar el bastón largo. Abrir Ahora todos los demás devoradores han sido asesinados y sólo el número diecisiete todavía es capaz de luchar. Por supuesto Li Jingling actuará con todas sus fuerzas. Después de todo la fuerza de Brood es en realidad mejor que la de Li Jingling pero después de vivir en este planeta durante mucho tiempo Li Jingling ha acumulado mucha experiencia en combate. Aunque la Brood Guarda ocasionalmente ingresa al planeta la mayoría de ellos comanda tropas y rara vez participan en batallas. Si no se hubieran sentido demasiado frustrados con la base de Esperanza esta vez no habrían tomado medidas y el único que realmente quería actuar era el número dieciocho. Se puede decir que los números diecisiete y diecinueve fueron engañados por el compañero cerdo número dieciocho. Entonces aunque la fuerza de la Guardia de Cría ha alcanzado el nivel de una criatura de noveno nivel ¿qué pasa con la experiencia de combate? Debido a esto él no. Dieciocho ni siquiera lo encontró bajo las manos de Li Jingling y él no. Diecinueve fue directamente a con los esfuerzos conjuntos de Sang Xiao y Kyu Hian fueron asesinados instantáneamente. Al ver que Li Jingling parecía estar preparándose para lidiar con él solo los ojos del no. Diecisiete brillaron cuando parecía haber pensado en algo. Luego se dio la vuelta y miró a la gente de la base OPE que lo rodeaba. Luego se volvió para mirar a Li Jingling vamos. Li Jingling ya no dudó y saltó hacia adelante sosteniendo un palo largo en su mano. Eso no fue nada especial. Golpeó la mano izquierda del no. Diecisiete Hay que decir que la experiencia de combate del no. Diecisiete es relativamente buena entre los broadwaters. Al menos su movimiento de transferir el núcleo de su conciencia de su cabeza a su mano izquierda fue definitivamente inteligente. Porque sabía que no importaba donde escondiera el núcleo de su conciencia no podía ocultárselo a Li Jingling así que si lo escondía en su cuerpo también podría ponerlo en la mano más flexible. Al menos será más fácil de esquivar aunque esto le hará tener algunos escrúpulos al usar su mano izquierda para atacar pero en general sigue siendo un enfoque inteligente. Incluso los ojos de Li Jingling brillaron con aprobación pero el palo largo en su mano no disminuyó debido a su aprecio por el número diecisiete. Al ver venir el palo largo de Li Jingling él no. Diecisiete entrecerró los ojos y luego antes de que llegara el palo largo lo esquivó directamente en un lado de su cuerpo. Pero lo que hizo a continuación el número diecisiete fue una gran sorpresa. No se quedó donde estaba y luchó contra Li Jingling sino que lo esquivó directamente y se abalanzó hacia Li Wanting que estaba observando la batalla entre la multitud. Los ojos del no. Diecisiete eran muy venenosos. Entre las figuras centrales de la base OPE que lo rodeaban se dio cuenta de un vistazo que Li Wanting parecía ser una figura importante. Porque aunque Li Wanting también participó en la batalla el trío de Marte se quedó cerca de ella para protegerla. Incluso ahora que la batalla ha terminado el trío marciano todavía forma un triángulo para proteger a Li Wanting en el centro. Porque fue Duan Lei quien les dio la orden de proteger a Li Wanting. Aunque la batalla ya terminó la orden de Duan Lei no ha sido cancelada. Por lo tanto la misión actual del trío de Marte sigue siendo proteger a Li Wanting pero inesperadamente fue esto lo que hizo que él no. Diecisiete se diera cuenta de que Li Wanting debería ser una figura importante en la base OPE. Incluso Li Jing no esperaba este cambio y, a toda prisa golpeó con el palo la espalda del número diecisiete. Puff. El palo largo golpeó al no. Diecisiete en la espalda y la fuerza de borradora unida al palo inmediatamente abrió un agujero transparente en la espalda del no. Diecisiete y toda la energía vital circundante fue tragada por el palo largo. Sin embargo, el no. Diecisiete ignoró el ataque de Li Jing en absoluto. Aunque su velocidad se vio un poco afectada, aún así corrió hacia Li Wanting como quería rodear al no. Diecisiete, Lufen, Tan Otean y otros ahora estaban dispersos. Por todos lados, no hubo tiempo para rescatar. Li Wanting estaba rodeado únicamente por el trío marciano. Aunque estos tres chicos tienen grandes talentos de lucha y cooperan bien entre sí, después de todo, acaban de entrar en la etapa inicial del nivel siete. Definitivamente es peligroso enfrentarse a Broadward que ha alcanzado el nivel nueve. Sin embargo, ninguno de los tres marcianos retrocedió, sino que corrieron hacia adelante para intentar detener al número diecisiete. El que corre al frente es Marte, porque entre los tres, solo Marte es del atributo viento, por lo que es el más rápido, y los otros dos son del atributo fuego, que también es apto para atacar al devorador. Por lo tanto, entre el trío actual de Marte, Marte sirve como escudo humano. Al ver que tres simples humanos de séptimo nivel se atrevieron a detenerlo, él no. Diecisiete no pudo evitar enojarse y extendió su mano derecha para abofetear a Marte. Marte tenía bastante claras las consecuencias de recibir una palmada en la palma, pero no tenía intención de evadirlo y, en cambio, lo enfrentó. Porque sabía que Lee Wanting estaba detrás de él. Si se apartaba del camino, si algo le sucediera a Lee Wanting, no se perdonaría a sí mismo incluso si muriera diez mil veces. Mientras se preparaba para bloquear el No. Diecisiete con su propio cuerpo, el cuchillo largo en la mano de Marte golpeó directamente la mano izquierda del No. Diecisiete sin buscar la distancia. Aunque Lee Jing Ning no lo dijo, el niño marciano siempre ha sido inteligente. Por el ataque de Lee Jing Ning al número diecisiete, supimos que este tipo había escondido el núcleo de su conciencia en su mano izquierda. Por lo tanto, ahora Marte está tratando de chupar su fuerza vital, incluso si muere a causa de ella, le cortará la mano a este tipo. Capítulo 669. Ataque de conciencia. Aoshua y Yifei han estado cooperando con Xing Xing durante mucho tiempo. Aunque los tres siempre se han enfrentado cuando se encuentran, durante la batalla, existe una confianza incomparable entre los tres. Ahora, al ver que la dirección del ataque de Marte resultó ser la mano izquierda del No. Diecisiete, aunque no lo entendieron, ambos invariablemente maximizaron sus poderes de fuego y atacaron la mano izquierda del No. Diecisiete al mismo tiempo. Sin embargo, era sólo una mano, no un cuerpo, por lo que el No. Diecisiete simplemente puso su mano izquierda detrás de su espalda y evitó los ataques de estas tres personas. En ese momento, su mano derecha ya estaba presionando el pecho izquierdo de Marte. La expresión de Li Jing Ning cambió mucho, pero sabía que, como guardia de Prole, sólo tomó un momento para adrenar toda la fuerza vital de Marte. En otras palabras, mientras la mano del No. Diecisiete esté presionada sobre el pecho de Martian, Martian estará muerto. Pero ahora ya era demasiado tarde para recordárselo a Marte y, a juzgar por la mirada de Mars, me temo que incluso si se lo recordara, Marte no se quitaría del camino. Nadie conoce mejor que Li Jing Ning el estado de Ouyang Feng en los corazones de la gente de Ope Base. Sabe que si dejan que Li Wanting tenga un accidente cuando Ouyang Feng se va, es posible que no tengan la cara para volver a ver a Ouyang Feng. Y justo cuando la palma del No. Diecisiete estaba a punto de tocar el cuerpo de Marte, Marte de repente fue expulsado y voló hacia la derecha. Entonces, Li Wanting apareció frente al número diecisiete, levantó su cuchillo y le cortó el brazo derecho. Justo ahora, cuando el trío marciano se detuvo frente a ella sin dudarlo, tratando de bloquear el número diecisiete para ella, Li Wanting de repente pensó en Chen Shao Wen. Este joven que al principio le tenía un gran respeto y que fue trágicamente cortado en pedazos por zombies porque al final quería salvarse, ahora en realidad se superpone con la espalda igualmente delgada de Marte. En este momento, Li Wanting de repente sintió que se le subía la sangre y una emoción inexplicable surgió en su corazón. En este momento, parecía haber regresado al campamento de Green Island. En ese momento, cada vez que peleaba con zombies, ella era la que corría al frente, protegiendo a otras personas en el campamento junto con Chen Tianao y Zhao Tian. Después de llegar a la base OP, parecía no haber participado mucho en la batalla debido a su relación con Ouyang Feng y también estaba dispuesta a ayudar a Ouyang Feng a hacer cosas en las que Ouyang Feng no era bueno y no le gustaba hacer. Por lo tanto, todos en la base OP parecían considerarla una mujer débil que debía ser protegida. Incluso Chen Tianao parecía haber olvidado que ella, Liu Wan Ting, era la capitana del campamento de la Isla Verde. Por lo tanto, cuando el trío marciano corrió frente a ella, Liu Wan Ting no retrocedió, sino que corrieron hacia adelante juntos. Fue porque ella siguió de cerca a Martian y estaba más lejos de Martian que Li Fei y Yao Shuai. Él estaba cerca, por lo que fue capaz de expulsar a Marte cuando Marte estaba en su punto más crítico. Además, la experiencia de combate de Liu Wan Ting es realmente muy rica. Mientras pateaba a Mars, el cuchillo largo en la mano de Liu Wan Ting ya había sido blandido y cortado frente a ella. Debido a que Marte bloqueó su línea de visión, él no. 17 no notó a Liu Wan Ting. Cuando el cuerpo de Martian se alejó repentinamente y Liu Wan Ting apareció frente a él, él no. 17 no tuvo tiempo de esquivarlo. Justo cuando su palma estaba a punto de entrar en contacto con Liu Wan Ting, se escuchó un sonido ahogado y el brazo derecho del no. 17 fue cortado directamente. Sin embargo, cuando descubrió que la persona frente a él era en realidad Liu Wan Ting, él no. 17 no se sorprendió sino que se llenó de alegría y abofeteó a Liu Wan Ting con su mano izquierda detrás de su espalda. En ese momento, el cuerpo de Marte ya estaba volando hacia la derecha y no había tiempo para detener al no. 17. A Oshuai, que también estaba a su derecha, en ese momento, sin decir una palabra, pateó a Marte nuevamente, y Marte también estaba en medio del rayo y el pedernal, sin dudarlo, se dio la vuelta y cortó 10 no. 7. Atacando a Liu Wan Ting y le cortó la mano izquierda a la altura de la muñeca. Y en el momento en que cayó el cuchillo de Martean, el pie izquierdo del no. 17 rápidamente pateó hacia arriba. En el momento en que Martean acababa de cortarle la mano izquierda, pateó su mano izquierda directamente hacia la cara de Liu Wan Ting. Puff. El pie del número 17, después de patear su propia mano izquierda, fue cortado por el cuchillo de acero de Mars que aún caía. Liu Wan Ting rápidamente dio un paso atrás, levantó el cuchillo de acero que tenía en la mano y cortó directamente la mano cortada del no. 17 en dos pedazos. Aunque no sabía si el devorador podría usar una mano cortada para absorber su fuerza vital, sabía que el número 17 debía haber tenido su propio propósito al hacerlo. Mientras el enemigo quiera hacer algo, definitivamente será perjudicial para él, es más, para hacer esto, él no. 17 incluso pondría su propio pie bajo el cuchillo de Marte. Justo cuando todos pensaban que él no. 17 no tenía poder ofensivo, una criatura que se parecía un poco a un pulpo de repente salió disparada de la mano izquierda que Lee Wanting había cortado en dos pedazos. Esta criatura, justo después de que Lee Wanting partiera la mano izquierda del no. 17 en dos, salió corriendo de la mano y continuó corriendo hacia la bonita cara de Lee Wanting, en este momento, el cuchillo de Lee Wanting estaba afuera, además esa mano estaba originalmente volando hacia su cara, por lo que no tuvo tiempo de esquivarlo, esta serie de movimientos subían y bajaban, y los cambios en el medio eran como relámpagos, haciendo casi imposible ver con claridad. Sin embargo, cuando Lee Wanting vio el monstruo que saltó de las manos del no. 17, su rostro de repente se puso muy feo y exclamó, ataque de conciencia. Entre los devoradores, solo la madre tuvo el ataque de conciencia. Un ataque suicida que solo los guardias del nido pueden lanzar, pero que ni siquiera Lee Wanting puede hacerlo. Esa criatura que parece un pulpo es en realidad el núcleo de conciencia de Broadward. Este es el mayor secreto de Broadward. El núcleo de su conciencia es completamente diferente al de otros devoradores. Al menos, el núcleo de conciencia de otros devoradores no puede abandonar sus cuerpos en absoluto y solo puede transferirse dentro del cuerpo. El núcleo de conciencia de los Broadward puede incluso dejar los cuerpos equipados para ellos por los Broad y sobrevivir solo en el mundo exterior. De hecho, son equivalentes a una criatura verdaderamente completa. El pulpo no es solo el núcleo de su conciencia, sino también el cuerpo de Broadward. Y sus cuerpos con forma humana son en realidad como una capa de armadura utilizada para proteger sus cuerpos. Si Broad está dispuesto a usar su propio cuerpo para ingresar a este planeta en el futuro, entonces los presentes descubrirán que el cuerpo de Broad es casi la misma criatura que este pulpo y se ve exactamente igual. Es solo que el cuerpo principal de Broad es incontables veces más grande, y la razón por la que Broad da a luz a un Broadward, y dura miles de años, es en realidad dar a luz al cuerpo principal de Broadward. Estrictamente hablando, los Broadward en realidad deberían considerarse descendientes de Broad, pero su número está limitado por el creador de Broad. Y estos Broadward nunca podrán crecer hasta el tamaño de Broad, por lo que nunca podrán convertirse en Broad. La única persona que puede convertirse en una Prole es el príncipe, y debe obtener una herencia de la Prole después de que ésta muera para tener éxito. Y el comportamiento del No. 17 Ahora es lanzar un ataque de conciencia, que en realidad puede considerarse como una especie de apoderamiento. Si el cuerpo del No. 17 Es decir, el pulpo, aterriza con éxito en la cabeza del Iwanting, instantáneamente penetrará en la cabeza del Iwanting a través de la boca, las fosas nasales o incluso los ojos del Iwanting. En ese momento, la propia conciencia del Iwanting será tragada por el No. 17 Y el cuerpo del Iwanting también será completamente controlado por el No. 17 Es por eso que el No. 17 Transfirió el núcleo de su conciencia a su mano izquierda en primer lugar, porque al principio miró a la gente en la base O. Después de confirmar la identidad del Iwanting, ya había preparado este plan, sin embargo, lo que el No. 17 No esperaba era que, aunque el Iwanting era una niña, estaba siendo protegida por tres personas. Pero el Iwanting no fue tan fácil de tratar como imaginaba, y la perfecta cooperación entre Mars y Aoshua ya acaba de interrumpir por completo su plan. El plan original del No. 17 Era perfecto. Mientras su mano izquierda pudiera tocar el cuerpo de Iwanting, el núcleo de su conciencia, es decir, su verdadero cuerpo, podría entrar instantáneamente en el cuerpo de Iwanting, tragarse su conciencia y ocupar completamente a Lu. Queriendo cuerpo de. Debido a que Iwanting es una raza humana, la estructura de su cuerpo es completamente diferente a la del devorador. Cuando llegue el momento, ni siquiera Li Jingning podrá encontrarlo escondido en el cuerpo de Iwanting. En ese momento, podrá vivir en la base O.P. como Iwanting y esperar la llegada de Bro. Pero el cuchillo de Mars y el cuchillo de Iwanting más tarde, lo obligaron a exponer su verdadero cuerpo y usarlo directamente para apoderarse del cuerpo. El número 17 sabía que Li Jingning definitivamente vería todo esto e incluso si tuviera éxito, no habría forma de ocultar su identidad. Pero ahora, él no. 17 Ya está montando un tigre. Al menos después de una pelea así, todavía tiene una oportunidad. Si el cuerpo aún permanece en la palma de su mano, definitivamente caerá. Sin embargo, la actuación del trío de Mars acaba de convencer al no. 17 De que la identidad de Li Wanting era definitivamente extraordinaria. Por lo tanto, él no. 17 Tiene todas las razones para creer que incluso si se apodera del cuerpo de Li Wanting, y Li Jingning y los demás también entienden que el verdadero Li Wanting está muerto y él es quien controla su cuerpo, estos humanos no deberían ser capaces de matarlo, en ese momento, llegó su oportunidad, por lo que él no. 17 Todavía se abalanzó sobre Li Wanting rápidamente, y el hermoso y enojado rostro de Li Wanting ya estaba cerca frente a sus ojos. Capítulo 670 Gato atrapando ratón Todos los presentes quedaron atónitos, y el trío marciano corrió desesperadamente hacia Li Wanting, tratando de evitar que el extraño pulpo saltara hacia Li Wanting. Sin embargo, ni siquiera Li Wanting tuvo tiempo de esquivarlo, y la distancia entre ellos lo hizo aún más desesperado. Miau. Justo cuando todos estaban desesperados y pensaban que Li Wanting no escaparía del desastre, esta vez estaba destinado a morir, un gato un poco triste Mauro. Luego, una sombra blanca saltó detrás de Li Wanting muy rápidamente, abrió la boca y arrojó a un lado el cuerpo del número 17, que estaba a punto de entrar en contacto con Li Wanting. Todos miraron y descubrieron que la figura blanca era el pequeño gato lechero de Aubian Fen Rorow. Rorow, este pequeño gato de leche, ah, no. Ahora ha crecido y puede considerarse un gato adulto, y como la comida es buena, básicamente no hay nada que no pueda comer en open base. Así que ahora este pequeño gato lechero, que solo tenía el tamaño de una palma cuando fue descubierto por primera vez por Aubian Fen, se ha convertido en un gato adulto de casi medio metro de largo. Aunque Aubian Fen salía a menudo después de establecer la base OP y tenía muy poco contacto con el pequeño gato de leche Rorow, Aubian Fen seguía siendo la primera criatura que Rourou vio después de abrir los ojos. Por lo tanto, Rourou todavía está muy apegada a Ouyanfen y cada vez que lo ve, parece muy cercana a él. Esta vez, por alguna razón desconocida, Rourou, que había estado acompañando a Niu Niu, la hija de Shen Jisan, apareció de repente detrás de Liu Wanting. Y como un arma mágica que desciende del cielo, salvó el cuerpo del Noh. 17, resolviendo esta vez la crisis de Liu Wanting. Al ver la situación frente a ellos, todos en la base de esperanza finalmente vieron un suspiro de alivio, pero el trío marciano aún corrió hacia Liu. Queriendo aislarla de la carne que mordía el cuerpo del Noh. 17, para no ocurrir otro accidente. Li Jing Ning también se acercó a Rourou en ese momento, extendió la mano para evitar que otros intentaran atacar al número 17, frunció el ceño y miró a Rourou. En ese momento, Rourou estaba arrojando el cuerpo del número 17 al suelo, sujetándolo con sus patas delanteras y mordiéndolo con la boca. Lufen y otros también estaban viendo esta escena. El cuerpo de Brodward parecía un poco extraño, menos del tamaño de una palma. La forma ahora parece acercarse más a la de una medusa, un cuerpo en forma de hongo con tentáculos delgados debajo. La cantidad de tentáculos es bastante grande. En el pequeño cuerpo del número 17, en realidad hay decenas de miles o incluso cientos de miles de tentáculos. Esto hace que el cuerpo de Noh. 17 se parezca un poco a una cabeza humana en miniatura, y los tentáculos densamente poblados son naturalmente cabello. Sin embargo, ahora esos tentáculos se balancean desesperadamente debido a la lucha del Noh. 17, que parece un poco repugnante. En ese momento, la boca de Rourou ya había sido apuñalada con muchas heridas por los tentáculos del Noh. 17. Aunque la defensa de la bestia mutante era fuerte, el interior de su bota definitivamente todavía estaba relativamente débil. Gotas de sangre gotearon de la boca de Rourou, lo que también inspiró la ferocidad de Rourou como animal. ¡Ay! Rourou dejó escapar un rugido inarticulado, y luego sus movimientos se volvieron más violentos. En medio de una ráfaga de feroces mordiscos, el cuerpo del Noh. 17 de repente se quedó inmóvil como si hubiera recibido un golpe fatal, Li Jingning asintió. Li Jingning, un devorador y príncipe entre los devoradores, sintió claramente que el número 17 estaba realmente muerto. Rourou parecía saber que su presa había sido mordida hasta la muerte por él, por lo que levantó la cabeza y miró a las personas a su alrededor, abrió la boca y gritó, como para mostrar sus logros. Luego, Rourou bajó la cabeza y recogió el cuerpo muerto del Noh. 17. Como un gatito que acababa de atrapar un ratón, salió trotando de la multitud, pareciendo querer encontrar un lugar tranquilo para disfrutar de su presa. Lufen, Tanao Tian y otros miraron fijamente al gatito que corría cada vez más lejos, y luego se miraron entre sí con expresiones antinaturales en sus rostros. Casi mata al Brodward de Li Wanting frente a los ojos de todos. El número 17, cuya fuerza entre los devoradores era superado solo por el Brod, acaba de ser asesinado por un gato. Además, este gato obviamente consideró al número 17 como su presa y se lo llevó directamente, preparándose para encontrar un lugar para probarlo. Por favor. Ese es el devorador, el invasor alienígena que está a punto de destruir el continente Shizhou y el continente Beizhou. Es el enemigo más poderoso de la humanidad en la actualidad. ¿No es un ratón? ¿Es este, el final? Preguntó Luro Kaiying sin comprender. Jaja. Maldita sea. Realmente se acabó. ¿Por qué creo que nuestra base debería tener más gatos? Tanao Tian también sonrió con amargura. De hecho, hay bastantes animales en Ope Base. Además de Rourou que acaba de aparecer, Ope Base también tiene varios elefantes mutados, un enjambre de abejas, un gran grupo de ratones y un sauce. Originalmente había una ballena, un gran tiburón blanco y un pino, pero durante este ataque del devorador, habían, y esta vez vino el ejército del devorador, Li Jingning le había dicho a Duanlei antes, no dejes ir a esas bestias mutadas. A la batalla. Como comprende a Devourer, espera que las bestias mutadas en la base no sean de mucha utilidad contra Devourer. Ya fuera el enjambre de ratas mutantes del rey rata o la colmena, sus cuerpos eran demasiado pequeños para dañar al devorador. En cuanto a los elefantes de Apolo, si se precipitan hacia el ejército del devorador, es posible que puedan interrumpir la formación del ejército del devorador, pero esos elefantes definitivamente no podrán regresar. Entonces, esta vez, Duanlei recuperó todas las bestias mutantes y les pidió a Apolo y Rinli que vigilaran de cerca a sus bestias mutantes y no abandonaran Clear Battle Garden. Rourou había estado jugando con Niu Niu, por lo que Duanlei no le prestó atención. Inesperadamente, el gatito se escabulló hasta la línea del frente y apareció de repente en el momento crítico para salvar a Liu Wanting. Li Jingling también estaba mirando en la dirección en la que se iba Rourou en este momento, con el ceño fruncido, como si estuviera pensando en algo. Duanlei también apareció en este momento. Ahora el ejército devorador ha sido destruido. Además, también escuchó toda la conversación entre Li Jingling y el número 47 a través del walkie-talkie. Ahora que todos los devoradores en el continente Dongzhou han sido aniquilados, ya no necesita quedarse en Clear Battle Garden, listo para movilizar al ejército en cualquier momento y estabilizar las emociones de los sobrevivientes que permanecen en el cuartel general. Entonces, justo después de la batalla, Duanlei entregó la administración del cuartel general a Shen Jishan y se dirigió al campo de batalla. Instructor. Rourou, no habrá ningún problema, ¿verdad? Duanlei se acercó a Li Jingling y le preguntó. Li Jingling sacudió lentamente la cabeza y dijo con incertidumbre. Yo tampoco lo sé. Solo sé que si el cuerpo del no. 17 hubiera saltado a la cara de Ting Ting, entonces el Ting Ting actual se convertiría en el 17. Liu Wanting y todos quedaron atónitos y miraron a Li Jingling. El no. 17 solo quería usar su propio cuerpo para tomar el control del cuerpo de Ting Ting. Si lo logra, entonces la conciencia de Ting Ting será tragada por él, lo que equivale a una muerte completa, explicó Li Jingling. Sin embargo, el cuerpo de Ting Ting no morirá, pero será controlado por el no. 17. En otras palabras, Ting Ting todavía está vivo ante nuestros ojos. Pero sus pensamientos y su conciencia son los que pertenecen al no. 17, eh. Es un poco similar al cuerpo, apoderarse a esas novelas antes del fin del mundo. Mierda. ¿Apoderarse del cuerpo? Li Fei gritó. ¿No es eso de una novela de fantasía? La nuestra es una novela apocalíptica, ¿verdad? ¿Habrá esto? Por eso no tuvo éxito. Cerdo. Mars inmediatamente comenzó a atacar a Li Fei. Ahora que la crisis pasó, el trío de Mars finalmente comenzó a pelear entre sí nuevamente. Cállate. Dijo Duanlei enojado, y el trío marciano se cayó de inmediato. Después de todo, acababan de cometer un error. Si no fuera por Rourou, Li Wanting realmente podría ser asesinado por el no. 17, como dijo Li Jingling. Tomar posesión del cuerpo. Si esa situación ocurre, ¿será realmente problemático matar al número 17? Supongo que nadie puede hacerlo. Incluso si sabes que la verdadera Li Wanting estaba muerta en ese momento, ahora esta es la devoradora número 17 que es como un pulpo o una medusa en su cuerpo. Pero después de todo, ¿todavía se parece a Li Wanting quien sería tan cruel como para matarla? En lugar de matar, dejar un devorador en ope base no es diferente de buscar la muerte. Y la pregunta más importante que preocupa de Duanlei ahora es que, dado que el devorador puede ocupar y controlar el cuerpo de Li Wanting, ¿qué pasa con Rourou? Mirando a Li Jingling, Duanlei hizo la pregunta que le preocupaba. Instructor, ¿estará Rourou en la situación que acaba de mencionar? Aunque Rourou es solo un gato, este gato puede entrar y salir a voluntad. Espero que se base en cualquier rincón. Si Rourou será controlado por el no. 17, también será un gran problema para ope base. Ni siquiera necesita transmitir ninguna información. Mientras se esconda en la oscuridad y asesina a algunas figuras importantes en la base ope, Duanlei no podrá soportarlo. Y Duanlei ahora tiene una preocupación mayor, es decir, si el no. 17 estaba actuando en este momento, en realidad había controlado a Rourou, pero fingió ser asesinado por Rourou. Cuando pensaran que este incidente había terminado, el no. 17 cambiaría el objetivo de su control y se convertiría en otra figura importante en ope base. Esa sería la mayor crisis para ope base. Li Jingling sacudió la cabeza y dijo, no debería ser posible, porque lo más importante de Brodward es su cuerpo. Su cuerpo estaba muerto hace un momento. Puedo confirmar esto. Entonces, lo que casi pasó. Para Ting Ting, debería serlo. No aparecerá en este gato, es solo que, capítulo 671 devorándolo. 18. Li Jingling miró en la dirección donde Rourou desapareció nuevamente. Ha pasado mucho tiempo desde que dejé la Brod. Me pregunto si el devorador ha cambiado ahora. Al menos, durante el periodo en que estuve en la Brod, la Brod el límite superior de la fuerza del ejército es 1,5 millones, y ahora, el ejército enviado por Brod a esta galaxia a través del agujero de gusano ha alcanzado los 6 millones. Calculado de esta manera, Brod ahora puede lanzar todos a la vez. El número de soldados debería ser al menos 10 millones o más. Cuando Duan Lei escuchó la noticia, su corazón se hundió involuntariamente. Acababa de contar el número de bajas en esta guerra. Durante esta guerra, un total de casi 30 mil supervivientes en la base OP murieron, y a otros 20 mil o 30 mil se les succionó parte de su fuerza vital. Aunque estas personas no han perdido su capacidad de lucha, después de todo, de repente envejecieron más de 10 o incluso décadas, y es inevitable que se sientan deprimidos en sus corazones. Es más, cuando regresen con otros supervivientes, cuando otros supervivientes vean su aparición, ¿aumentará su miedo al devorador? Esto es solo un millón de devoradores. Si este número de repente se expande 10 veces, Duan Lei está casi seguro de que OP base nunca podrá detener su loco ataque. No tienes que preocuparte. Aunque no sé por qué se ha aumentado la fuerza de Brod, sí sé cómo reducir el límite superior de sus tropas. Al ver la expresión de Duan Lei, Li Jingling dijo, esto la vez que los Brod realmente enviaron 10 guardias de la Brod vinieron a este planeta primero, y esta es nuestra oportunidad. El límite superior de los guardias de la Brod está determinado por el número de guardias de la Brod. Hemos matado a 3 de ellos ahora. Si mata a los 7 restantes antes de que llegue la Prole, solo tendrá unos 6 millones de tropas como máximo cuando llegue la Prole. Además, tendrá que dejar al menos un tercio para protegernos, no es imposible para nosotros tratar con él. Gracias. Instructor. Lo entiendo. Duan Lei miró a Li Jingling y asintió. Rourou, no estamos seguros de si hay algo malo en esto ahora. Así que, le molestaré al instructor para que le preste atención estos días. Li Jingling asintió, luego miró al no. 7, que todavía llevaba la cabeza del no. 18, y frunció el ceño. ¿Qué estás esperando? Encuentra un lugar rápidamente. Devora a este tipo y luego simplemente cuida a ese gato estos días. ¿Eh? Oh. El número 7 quedó atónito por un momento, luego inmediatamente asintió con la cabeza. Li Jingling es el príncipe, y el número 7 al principio era solo un devorador de nivel depredador, por lo que tenía un poco de miedo frente a Li Jingling. Luego, Li Jingling corrió al continente Nanzou y rescató al no. 7, que originalmente se pensaba que estaba muerto. También fue a matar al comandante devorador y absorber el núcleo de conciencia del comandante en él. Y ahora, el cuerpo de un broadward fue arrojado directamente hacia él. En este momento, el no. 7, por supuesto, no resistiría las palabras de Li Jingling en absoluto. El no. 7 miró la cabeza del no. 18 en su mano, luego se dio la vuelta y miró a su alrededor, luego simplemente se sentó en el suelo, listo para comenzar a devorar el cuerpo del no. 18. Este movimiento del no. 7 dejó atónitos a todos a su alrededor, pero luego, Lu Feng y los demás se rieron. Originalmente, cuando Ouyang Feng regresó, dijo que el no. 7 se apresuró a estabilizar el agujero de gusano para salvarlo, casi sabiendo que moriría. Cuando se enteraron de esto, todos en la base de esperanza se pusieron mucho menos a la defensiva porque el número 7 era el devorador. Pero ahora la acción del número 7 ha eliminado por completo la cautela en los corazones de estas personas, y han comenzado a considerar verdaderamente al número 7 como uno de los suyos. De hecho, él no. 7 no pensó demasiado cuando hizo este movimiento, solo sintió que ahora habían matado a dos broadwards. El que tengo en la mano será tragado por completo de inmediato, y los otros broadwards definitivamente podrán sentirlo. Tal vez lleguen aquí pronto, por lo que no debería haber ningún lugar en todo el continente Dongzhou que pueda considerarse absolutamente seguro. En este caso es mejor quedarse aquí, de todos modos espero que todos en la base se tomen un tiempo para limpiar el campo de batalla, este tiempo será suficiente para que él termine de devorarlo. El no. 7 no podría haber imaginado que debido a una acción tan involuntaria, sería aceptado por la base OP. El número 7 no miró a Lu Feng y los demás, sino que tomó directamente la cabeza del número 18, extendió su mano y la insertó directamente en la cabeza del número 38. Cuando retiró la mano, apareció en su mano otra criatura parecida a una medusa, que era el cuerpo original del no. 18. Todos en los alrededores de OP base no pudieron evitar sentirse un poco nerviosos cuando pensaron en la situación anterior, y todos comenzaron a estar en guardia en caso de que esta medusa de repente se precipitara y se apoderara de sus cuerpos. El trío marciano bloqueó a Li Wan Ting directamente detrás de ellos y miró nerviosamente el cuerpo número 18. Sin embargo, su tensión no duró mucho, ya que el número 7 presionó directamente el cuerpo del número 18 contra su pecho. Luego, el cofre del no. 7 se abrió automáticamente, cubriendo el cuerpo del no. 18, y comenzó el proceso de devorar, después de que el no. 7 comenzó el proceso de devorar al no. 18, Xiao Wu y Qian 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 Xun también llegaron al cuerpo del no. 7. A su lado, ayúdalo a protegerlo. Desde que se hicieron al amargo no huyan Feng antes, además de Xiao Wu y los otros tres, estrictamente hablando, ahora no son humanos reales. Por lo tanto, Xiao Wu y los demás nunca habían tenido rencor contra el no. 7. Ahora que vieron que el no. 7 estaba a punto de llevar a cabo un procedimiento muy importante, tomaron la iniciativa de acudir a él. En la batalla de ahora, Xiao Wu y los demás realmente habían brillado. Con sus cuerpos de zombies, no tenían miedo de ser devorados por el devorador. Por eso han estado matando sin restricciones y, en el momento crítico, han salvado a muchos supervivientes de la base OPE. Pero en términos de la cantidad de enemigos asesinados, en la batalla de ahora, debería ser Xiao Wu y Qian, un tipo con el atributo de destrucción. Mientras su espada larga entre en contacto con el núcleo de la conciencia del devorador, será destruida instantáneamente, no hay necesidad de pensar en el poder del fuego, que aún debe quemarse durante unos segundos. Por lo tanto, cada vez que Xiao Wu y Qian veía a algún devorador, golpeaba directamente con su espada, comenzando desde su cintura derecha, moviéndose hacia su hombro izquierdo y finalmente golpeando su cuello. De esta manera, no importa dónde esté escondido el núcleo del devorador, esta espada lo matará. Entonces Xiao Wu y Qian simplemente estaba matando a uno de ellos en menos de un segundo, matándolos como locos, y los devoradores que murieron bajo su espada no tenían cadáveres enteros, rápido, rápido, rápido. Limpia el campo de batalla rápidamente, tal vez en la próxima batalla comenzará pronto. Lu Feng, Tan Otihan y otros comenzaron a comandar a los soldados de las dos legiones y otros sobrevivientes, y comenzaron a recolectar los cuerpos de los devoradores. Todas estas son una gran cantidad de energía vital. Incluso si no pueden absorberla directamente, Hou Yan Feng definitivamente la necesita. Por lo tanto, todos los cadáveres de los devoradores deben ser recogidos y transportados de regreso al Jardín de Agua Azul. Hace una hora, continente Nanzhou. Broadward no. Siete estaba parado en la playa con las manos detrás de la espalda, mirando el mar frente a él. Debido al físico especial del devorador, básicamente no había una gran diferencia entre el mar y la tierra para ellos. Después de entrar al mar, pueden aplanar sus cuerpos y nadar en el mar como peces, y no necesitan oxígeno. No sé por qué, pero desde esta mañana, él no. Siete se ha sentido incómodo y el sentimiento siniestro en su corazón se vuelve cada vez más pesado. Siempre sintió que su ataque a este planeta no sería muy fácil. Pero él fue el único que se sintió así, o en otras palabras, fue el único que se tomó este sentimiento en serio. Pero pensando en los mensajes enviados por los tres aviones de combate antes, los Broadwars en los tres continentes enviaron mensajes de que todo iba bien, y básicamente dijeron que los enemigos frente a ellos podrían ser eliminados en 20 días. En cuanto al continente Nanzhou, él no. Siete también envió al ejército de 500.000 devoradores que se quedaron aquí para registrar el lugar cuidadosamente, pero no se encontró ninguna anomalía. No hay otros continentes en este planeta, entonces, ¿de dónde vino esta siniestra premonición? Él no. Siete miraba fijamente el mar sin comprender, pensando constantemente en su corazón, pero nunca encontró nada malo allí, sin embargo, el sentimiento de inquietud en su corazón se volvió cada vez más serio, no sé cuánto tiempo tomó, pero no. Siete, que estaba orgulloso, su cuerpo se sacudió repentinamente e inmediatamente giró la cabeza y miró en dirección al continente Nanzhou. En este momento, la espada larga de Kyuhian atravesó la cabeza del no. Diecinueve, matándolo por completo, ¿qué? El no. Diecinueve, cayó. El no. Siete miró con incredulidad. Mirando en dirección a Nanzhou continente, exclamó. ¿Cómo, es esto posible? En la percepción del no. Siete, el continente Nanzhou es el continente más débil. Incluso si hay un problema, no debe considerarse que sea causado por el continente Nanzhou. En el continente, si fuera el continente Shizhou, el número siete sería más tolerante, porque ninguno de ellos sabía lo que se escondía en esa ciudad en el continente Shizhou, que era digno de la desesperada protección de los reformadores. Pero ahora, el problema surge en el continente Nanzhou, que originalmente se consideraba el más seguro, e incluso ha vuelto a reducir su fuerza militar. Especialmente el que murió fue el número diecinueve. Entre los tres Broadguards, el número dieciocho fue el más impulsivo. Si moría, debería ser el número dieciocho, ¿verdad? ¿Por qué el número diecinueve está realmente muerto ahora, y después de que enviaron la información de que todo era normal y que la base humana fue destruida en unos diez días? Rápido. Vuela en un avión de combate. Vaya al continente Nanzhou inmediatamente, busque los números diecisiete y diecinueve y pregunte qué está pasando. El número siete se dio la vuelta, señaló a un comandante devorador detrás de él y gritó en voz alta. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 672. El origen de los devoradores. Y tú, toma un avión de combate inmediatamente y llama a toda la gente de los continentes norte y oeste. Él no. Siete continuó señalando a los otros dos devoradores. Dijo el comandante. Señor. Nosotros, sólo tenemos un avión de combate aquí, recordó un comandante devorador en voz baja. Él no. Siete se quedó atónito por un momento, y luego recordó que cuando él no. Once regresó, ya había enviado a todos los luchadores, ahora, en realidad, sólo tiene un luchador aquí. Maldita sea. Maldijo el no. Siete en voz baja, luego lo pensó detenidamente, hizo un gesto con la mano y dijo, olvídalo. Iré al continente Dongzou para echar un vistazo en persona. Quédate aquí. Si la gente de los otros dos continentes. Cuando la gente regrese para preguntar sobre la situación, dígales que retiren a todos al continente Nanzou. Recuerda. Debes pedirles que los retiren a todos inmediatamente, no importa que tan lejos vayan, esto sea el caso. Después de que él no. Siete le advirtiera una y otra vez, se dio la vuelta y caminó hacia el avión de combate, él no. Siete no caminó rápido porque estaba pensando que la muerte del no. Diecinueve parecía bastante extraña. El continente más débil, la guardia de problemas cautelosa, ¿qué pasó en el continente Dongzou? ¿Estarán en peligro los otros dos Broadguards? ¿Están ahora luchando contra el enemigo que mató a diecinueve? ¿O estás intentando escapar? El número siete no sabía estas cosas, simplemente sentía que su cabeza estaba a punto de explotar. Al llegar al lado del avión de combate, él no. Siete se calmó un poco, luego abrió la escotilla del avión de combate y saltó. Justo cuando saltó a la escotilla, el cuerpo del no. Siete volvió a temblar, porque en el centro de su conciencia, el nodo de vida del no. Diecisiete volvió a desaparecer, el no. Diecisiete también está muerto, el no. Siete murmuró, ¿qué? ¿Qué hay exactamente en el continente oriental? ¿Por qué no pueden un millón de tropas y tres guardias de cría lidiar con eso? Después de que el número diecisiete también muriera, el número siete no voló inmediatamente un avión de combate al continente oriental. En cambio, se sentó entre los luchadores, como esperando algo. El número siete está esperando a ver si el número dieciocho también morirá pronto. Si el número dieciocho también muere después de un tiempo, significa que hay un enemigo muy poderoso para ellos en el lado del continente oriental. Si este es el caso, si vas allí precipitadamente, es posible que no puedas regresar incluso si tienes posibilidades de luchar. Pero ahora que los dos broadguards han caído, al número siete le preocupa dejar que el comandante devorador vuele un avión de combate para comprobar la situación. No importa si el comandante en jefe no puede regresar, la clave es que temen que la información que caigan sea inexacta. No es. Fueron esos comandantes devoradores quienes evaluaron el continente Dongzou como el más débil entre los tres continentes, por lo que enviaron el número mínimo de tropas. Pero ahora, algo le sucedió al continente que decían que era el más débil, y dos broadguards murieron uno tras otro. Este tipo de pérdida es probablemente algo que ni siquiera los broad están dispuestos a ver, porque significa que le tomará al menos otros dos mil años recuperar toda su fuerza. Aunque Broad tiene 22 guardias Broad, cada vez que uno de ellos cae, reducirá su límite superior de tropas en una vigésima parte. La fuerza máxima actual de Broad es de 10 millones. En otras palabras, si el millón de devoradores en el continente Shizhou muere, incluso si Broad viene aquí, no podrá reponerlo. Cuando el no. Siete estaba sentado en el avión de combate, esperando en silencio para ver si el nodo de vida del no. Dieciocho también se vendería después de un tiempo, estaba en el universo, corriendo hacia la madre de este planeta Nest, de repente se detuvo. En ese momento, el nido madre estaba a punto de pasar a través de un punto de superposición espacial, pero de repente se descubrió que el nodo de vida número 19 había desaparecido. Por supuesto, el nido madre sabía lo que esto significaba, por lo que se detuvo frente al punto de la pila espacial. El punto de superposición espacial es una existencia mágica y extraña en el universo. Ya sabes, el universo es tan vasto que nadie sabe dónde está el fin del universo y nadie sabe cómo surgió el universo. Y basándose en la distancia actual entre el nido madre y el planeta de Ouyangfen, incluso a la velocidad de la luz, se necesitarían millones de años o más para alcanzarlo. Si no existe tal superposición espacial, entonces Ouyangfen y los demás realmente no tienen que preocuparse, porque cuando Broad llega a su planeta, es difícil decir si su planeta todavía existe. Usar el espacio para acumular puntos es la mejor manera de viajar por el universo. Los puntos de superposición espacial ocurren cuando dos puntos espaciales a menudo se superponen en el universo, conectando instantáneamente dos lugares que originalmente estaban bastante lejos. Para dar un ejemplo simple, si hace clic en un punto en ambos extremos de una hoja de papel, entonces la distancia entre los dos puntos es equivalente a una distancia que es casi tan larga como una hoja de papel. Pero si doblas esta hoja de papel por la mitad para que los dos puntos se superpongan, entonces la distancia entre los dos puntos se volverá infinitamente cercana. Un punto de superposición espacial es una existencia similar a esta, que permite que un objeto que pasa por el punto de superposición llegue directamente a otro punto desde un punto. Por supuesto, no todo el mundo puede viajar fácilmente a través de un espacio tan superpuesto. Primero, debes encontrar el nodo espacial, lo cual no es difícil, porque después de que aparece el punto de superposición del espacio, aparecerá una entrada al punto de superposición, que parece un agujero negro. Lo más difícil es saber si este punto espacial conduce a la dirección que deseas tomar. Pero esto es muy simple para los Broad, porque ahora hay un ejército de devoradores y guardias Broad en ese planeta que él envió allí. Broad puede sentir su dirección, por lo que nunca se perderá en el universo, y también puede saber si el punto espacial frente a él puede ser utilizado por él. Pero ahora que Broad estaba en camino, de repente descubrió que uno de sus guardias Broad había muerto en ese planeta y no pudo evitar sentirse bastante enojado. Cada Broadward es una docena de piezas de Broad que han pasado por miles de años de arduo trabajo y son como sus hijos. Ahora uno de ellos murió tan rápido, especialmente porque Broadward también está relacionado con la cantidad de devoradores que Broad puede producir. Hay un límite en la cantidad de devoradores que el Broad puede crear, lo cual se estableció en sus genes cuando el fantasma cósmico creó el Broad para cazar humanos por sí mismo. Eh. Lo que dijo el tercer maestro en aquel entonces era correcto. El devorador era de hecho un perro creado por el fantasma cósmico para ayudarlos a cazar a la raza humana. De Broad es una criatura creada por el fantasma cósmico mezclando sus propios genes con los genes de la raza humana y los genes de criaturas de otro planeta llamado Namek. El fantasma cósmico mismo puede tragar fuerza vital, y la raza humana era una raza muy poderosa en el universo en ese momento. En cuanto a los Namekianos, tienen una capacidad de autocuración milagrosa. El fantasma cósmico utilizó los genes de estas tres poderosas criaturas y los mezcló para crear el nido madre. Sin embargo, más tarde descubrieron que Broad parecía ser demasiado poderoso, tan poderoso que era incluso más aterrador que ellos. Este nido materno ha heredado la capacidad devoradora del devorador, el método de la raza humana para criar a la descendencia y la milagrosa capacidad de autocuración del Namek. Especialmente la capacidad de gestación de la raza humana, las personas tragadas pueden usarla infinitamente para construir un gran ejército en un corto periodo de tiempo. Además, el devorador que dio a luz casi no tenía debilidades, con las que ni siquiera el fantasma cósmico podía compararse. Los fantasmas cósmicos son como los humanos. El corazón y la cabeza son lugares fatales. Una vez que reciben un golpe fuerte o se dañan, morirán. Los devoradores obviamente no tienen esta debilidad. Mientras no se destruya su núcleo de conciencia que puede transferirse a todas partes, nunca serán asesinados. Esto hizo que Cosmic Ghost también sintiera una sensación de crisis, para evitar que Broad se volviera demasiado poderoso y fuera de su control mientras los ayudaba a encontrar la raza humana. Los fantasmas cósmicos tienen algunas cadenas genéticas en los genes de la prole que se utilizan para controlar la cantidad de devoradores producidos por la prole, de modo que la prole tiene un cierto límite superior en la cantidad de devoradores que puede producir. Y la razón por la que la fuerza máxima de Broad de repente ha aumentado tanto es porque los fantasmas cósmicos dejaron un sello en sus genes. Este sello se liberará cuando el nido madre descubra humanos, elevando así el límite superior en gran medida y usándolo para matar humanos. Debido a que el fantasma cósmico sabe cuán poderosa es la raza humana, si solo hay un millón de devoradores, no hay absolutamente ninguna manera de representar una amenaza suficiente para la raza humana. Pero les es imposible elevar mucho el límite superior o elevarlo. Porque si a la prole del devorador se le permite crear devoradores sin límite, será una crisis para todo el universo. Aunque la Broad fue creada por el fantasma cósmico, si el fantasma cósmico y el devorador tuvieran una batalla decisiva de vida o muerte con una fuerza comparable, el fantasma cósmico sabía que definitivamente no serían el oponente del devorador. Por lo tanto, no solo en términos de cantidad, el fantasma cósmico ha restringido el nido de la madre devoradora, sino que también ha restringido su uso de armas de largo alcance. Por lo tanto, los devoradores no solo no pueden atacar desde la distancia, sino que incluso los aviones de combate o las naves espaciales creadas por Broad no tienen la capacidad de atacar desde la distancia. Después de que se impusieron estas dos restricciones, el fantasma cósmico pudo dejar que la prole del devorador partiera con seguridad para encontrar a su enemigo, la raza humana. De esta manera, incluso si Devourer Broad no quiere ser controlado por ellos, podrán lidiar con eso. El número es limitado, junto con la incapacidad de usar armas de largo alcance, y debido a que la capacidad devoradora del devorador en sí es un género heredado del fantasma cósmico, el fantasma cósmico es inmune a este método de ataque. Solo tales devoradores pueden el fantasma cósmico estar seguro de que podrán controlarlos para siempre. Capítulo 673. Pesca. En cuanto a Broad, tiene una gran sabiduría y por supuesto sabe que si se atreve a desobedecer las órdenes de su amo, definitivamente morirá miserablemente. Ahora solo espera destruir con éxito el planeta humano descubierto esta vez, de modo que si su maestro está contento, pueda conservar su fuerza militar máxima actual para siempre. De esta manera podrá volverse más poderoso, debes saber que esta es la primera vez en tanto tiempo que descubra rastros de humanos. Broad nunca ha visto humanos, pero los conoce muy bien. Cuando fue creado por primera vez, Cosmic Ghost implantó información sobre la raza humana en su memoria. Sabía lo poderosos que eran los humanos, así que después de que se abrió el agujero de gusano, no dudó en correr riesgos y teletransportó a los 10 Broadwars y a la mayor parte del ejército devorador a ese planeta. Luego emprendió su camino, dirigiéndose hacia el planeta, con las coordenadas podría llegar al planeta lo más rápido posible. Ahora lo que Broad quiere en su mente es llegar a ese planeta lo antes posible y destruirlo por completo antes de que llegue su amo. Después de enterarse de la existencia de la raza humana, Broad siguió la orden del maestro y envió la información sobre el descubrimiento de la raza humana y las coordenadas del planeta de la raza humana a su maestro. De Broad sabe que su maestro definitivamente irá a ese planeta después de obtener la información, pero ahora simplemente no sabe cuánto tiempo le tomará al fantasma cósmico más cercano a ese planeta llegar a ese planeta. Porque navegar por el universo en realidad tiene poco que ver con la distancia, porque si tienes suerte y encuentras una superposición espacial adecuada, podrás alcanzarla rápidamente. Por lo tanto, aunque recibió la noticia primero, si el fantasma cósmico tiene suerte, es posible que llegue antes que él, o incluso que el fantasma cósmico ya haya llegado al planeta. Si el fantasma cósmico llega primero, es posible que no tenga mucho crédito y su límite de tropas recién abierto puede sellarse nuevamente. Esta es la razón por la que Broad corre tanto riesgo y envía tantas tropas. En su opinión, sería mejor si los devoradores a los que se teletransportó pudieran acabar con todas las criaturas de ese planeta. En este caso, incluso si su maestro, el fantasma cósmico, llegara al planeta antes que él, todavía se consideraría que hizo una gran contribución. Inesperadamente, en su propia conciencia, el nodo de vida del no. 19 desapareció repentinamente, sólo hay una posibilidad, es decir, el no. 19 haya sido asesinado por humanos u otras criaturas. El nodo de vida es diferente de la marca de cría. La cría utiliza la marca de cría para controlar y sentir al devorador. El nodo de vida tiene una sola función, que es saber inmediatamente cuando la otra parte muere. Incluso Li Jingning todavía tiene nodos de vida en la conciencia de Broad, por lo que Broad también sabe que su príncipe no está muerto. Es sólo que el nodo de vida no tiene una función de seguimiento y el nido madre no puede usar el nodo de vida para rastrear a Li Jingning, por lo que sólo ahora se descubrió el planeta. De lo contrario, tal vez no mucho después de que Li Jingning llegue a este planeta, el nido madre lo seguirá. Si ese es el caso, puede ser algo bueno para Wu Yanfen, porque en ese momento aún no había nacido, por lo que no tendría que experimentar esto. Después de esperar un rato en la entrada del punto de superposición espacial, el nido madre descubrió nuevamente que el nodo de vida del número 17 también había desaparecido. Después de saber que había perdido a dos Broad Guards, Broad dejó de esperar y pasó directamente por la entrada del punto espacial para continuar su viaje. Durante el período de espera inicial, Broad sólo quería confirmar cuán poderosos eran los humanos en ese planeta. Si ningún Broad Guard muere después de la muerte del no. 19, entonces es posible que el enemigo no sea particularmente poderoso. En cuanto al número 19, puede que haya sido un accidente o un descuido demasiado grande lo que le provocó la muerte. Pero ahora, con dos Broad Guards muriendo uno tras otro, Broad está seguro de que debe haber un enemigo poderoso en ese planeta. Por lo tanto, debe correr a ese planeta lo antes posible. La velocidad actual de la cría no es su velocidad más rápida, pero para alcanzar su velocidad más rápida, necesita consumir mucha energía vital. Han pasado decenas de miles de años desde la creación del nido madre. En las últimas decenas de miles de años, Broad y sus propias legiones han limpiado innumerables planetas y acumulado cantidades astronómicas de energía vital. Esta energía vital probablemente sea suficiente para que Broad cree un ejército de miles de millones. Sin embargo, tal vez porque ha heredado los genes de la raza humana, incluso si el nido materno tiene tanta energía vital, no está dispuesto a desperdiciarla fácilmente. Pero ahora que se ha confirmado que el planeta humano está en problemas, el nido madre ya no se atreve a ahorrar energía vital, luego de pasar por el punto espacial, inmediatamente comienza a consumir energía vital y comienza a avanzar a toda velocidad. Originalmente, el nido madre ralentizó su progreso después de transportar a la mayor parte del ejército a través del agujero de gusano. Porque esto puede ahorrar mucha energía vital. De todos modos, sus propias tropas han sido enviadas allí. Mientras eliminen a los humanos de ese planeta, incluso si no llegan, el crédito no desaparecerá. Pero las cosas son diferentes ahora. Si todos esos Broadwars mueren allí, entonces el límite superior de las tropas que finalmente aumente se reducirá severamente nuevamente y tomará al menos 10.000 años recuperarse por completo. Esto es inaceptable para la cría, pero incluso si comienza a avanzar a toda velocidad, la cría todavía está un poco ansiosa. Porque incluso a su velocidad actual, tardaría al menos 4 o 5 meses en llegar a ese planeta. Lo que no sabe ahora es si sus Broadwars podrán aguantar hasta que él llegue. Lo que es más importante es si podrá luchar contra los enemigos allí después de su llegada, de lo contrario, incluso podría caer en ese planeta. Pero debido a la orden del fantasma espacial, incluso si conocen el peligro, deben correr hacia Broad lo antes posible. Debe haber una batalla de todos modos, así que intenta llegar hasta la cría mientras todos los guardias aún estén vivos. En ese caso, puede invertir más tropas al mismo tiempo. Sin embargo, lo que da cierto consuelo a los Broadwars es que después de las muertes de los números 17 y 19, no ha habido otra muerte de un guardia Broad desde hace algún tiempo. Parece que los Broadwars restantes se están escondiendo o han estabilizado la situación. Broadsmest no sintió la muerte del No. 18, por supuesto porque, en el campo de batalla en Opebase, el No. 7 aún no había completado su proceso de devoración. El cuerpo del No. 18 aún no ha sido tragado por completo, por lo que su conexión con el Nodo de Vida, naturalmente, no se ha interrumpido. Sólo cuando el No. 7 complete todo el proceso de devoración y el No. 18 esté completamente muerto, su Nodo de Vida desaparecerá, anunciando su muerte. Al ver al No. 7 devorar el cuerpo del No. 18, Li Jingning frunció el ceño y luego miró a Lu Feng, quien estaba ordenando a todos que limpiaran el campo de batalla. Lu Feng. Eliges otro equipo, todos deben ser de tipo fuego. Y sigue, iré a la ciudad de Jianguan y trataré de elegir aquellos con fuerte fuerza física. Cuanto más, mejor. Cuando Lu Feng escuchó las palabras de Li Jingning, no preguntó por qué y gritó en voz alta. Superpoderes de fuego, aquellos con fuerte fuerza física, ven aquí, me reuniré aquí. Tan pronto como salieron las palabras de Lu Feng, los soldados de las dos legiones que las escucharon también gritaron juntos como de costumbre, y la orden de Lu Feng se extendió rápidamente por todo el campo de batalla. Pronto, un grupo grande y oscuro de personas se reunió frente a Lu Feng, un total de 50 o 60 mil personas. No tantas. 10 mil personas son suficientes. Li Jingning miró a estas personas y luego dijo. Instructor. ¿Vas a...? Preguntó Duan Lei rápidamente mientras Lu Feng contaba el número de personas. Cuando un Broadward muere, todos los demás Broadwars lo sabrán. Incluso los Broadward que están muy lejos en el universo también pueden sentirlo, explicó Li Jingning. Cuando un Broadward muera en nuestro continente, otros Broadwars lo sabrán. El devorador definitivamente vendrá a comprobarlo. Llevaré a alguien para que lo compruebe. Si una persona de nivel Broadward viene a comprobarlo en persona, tal vez podamos pescar otro pez gordo. Ustedes que se quedan aquí aunque deben tener cuidado. La ciudad de Jianguan es el punto de aterrizaje más cercano al continente Nanzhou, pero definitivamente volarán aviones de combate para echar un vistazo. Por lo tanto, es posible que no necesariamente vengan de la ciudad de Jianguan. Si ves un avión de combate volando el devorador no tiene ataques de largo alcance, así que no tienes que preocuparte. Li Jingning sabía un poco sobre la razón por la cual el devorador de largo alcance y los ataques estaban restringidos, por lo que no tenía miedo de que después de irse, el devorador atacara nuevamente. Se han realizado mejoras en esta área. Además, Devourer nunca había usado ataques de largo alcance en batallas anteriores, por lo que Li Jingning ciertamente tenía más confianza. Está bien. Lo entiendo. Duan leí asintió y dijo. Está bien. Entonces me iré primero. Debes tener cuidado aquí. Los llevaré a los tres, pero Kyujian se quedará contigo. Junto con Xiao Wu y los demás, el poder de combate de alto nivel aquí debería ser es suficiente, dijo Li Jingning, luego llamó al tercer niño y tomó la delantera hacia la ciudad de Jianguan. Aunque Li Jingning confiaba en matar solo a Broadward, no estaba seguro de si habría devoradores del nivel Broadward allí para comprobarlo. El devorador definitivamente vendrá. Si los tres guardias de Prole están muertos, el devorador de allí no puede ignorarlos. Pero no estaba claro si vendrían guardias de cría y cuántos de ellos vendrían, por lo que Li Jingning tuvo que traer al tercer hijo con ella. Porque no importa cuántos Broadward vengan, Li Jingning tiene la intención de asegurarse de que nunca regresen. Con la ayuda de los tres pequeños, más los diez mil guerreros guardianes, incluso si hay tres o cuatro Broadward, Li Jingning tiene la confianza para luchar contra ellos. Capítulo 674. Caer en una trampa. En cuanto a lo que dijo Li Jingning antes, la otra parte no puede ir a la ciudad de Jianguan y venir directamente aquí. Hay tantos guerreros aquí, que son suficientes para matar a la guardia de Broadward. Después de todo, es imposible que Broadward venga con un gran ejército esta vez, porque es imposible que grandes naves espaciales atraviesen el agujero de gusano y, como máximo, solo pueden ser algunos pequeños cazas. Por lo tanto, cuando la Broadward descubriera lo que estaba pasando aquí, ni siquiera se atreverían a atacar y se irían directamente. Después de que Li Jingning se fue, Duanlei inmediatamente llamó a todas las superpotencias de tipo fuego convocadas por Lufen hace un momento y las dividió en equipos de más de cien mil personas. Luego llamó a Tanautian y a otros y les pidió que se dispersaran por el campo de batalla con algunas personas que lo felicitaban. Y su misión no es más que una, la masturbación. Mientras se descubra el avión de combate del devorador, no hay necesidad de dudar. Mientras entré en el alcance, miles de personas inmediatamente enfocarán su fuego para derribarlo. El avión de combate del día 17 fue derribado hace un momento y todos los soldados presentes pudieron verlo claramente, por lo que tenían algo de experiencia en esto. Además, todos tienen el mando asignado por Duanlei, por lo que básicamente, mientras aparezca un avión de combate dentro de su alcance, definitivamente no escapará. El número 7, que estaba sentado en el avión de combate, finalmente comenzó a actuar, cerró la puerta y puso en marcha el avión de combate. El pequeño avión de combate despegó y voló hacia la ciudad de Jianguan. Después de tanto tiempo, todavía no hay noticias de la muerte del No. 18, lo que deja al No. 7 algo confuso sobre la situación allí. Podría ser que cuando los números 19 y 17 murieron, también causaron grandes daños al enemigo que los mató, por lo que el número 18 pudo persistir hasta ahora. Pensando en esto, el No. 7 no pudo evitar sentirse un poco arrepentido, si ese fuera el caso, debería haber partido hace mucho tiempo y no debería haber esperado tanto. Por lo tanto, voló a la ciudad de Jianguan aún más rápido. Nunca ha estado en el continente Dongzhou, pero el comandante devorador ya le ha pasado el mapa de todo el continente a través de su conciencia. Y también sabía que el ejército que se dirigía al continente oriental desembarcó en la ciudad de Jianguan. Si se encuentran en peligro, probablemente se retirarán a la ciudad de Jianguan, de modo que cuando lleguen allí, podrán ver su propio ejército, si es que aún no están todos muertos. En ese momento, Li Jingning y los demás ya habían llegado a la ciudad de Jianguan. Después de entrar a la ciudad de Jianguan, Li Jingning miró por primera vez el pino marchito y muerto, luciendo un poco triste. Pero inmediatamente hizo un gesto con la mano y ordenó a todos que se escondieran en el edificio, se escondieran y esperaran sus órdenes. Lufen, por otro lado, se escondía con Li Jingning y, al mismo tiempo, había preparado sus propios poderes. Después de un tiempo, el avión de combate No. 7 apareció en el cielo, pero él No. 7 fue muy cauteloso. Pero, levantó el avión de combate muy alto y dio dos vueltas en círculo sobre la ciudad de Jianguan. Cuando descubrió que no había ningún devorador ahí abajo, el número 7 comenzó a sentirse mal. Porque conoce la ubicación de la base OP y también sabe dónde pelearon el día 17. Si aparece un enemigo poderoso, los tres guardias de Brod pueden utilizar el ejército del devorador para cortar a su propia reina y ser consumido por completo. Pero el número 18 aún no está muerto. A juzgar por la velocidad de su fuga, debería haber llegado aquí. Él No. 7 sólo levantó el avión de combate cuando volaba a la ciudad de Jianguan para evitar ser atacado. En el camino hacia aquí, había estado volando muy bajo. Si el número 18 estaba de regreso al continente Nanzhou, no había ninguna razón por la que no pudiera verlo. Y ahora, aunque volaba muy alto, todavía se podía ver claramente el avión abajo. Ha dado dos vueltas sobre esta ciudad, incluso si el número 38 se esconde aquí, debería haber visto su avión de combate y no seguirá escondiéndose. Además, si podemos llegar el día 18, no hay razón para escondernos aquí, es mucho más seguro ir directamente al mar y nadar de regreso que en la orilla. Todos saben por la información sobre la raza humana que en el agua, la raza humana no es el mundo, pero ellos son los devoradores y son más aptos para luchar en el mar que la raza humana. Especialmente ahora en la ciudad de Jianguan, el número 7 no ha encontrado ninguna presencia humana. Por supuesto, los Terran podrían estar escondidos, pero el número 7 no tenía la intención de arriesgarse a bajar la altura del avión de combate para detectar si había un Terran escondido debajo. Porque haya alguien o no, no tiene nada que ver con él. No está aquí para luchar contra la raza humana, solo quiere encontrar al número 18 y llevarlo de regreso. Al perder un Broadward menos, el Broad puede conservar más fuerza. Esto es lo más importante en este momento. Después de dos vueltas, el no. 7 piloteó el avión de combate y voló en dirección a la base OPE. El guardia número 7 ahora tiene una suposición, es decir, es posible que aunque el número 18 no murió, fue capturado por la raza humana. Como no conocía la existencia de Li Jingming y el número 7 en OPE base, no esperaba que el número 18 estuviera siendo devorado en este momento. Después de un tiempo, cuando el número 7 complete su devoración, conocerán la noticia de la muerte del número 18. Al ver el avión alejarse de la ciudad de Jianguan, el rostro de Li Jingming estaba un poco sombrío, no esperaba que la guardia de Broad que vino aquí fuera tan cautelosa y no les diera ninguna oportunidad. Por la forma en que piloteó el avión de combate, Li Jingming pudo decir que el piloto era un Broadward, pero como el número 7 volaba muy alto, Li Jingming no sabía cuántos Broadwards había en el avión de combate. Ahora, viendo al no. 7 volar el avión de combate en dirección a la base OPE, Li Jingming no dejó que nadie más saliera. Esperó hasta que el avión de combate desapareció de su vista, luego saltó, reunió a sus hombres y marchó hacia la base OPE. Porque Li Jingming no podía permitir que los guardias de cría en el avión de combate descubrieran que había una emboscada aquí, y de lo contrario, podrían darse la vuelta y huir. De todos modos, hay tanta gente en el campo de batalla, por lo que no deberían sufrir demasiado. Además, mientras el avión de combate sea derribado, no importa cuántos Broadwards haya en él, se quedarán aquí. Ahora están tomando la ruta secundaria de Broadward, sin dejarles ninguna posibilidad de escapar. El avión de combate pronto llegó al antiguo campo de batalla, y él no. 7 todavía empujó el avión de combate muy alto. Duan Leili vio el avión de combate desde una distancia muy lejana, pero simplemente dijo en voz baja por el intercomunicador. No le prestes atención hasta que entré en el alcance. No mires hacia arriba, finge no verlo. Debido a que aquí solo hay una muralla de la ciudad, aquellos que están limpiando el campo de batalla no tienen donde esconderse, por lo que Duan Leili simplemente pidió a los sobrevivientes de la base OPE que continuaran limpiando el campo de batalla generosamente, fingiendo que el avión de combate no existía. Los aviones de combate del devorador no emitían ningún sonido al volar, por lo que fingieron no verlos, lo cual no era demasiado obvio, porque después de todo, ahora estaban limpiando en serio el campo de batalla. Al llegar a la cima del campo de batalla, número 7 no pudo evitar sorprenderse. Con solo mirar el campo de batalla, se podía decir que su ejército de un millón de devoradores había sido completamente aniquilado. Pero el número 7 inmediatamente se olvidó de esto. Era solo un ejército de un millón. Mientras la guardia de Broad no muriera, no importaba cuantos otros devoradores murieran. Además, el guardia no. 7, que volaba un avión de combate, pronto descubrió la base OPE no. 7, que estaba devorando el cuerpo del no. 18. Sin embargo, debido a la distancia, el guardia N7 no pudo decir quién era el N7 en la base OPE. Sin embargo, el guardia no. 7 estaba seguro de que el tipo sentado en el suelo con las piernas cruzadas era un devorador. Aunque la apariencia de los devoradores es casi la misma que la de los humanos, los devoradores tienen sus propias formas únicas de identificarlos. El guardia no. 7 hizo flotar con cuidado el avión de combate en el aire, tratando de que los humanos de abajo no notaran la sombra proyectada por el avión de combate en el suelo, y luego rápidamente observó el campo de batalla. Pronto, el guardia no. 7 determinó que el único tipo sentado con las piernas cruzadas en el suelo era de su propia especie, y parecía haber sido capturado. Porque a su lado hay tres seres humanos protegiéndolo. Esos tres humanos son, por supuesto, Xiao Wu y los demás. Aunque están protegiendo al número 7 en la base OPE, desde arriba, parece que de hecho han rodeado a este tipo en el medio, no diferente de los guardias. Después de algunas dudas, el guardia N7 decidió intentar ver si podía rescatar al N-18 de abajo. Ahora la raza humana de abajo no lo ha notado, y solo hay tres razas humanas alrededor del número 18 protegiéndolo. La raza humana probablemente piensa que, dado que ahora están en su territorio, no temen que el número 18 escape. De esta manera, tiene grandes posibilidades de rescatar al N-18, siempre y cuando vuele sobre su cabeza y luego aterrice rápidamente. Luego conéctate a través de la conciencia, cuéntale de su existencia, déjalo saltar al avión de combate y podrán partir de inmediato. El guardia no. 7 no vio la escena donde el avión de combate anterior fue derribado, así que aunque sabía que las armas de largo alcance aquí eran muy poderosas, sintió que simplemente bajaría para recoger al N-18 y se iría de inmediato. En tan poco tiempo, y la gente de abajo no lo notó, definitivamente no derribarían su avión de combate con prisa. Por lo tanto, el guardia no. 7 voló el avión de combate directamente sobre el N-18 y luego comenzó a aterrizar con cuidado. Primero planeaba acercarse lo más posible al número 18, esperar hasta que las personas de abajo lo descubrieran, luego descender a toda velocidad, rescatar al número 18 antes de que esas personas pudieran reaccionar y luego irse de inmediato. Después de descender una cierta distancia, el guardia no. 7 finalmente determinó que el que estaba debajo era el no. 18. Entonces la idea de rescatarlo se hizo más decidida. La razón es muy simple, porque sintió la identidad del no. 18 en la base open no. 7. Esto no se puede fingir pase lo que pase. Además, la base open no. 7 era originalmente el devorador. El cuerpo del devorador, junto con el cuerpo del no. 18. No sólo eliminó las sospechas del guardia no. 7. Sino que también hizo sonar la sentencia de muerte para él. Capítulo 675. Emboscar al no. 7. Cuando el guardia no. 7 se arriesgó a bajar el avión de combate a una posición donde podía sentir el cuerpo del no. 18. Rápidamente descendió del avión de combate y al mismo tiempo se comunicó con el no. 18 con su conciencia, pidiéndole que saltara. Inmediatamente. El número 18 se encuentra actualmente en proceso de ser devorado y, aunque puede recibir la conciencia del guardia número 7, no puede responder. El no. 18 entendió que debía ser el guardia no. 7 quien sintió la muerte del no. 19 y del no. 17, y luego vino aquí para comprobar la situación, como resultado descubrió al devorador que estaba devorando su propio cuerpo. Además, el guardia N7 pensó que, el tipo que lo estaba devorando era él mismo, así que se arriesgó y bajó a rescatarse. El número 18 quería decirle al guardia número 7 que ese no era él y que no podía salvarlo, lo mejor era escapar rápidamente. Pero no pudo responder y solo pudo quejarse en secreto, sabiendo en su corazón que el guardia no. 7 también podría morir aquí por rescatarlo. Pensando que no solo los números 17 y 19 habían perdido la vida debido a sus propios impulsos, sino que ahora incluso el guardia número 7, que estaba lejos en el continente Nanzhou, en realidad viajó miles de millas para arrojarse a una trampa, el número 18 no pudo evitarlo, pero me siento muy arrepentido. Sin embargo, ya sea devorador o human race, no hay lugar en este mundo para que compren medicina para el arrepentimiento, por lo que ahora él no. 18 solo puede esperar en secreto que el guardia no. 7 pueda ver que algo anda mal temprano y hacer todo lo posible para solucionarlo. Escapar. Aunque el guardia no. 7 estaba usando su conciencia para comunicarse con el cuerpo del no. 18, la base esperanza no. 7, que estaba devorando al no. 18, no lo sintió en absoluto, ni siquiera notó la llegada del no. 7. El cuerpo del número 38 fue tragado por completo. Inesperadamente, la base open no. 7, que permaneció inmóvil, fue confundida por el guardia no. 7 para confundir a la raza humana, por lo que no lo miró ni hizo ningún movimiento. Porque el guardia N7 sabía que el N18 podía sentir la distancia entre él y él, y sabía cuándo sería el mejor momento para saltar incluso sin mirar. Por lo tanto, el guardia N7 no solo no sospechó, sino que en realidad admiraba en su corazón que el N18, que siempre había sido impulsivo, pudiera actuar con tanta calma en una crisis. No es de extrañar que haya podido sobrevivir hasta el final. Parecía que había hecho daño a este tipo antes. El guardia no. 7 pensó para sí mismo mientras miraba de cerca debajo de él, midiendo en secreto la altura en su corazón. El guardia N7 está midiendo la altura, y Duan Lei y los demás también están midiendo la altura, sin embargo, el guardia N7 está calculando si su altura es lo suficientemente alta como para que el N18 salte y se apodere del avión de combate. Duan Lei y los demás estaban calculando si sus poderes podrían atacar al avión de combate que descendía rápidamente. Hay que decir que el guardia no. 7 tiene mucha mala suerte. Si el no. 18 puede responderle, o si puede ser más cuidadoso y sentir el cuerpo que cree que es el no. 18, entonces podrá regresar a Nanzou, continente. Debido a que la distancia entre la comunicación de la conciencia es muy grande, al menos ya no está dentro del alcance de la superpotencia, y si el guardia no. 7 puede tener más cuidado al sentir el cuerpo del devorador debajo. Debe descubrirse que todavía hay un núcleo de conciencia devorador en este cuerpo, y este núcleo de conciencia todavía no tiene la marca del nido de la madre. Independientemente de cuál de estos dos puntos sea cierto, el guardia no. 7 puede escapar con anticipación antes de entrar en el alcance de los superpoderes a continuación. Pero ninguna de estas dos situaciones sucedió, por lo que el guardia no. 7 sufrió una tragedia, cuando sintió que la altura era aproximadamente la misma y estaba a punto de girar el avión de combate hacia un lado para encontrarse con el cuerpo que saltaba del no. 18, lo que estaba lo que estaba esperando no era el número 18, sino innumerables poderes de fuego. Bajo la orden secreta de Duanlei, las superpotencias de tipo fuego que pretendían llevar el cuerpo del devorador aquí dejaron caer a sus devoradores uno tras otro cuando Duanlei agitó su brazo y disparó un rayo hacia el avión de combate. El cuerpo del luchador todavía estaba en el aire, y lanzó un ataque contra el avión de combate que todavía estaba descendiendo en el cielo. En ese momento, innumerables poderes de tipo fuego se elevaron del suelo y volaron hacia el avión de combate pilotado por el guardia no. 7. Al mismo tiempo que lanzaron su ataque, más usuarios poderosos que estaban un poco más lejos también corrieron hacia aquí lo más rápido posible y luego lanzaron más poderes de tipo fuego al avión de combate, formando un grupo. Una enorme nube de fuego se lo tragó por completo. ¿Cómo podía saber el guardia no? 7 que los humanos en tierra habían descubierto su paradero hacía mucho tiempo, y que su avión de combate todavía estaba cayendo a una velocidad muy rápida y no tenía tiempo de reaccionar. Además, las habilidades de tipo fuego que golpearon su avión de combate esta vez fueron muchas veces más poderosas que las que destruyeron el avión de combate no. 17. Boom. En medio de un fuerte ruido, una enorme bola de fuego atravesó la nube de fuego compuesta de poderes sobrenaturales, voló de lado y luego cayó al suelo. La reacción del guardia no. 7 fue bastante rápida. Aunque quedó atrapado en el fuego por tantos poderes de fuego, aún logró controlar el avión de combate y salió corriendo de la nube de fuego formada por los poderes. Después de que el avión de combate se estrellara, el guardia no. 7 salió corriendo de la cabina, que había quemado un gran agujero, y trató de escapar. En ese momento, todavía se preguntaba por qué el número 18 no solo lo saltó y se fue con él, sino que ni siquiera le dio una respuesta. En su impresión, era imposible que el devorador fuera controlado por otras criaturas, especialmente porque el cuerpo actual del no. 18 no tenía nada que restringiera sus movimientos. Pero no importa cuál sea el problema con el número 18, el guardia número 7 no está dispuesto a prestarle atención ahora, porque en este momento, él mismo ya está atrapado en un asedio estrecho. Aunque el avión de combate voló en diagonal una corta distancia antes de caer al suelo, todavía estaba rodeado por los supervivientes de la base OP. Después de presenciar el ataque hace un momento, el guardia no. 7 no se atrevió a subestimar a la raza humana que lo rodeaba, que solo estaba en el séptimo nivel. Afortunadamente, en este momento estaba protegido por un avión de combate, de lo contrario, si tantos poderes de fuego lo golpearan directamente, probablemente sería aniquilado en el acto, sin que quedara ni un poco de ceniza. Sin embargo, a pesar de esto, el guardia no. 7 todavía estaba quemado por el poder sobrenatural y estaba en un estado muy avergonzado. Debido a que había tantos poderes de tipo fuego en este momento, se quemó un gran agujero en la cabina del avión de combate, y el hombro derecho del guardia no. 7 y una gran sección de su brazo también se quemaron. Para mantener el equilibrio del cuerpo y facilitar la próxima batalla, el guardia no. 7 tuvo que movilizar la energía vital de otras partes de su cuerpo para reparar el cuerpo perdido. Entonces, el actual guardia no. 7 parece más pequeño que antes, pero espero que nadie en la base lo haya visto y, por supuesto, nadie pueda sentirlo. Al ver que el guardia no. 7 estaba a punto de huir, todas las personas en el campo de batalla corrieron hacia él en ese momento, esta escena debe haber sido bastante espectacular vista desde el aire. Al ver que estaba rodeado de gente, el guardia no. 7 no pudo evitar negar con la cabeza en secreto, sabía que hoy probablemente iba a morir aquí. Debido a que había tantos seres humanos alrededor, incluso si todos fueran criaturas de nivel 5, le era imposible escapar, especialmente porque también sabía que había una gran cantidad de elementos de fuego fuertes entre estos seres humanos. Y esto es exactamente lo que los frena. Sin embargo, el guardia no. 7 no tenía la intención de quedarse quieto esperando la muerte, incluso si no pudiera escapar, al menos tendría que agarrar a algunas personas para que lo apoyaran. Miró a su alrededor y luego corrió en una dirección sin dudarlo, corriendo directamente hacia la raza humana que lo rodeaba. Porque sabía que si estaba rodeado en el medio y esos humanos volvían como lo hicieron ahora, definitivamente caería en el acto. Es por eso que aprovechó el cerco que se estaba formando y antes de que estos humanos tuvieran tiempo de atacarlo, y corrió directamente hacia la multitud. En este caso, la escena de ahora no sucedería. No creía que la raza humana quemaría a la misma especie a su alrededor junto con él solo porque quería matarlo. El movimiento del guardia no. 7 fue realmente inteligente, pero de alguna manera subestimó el coraje de los humanos en Opebase. Al ver al guardia no. 7 correr hacia su lado, los sobrevivientes de este lado no solo no se retiraron, sino que también corrieron hacia el guardia no. 7. La mayoría de estas personas son supervivientes comunes y corrientes que, después de experimentar una batalla anterior, finalmente empezaron a parecer guerreros. Es una lástima que todavía no tengan suficiente experiencia en el trato con el devorador. Si son guerreros guardianes, intentarán retirarse tanto como sea posible, mantener la distancia entre ellos y él y usar sus habilidades para atacarlo en el momento. Mismo tiempo. Porque estos sobrevivientes corrieron directamente hacia la guardia no. 7. Lo que hizo imposible que otros usaran ataques sobrenaturales. No importa si el más cercano a él es un guerrero o guardián, cooperan tácitamente entre sí, por lo que no hay necesidad de preocuparse por lesiones accidentales. Pero cuando el guardia no. 7 está rodeado de supervivientes comunes o guerreros de la esperanza, ni siquiera los guerreros guardianes se atreven a actuar fácilmente. También se debe a que Duanlei transfirió a los guerreros guardianes hace un momento, por lo que sólo hay estos sobrevivientes ordinarios en la periferia, y no hay guerreros guardianes en el medio. Y ahora Huyanfen y Li Jingning no están aquí, y él no. 7 está en el momento crítico de devorarlo, por lo que nadie puede decirles dónde está escondido el cuerpo que protege al no. 7 en su cuerpo. Después de que el guardián no. 7 se abalanzó sobre la multitud, inmediatamente lanzó un ataque. Agarró directamente al sobreviviente más cercano y luego comenzó a devorarlo. El rostro del sobreviviente comenzó a envejecer rápidamente. El sobreviviente originalmente se estaba preparando para atacar al no. 7, pero debido al dolor severo, no pudo activar sus poderes en absoluto y sólo pudo dejar escapar un grito estridente, la miserable situación de este sobreviviente no asustó a los otros sobrevivientes. En cambio, se lanzaron hacia adelante y, a una distancia tan cercana, activaron descaradamente sus poderes de fuego. Inumerables llamas volaron nuevamente, no sólo envolviendo al guardián no. 7 junto con el sobreviviente en su mano, sino que incluso los sobrevivientes en el círculo a su alrededor que emitieron poderes sobrenaturales también se vieron afectados por los poderes sobrenaturales emitidos por él y sus compañeros. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.